aquí lo tenemos señores vamos a comenzar código lioko espérense que me falta pinchar la escena en tiktok evidentemente ole ahora 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 sí ahora sí aquí está a veces sale la escena en tiktok porque hay veces que tarda un montón la escena de tiktok en ponerse ahora eso es perfecto perfecto bienvenida daniela bienvenido a que van entrando al directo bienvenido a todos los que estén por twitch por youtube evidentemente por todos los sitios aquí lo tenemos señores código dioko de la nintendo de ese juego del año 2007 vamos a comenzar este juego ya yo simplemente creé una partida y me hice la primera misión para comprobar que en game todo bien y demás así que vamos a disfrutar de este juego al igual que hicimos con el jonath de la nintendo de ese pues vamos a intentar evidentemente hacerlo completo este juego a priori es más corto que el jonath brother de la nintendo de ese así que vamos a ver cuántos directos nos dura este juego vamos allá vamos a comenzar con una nueva partida varios yo tengo una abajo que es la dt que hice simplemente la primera misión de todas no he hecho absolutamente nada más así que vamos al lío nueva partida ponemos aquí no sé si era sólo tres letras no se podía poner más y ponemos y malex vale y para adentro que comience en la historia de código lioko de nintendo de ese no sé si este es el mismo vídeo de introducción creo que sí vamos a dejarlo y vamos a escuchar la música y y y y y y Vale, era el mismo vídeo efectivamente Capítulo 1 Capítulo 1 De este videojuego Esto es como el Yona Brothers, evidentemente va a haber Mucho texto, muchas conversaciones Pero lo bueno es que O lo que espero al menos que no sean tan Cringe como la del juego de los Yona A ver Oye Ulrich Tengo que enseñarte algo genial He programado este juego que sigue nuestras aventuras Genial, tengo ganas de probarlo ¿Cómo se juega? Aquí es tutorial básicamente El tutorial está preparado Para usar lápiz táctil y la pantalla táctil Para la mayoría de las acciones se pueden realizar Con el panel de control O sea con la cruceta que en mi caso es el joystick Y el botón A Vamos a hallar un vistazo Muévete tocando ligeramente la pantalla En la dirección en la que quieras desplazarte O utilizando la cruceta Cuando hayas terminado vuelve conmigo Cuando el icono del Icono de contexto Un poco repetitivo esto Cambie a un globo de conversación Tócalo o pulsa el botón A Y seguiremos hablando Esto es tutorial Básicamente controles Controles Básicamente me podría mover así Con el ratón en este caso O con el joystick Yo evidentemente Para todo lo que pueda utilizar el mando Voy a utilizar el mando porque no es más Entonces Nada Vamos a hablar con Jeremy de nuevo Fácil ¿no? La casilla con el icono que acabas de utilizar Es el icono de contexto Manténlo vigilado Te diré que puedes hacer en algunos sitios Perfecto También puedes examinar objetos Ves aquella nota de allí Prefiere a la que está en el corcho Ponte a su lado y toca el icono de contexto O el botón A Cuando el icono cambia Echa un ojo y vuelve a hablar contigo Arriba como pueden ver también sale un minimapa Esto nos servirá evidentemente para Más cosillas a lo largo del juego Entiendo que tendremos que Pasar por diferentes zonas del instituto Aquí nos sale el iconito del ojo Para poder abrir la nota Tareas pendientes de Jeremy 1. Enseñar el juego código Lyoko a Ulrich Llevar un sándwich a Dani Y conseguir el nuevo CD de Subsonics Vamos a hablar con él Bien También puedes recoger algunos objetos Cuando el icono de contexto Cambie al icono coger Tócalo o pulsa el botón A Y el objeto se guardará en tu inventario ¿Qué pasa Leo? ¿Desde cuándo hay un juego de estos? Pues desde el 2007 tío Yo es que es la primera vez Que me lo voy a jugar Que yo soy muy fan de código Lyoko De cuando era pequeño Y me voy a jugar el juego tío Es extraño Y curioso Pero sí, sí Y de hecho también hay uno de Play 2 Que también me lo jugaré La verdad Nunca me lo he pasado Tampoco el de Play 2 Y le tengo ganas la verdad Voy a darte una llave Toca el icono de contexto O el botón A para cogerla Evidentemente O sea estos packs Iban básicamente lo mismo Pillas la llave Y vamos a abrir ahora el armario Puedes acceder al inventario Tocando el icono de inventario Que está junto al icono de contexto O pulsando el botón X Fácil Aquí abrimos el inventario Y vemos absolutamente Bueno, el inventario da para 4 objetos O sea que tampoco da para mucho Pero ahí está el inventario Es tan fácil que hasta odd podría ser Usar los objetos del inventario Es algo distinto La llave que te di Abre ese armario Camina hasta el armario Y cuando veas el icono de la llave Tócalo Así abrirás el inventario Y cuando lo tengas abierto Selecciona la llave Sencillito Venimos aquí al armario Y seleccionamos la llave Así se usan las llaves Si no puedes usar un objeto O escoges uno equivocado No pasará nada ¡Ojo! ¡Ojito! Muchas gracias A ver un segundo No lo he visto Leo, muchas gracias por seguirme Muchísimas gracias Bienvenido Bienvenido, bienvenido Muchísimas gracias Grande, grande Vale No perdemos los objetos Si nos equivocamos Así que Estupendo ¿Recuerdas cómo se cogen los objetos? No, coge el sándwich Del armario Y tráemelo Atento el icono Aquí pillamos ahora El sándwich Y se lo entregamos A Jerry Es casi igual que usar la llave Le daré el sándwich a Dani En el almuerzo No sé cómo puede comer esas cosas Gil, ponía algo que era Como que era de hígado O algo así Bueno, eso es todo por ahora Por ahora Avísame cuando estés en Lyoko Te enseñaré otras cosas Que necesitas saber ¡Ojo! Hola tíos ¿Qué hacéis? Hace muy raro hablar en Haceis No, es un rato Le estaba enseñando a Ulrich Un juego que he hecho Parece genial ¿Qué tipo de juego es? ¿Salen monstruos como en Dr. Shrank? Te pareces a Odd En realidad Salimos todos en el juego ¿Puedo probarlo? Creo que tenemos más Cosas más importantes que hacer Aelita se ha puesto en contacto Y dice que ha detectado Vibraciones en Lyoko Eso significa que Sean ha activado una torre Todavía no ha pasado nada raro Vale O sea, en este principio del juego Aelita no está en el mundo Real Sino que está todavía En el mundo virtual de Lyoko Y no ha sido Traída al mundo real Pero me preocupa Que pueda hacer una trampa Creo que Shanna Puede intentar borrar Mi disco duro Necesito hacer una copia De seguridad Antes que nada Ulrich ¿Puedes buscar un disco Y traérmelo? Vale Claro, Jeremy Creo que tengo uno En mi habitación Perfecto Gracias Por cierto Mira el mapa Tiene una marca Que indica a donde debe ir Esto es lo que ya comentaba Antes Que sale un mapa Cuando no salen las conversaciones Sale un mapa En la parte superior De la pantalla Básicamente A propósito De los botones R y L Tocar botón L Te mostrará Un mapa general Y el botón R Donde está Tu siguiente objetivo Tocar los dos botones A la vez Te mostrará La salida de la zona En la que estás Cuando un lugar Se enciende en el mapa Significa que hay algo Que hacer allí Puedes salir de una zona Tocando el icono de contexto Cuando el icono de la puerta Aparezca Básicamente Le doy al L Y aquí está el mapa En grande De todo el instituto Le doy al R Y sale el objetivo Que es básicamente Lo mismo Habitación de O Y Ulrich Que es donde debemos ir Y si pulso Los dos a la vez A ver si me lo pillan Sale una flecha En la parte inferior ¿Verdad? Sale una parte Una flechita En la parte inferior Que nos indica Que podemos salir Por esa zona ¿Qué pasa Mark? Si, también estoy streameando Ahí, si señor Si señor, si señor Desde hace poco La verdad Grande Crespo Guau, me encanta Esta serie de Código Loco De la Telerobidad De pequeño Tengo 23 años Literalmente, tío O sea, es que Yo este juego Nunca me lo he pasado Es la primera vez Que me lo estoy pasando Me he hecho simplemente Esta misión de tutorial Esta mañana Para comprobar Que el juego se veía bien En el emulador y tal Y Y nunca me he pasado el juego Así que Aquí estamos Para pasarnos el juego También hay un juego Para Play 2 Que es todavía Más Menos visto que este Porque este sí Que he visto más contenido En YouTube Pero del de Play 2 Apenas hay contenido Así que en un futuro También nos pasaremos El de El de Play 2 Que tiene muy buena pinta También Yo tengo 24 años Yo tengo 24 años Te llevo uno Te llevo uno Te llevo una Una cana de ventaja A ver Vamos a la habitación De Ulrich Que está básicamente Aquí Está una enfrente De la otra Y él aquí En uno de los armarios Tenía Aquí está Un disco de copia Efectivamente Y en el otro armario Creo que no es absolutamente Así que volvemos Y se lo entregamos A Jeremy Genial Has encontrado Un disco de copia ¿Puedo quedármelo? Sí Evidentemente Le entregamos El disco de copia Y Vamos a buscar Esa torre Parece que está En el sector Desierto De Lyon Deberíamos Desactivar esa torre Antes de que Shanna Empiece a causar problemas Ulrich Es hora de viajar A Lyon Perfecto No sabemos Que hay fuera Que hay Ahí fuera exactamente Así que Llévate a Yumi Y a Otro Les he avisado Y van de camino A la fábrica He preparado Unas coordenadas Cercanas A la torre Del sector desierto Vamos a la fábrica Y comenzaré La virtualización Ojito Esta transición Rollo como la serie Es que es la polla Es la hostia Perfecto Nos vamos a Los escáneres Es como la serie Con las transiciones Y todas las movidas Lo dejo completo Esto se puede saltar Pero lo dejo completo Evidentemente Porque coño Nivel completado Guardar y continuar Evidentemente Evidentemente Vamos a ver La primera Intervención Que ya esto Me lo sé Porque Lo jugué Para ver si se veía bien Y iba bien Y demás Así que yo esta movida Ya me la sé Seleccionamos a Ulrich Que de momento Es el único Que nos dejará Seleccionar Y aquí lo tenemos Ustedes lo ven Un poquito mejor Que yo Básicamente Lo ven un poquito Más pequeño Que yo Yo lo veo todavía Con los píxeles Un poco más Ampliado Pero bueno Se ve bien De todas formas Teniendo en cuenta Que evidentemente Es un juego De Nintendo DS Bienvenido a Lyoko Las cosas aquí Son algo distintas Así que presta atención Ahora el texto Está en la parte inferior Para moverte en Lyoko Debes usar Lo que es la cruceta Que en mi caso Es el joystick Del mano Prueba moverte Que ya esta movida Ya me la sé Con esto recogemos datos Estos cuadraditos Son datos Básicamente Son datos Que no sé su utilidad Pero hay que irlo Recogiendo Básicamente Bien La pantalla inferior Es un mapa Te ayudará a saber Por donde moverte La flecha del centro Indica tu posición Y orientación El símbolo de Lyoko Indica tu objetivo principal Tu estado se muestra En la esquina superior izquierda De la pantalla táctil Que básicamente Los puntos verdes son La vida Y los puntos amarillos Es como ¿Cómo se llama esto? Como el mana En los juegos de Yo que sé Los Elden Ring Y todas estas historias Como el mana Básicamente Para usar las habilidades Que se va gastando Y ya está ¿Ves? Punto de Lyoko Que es como un mana Y los puntos de vida Ahora usa el mapa Para llegar a la siguiente zona Ajá Sencillo Pueden ver el minimapa En la parte inferior Simplemente hay que moverse Y avanzar Los cuadrados brillantes Que vas a encontrar Son bits De datos Los verdes Recuperan puntos de vida Y los amarillos Poder Lyoko Los azules Puedes usarlos Más adelante Para comprar cosas Con el tiempo Tendrás suficientes Para comprar nuevos combos A cada personaje Desde el menú De descarga De la pantalla De selección de personajes Los combos Son muy poderosos Ciertos mortales Para algunos enemigos Vas a tener que averiguar El combo correcto Para derrotar Más rápidamente A cada enemigo Guay Guay O sea Es básicamente Una moneda Para tu ir Adquiriendo Nuevas habilidades Para los personajes En ese símbolo De Lyoko Podemos cambiar De personaje Aquí controlas Un personaje a la vez Pero puedes cambiarlo Cuando llegas A un punto de control Lyoko Como el que ves ahora Cuando el símbolo Lyoko Aparezca En el icono De contexto Tócalo Para que se muestre La pantalla de estado Te mostrará Los personajes De tu grupo Y te dejará Intercambiar Esta pantalla También se puede Descargar Los objetos Interesantes Para tus personajes Ahora toca La imagen De Ot Básicamente Vamos a cambiar De personaje Para utilizar A Ot Porque necesitamos A Ot Para escalar Esa parte de ahí Esto no lo puedo coger ¿Vale? Porque esto es Para coger Poder Lyoko Aquí explica un poco El poder Lyoko ¿Vale? Por eso lo he saltado rápido Y ahora Esto sí que lo tengo que hacer Con el ratón Pidamos a Ot Lo seleccionamos Ahí está La moneda del juego Eso Y ahora Voy a abrir estos datos Por aquí primero Al final Cuanto más cojamos De esto mejor Y ahora Ahí está Básicamente Mientras mantengo pulsado El botón de Lyoko En la parte inferior De la pantalla Le voy dando Hacia arriba Y él va escalando Ahí está Sencillito Y con esto Recuperamos el poder Que apenas ha gastado Ahora viene combate Cambia también La musiquita O sea Es que tiene Trae todas las vibes Estupendo Ahora lo divertido Pelear He programado Una pequeña lata Para que practiques Con un blanco Ten cuidado Si te hace mucho daño Serás desvirtualizado Y los demás Tendrán que continuar Sin ti Desde el último punto De control Que hayas activado Vamos allá Mientras lucha Usa los botones A y X Para atacar Y para realizar Un ataque Y para realizar Un ataque de carga Y el botón B Para defender Al atacar Apuntas al enemigo Más cercano Haz la prueba A ver si puedes destruir A esa lata Que las latas Entiendo que son Efectivamente Los escarabajillos Básicamente Ahí Perfecto Ahora saldrán más Andado ahí Ahora me puedo cubrir Así por ejemplo Tenemos todo Así que podemos avanzar ¿Te has dado cuenta De que el cortafuegos rojo Desaparece Cuando derrotas A todos los monstruos? Es un programa De bloqueo Conectado A los monstruos cercanos La única forma De destruir Los cortafuegos Es derrotando A todos los monstruos Que los protegen Así que si ves Un cortafuegos rojo Espera pelea Pasa a la siguiente zona Todavía me quedan Cosas que enseñarte Esta misión al final Un poco más lenta Porque es tutorial Evidentemente Estamos viendo Un poquito Todo Ahora vamos a cambiar A Yumi Vale Básicamente es lo mismo Cambio de personaje Mucho de esto A ver Al final es como Cuando me pasé El Jonas Brothers Son juegos de mucho texto Al principio Hay mucho tutorial Mucha Mucha explicación Y demás O sea que bueno Ves aquella roca De allí Parece que hay algo Oculto al otro lado Yumi Usa la tecla Lequinesis Para levantarla Acercate a la roca Y presiona el icono De contexto De la pantalla Táctica Puedes moverla Con el joystick Del panel de control Básicamente Pero no te quedes debajo Si el poder Lyoko Se agota Básicamente Levantamos Y pasamos Facilito Adelante Yumi Es bueno observar A tu alrededor En todo momento Lucas te sabe Cuando puedes encontrar Una rota secreta Si salen dos chats Porque tengo El antiguo puesto Que no me he acordado De quitarlo Porque El que tengo O sea yo estoy usando El social stream Que es el actual El que se queda fijo Y después uno Que a los segundos Se quita Que ese es el antiguo Que no me he acordado De eliminar Esa Esa fuente Así que Luego lo borro Así me acuerdo Y después lo borro Venga Perfecto Ahora creo que teníamos Otra zona de pelea Correcto Cuidado porque Con Yumi Si que noté Cuando lo Cuando probé esto Que Yumi A nivel de combate Más jodido Pero dos Porque Al final Es un movimiento Muy lento Tarda en Responderte Un poquito Vale Ahí Salen otras dos Recuperamos vida También Bloqueamos Ahí un poquito Vale Con Yumi Es bastante Más complicado El tema Del combate Ahora tenemos Que cambiar De nuevo De personaje Tenemos que Pillar a Ulrich Porque necesitamos El super sprint Para pasar el puente Básicamente No nos lo ha explicado El juego Pero lo va a explicar Ahora Vale Eso es una reserva De datos Es como un cofre Mágico Virtual secreto Contiene una buena Cantidad de bits De datos azules Ataca para abrirlo Esas plataformas Podrían conducir Algo interesante Pero es una trampa Se hundirán Cuando alguien Las pise Cualquiera Acepto Ulrich Utiliza tu habilidad El sprintar El super sprint Correrá tan rápido Que esas plataformas Apenas se moverán Acercate a la plataforma Mantén pulsado El icono de contexto Y mientras Te mueves Rápida y velozmente Entonces Vamos a esperar Y ahora Ahí está Perfecto Nueva zona de pelea Y Ahora si ya tenemos Más problemas Pero a hablar Vale Estas son las que explotan Estas son unas que explotan Vale Estas explotan solitas Perfecto Bien hecho De acuerdo Ya ha sido bastante por hoy Es hora de ir A desactivar la torre Buena suerte Ahora ha venido Una plataforma aquí Ahí está Al final Esta es la Misión que hice yo De tutorial Entonces Más o menos La tengo Más o menos Fresca Solo a élita Puede entrar Y desactivar Las torres llanas Ten cuidado Vas a tener que esquivar Y defenderte Con el escudo Aquí La seleccionamos Uy Me he puesto Descarga Ojo Vale Mira Aquí podemos ver Podemos ver Básicamente Es aumentarnos Vamos Ser más esponja Básicamente Ponernos más vida Mayor escudo Más poder Lioko Escudo móvil Vale 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 Ok Eso es algo Que no había visto Así que Ya lo Ya lo sabemos Lo que hay que ver Es cuánto cuesta Cada cosa Etcétera Etcétera Listo Perfecto Una vez dentro Tendrás que escaquear Al sistema Encontrando Las piezas Exactas Para completar La pieza Principal Mientras tanto Intentará hacer Un programa Para traerte A la tierra Ahí Adentro Ahora hay como un mini puzzle Me supone Ahí está Son estas dos Obviamente Obviamente Me imagino Que cuando vaya Más avanzando Será más complicado Este primero La verdad Que es una gilipollas Perfecto Nivel completado Guardar Y continuar Y a partir de aquí Ni puta idea A partir de aquí No tengo Ni puta idea Capítulo 2 No sé cuántos capítulos son La verdad Con los Jonas Brothers Si que los había mirado Eran 6 Aquí no creo que sean 6 Porque básicamente Porque ya hemos hecho el 1 Que no ha tardado Nada Entonces Entiendo Que igual son más Igual no Entiendo que serán más No hay tiempo Para eso ahora Vas a llegar tarde A clase Vale O sea Tenemos que ir a clase Ok Debería mirar Si Odd Y Ulrich Han levantado ya Aquí está Odd ¿Qué pasa genio? ¿Has oído ya El nuevo CD De Subsonics? Es increíble No hay tiempo Tengo 2 horas De ciencias hoy Estoy impaciente Si lo que diga Cerebrito Es igual que en la serie Los diálogos son Vamos Preferiría estar Atrapado en el hospital De los horrores Estás obsesionado Con ese programa ¿Dónde está Ulrich? Quería ver a Yumi Esta mañana Veo que estás desesperado Por ir a clase Así que adelante Te alcanzaré Muy bien Creo que no podemos Acariciar al perro Hubiera estado guapo Que pusiesen algo aquí Para acariciar al perro ¿Cómo se llamaba el perro tío? Kiwi ¿No? Creo Vale Hay que Bajar Nos vamos por aquí Está guapo Porque te tienes que hacer Todo el Camino Y tiene que ser Una de estas puertas No Esto vuelve para atrás Así que tiene que ser Por ahí Eso Y no hay nadie Creo que me estoy volviendo Lomo Esto es el Aula La aula El aula de matemáticas Hoy me toca ciencia Bueno ya tengo tiempo Voy a buscar a Ulrich Antes de ir a clase Vale O sea que Habrá que Volver Básicamente Hay que buscarle O sea que Ahora mismo Como tal Por aquí no puedo ir Si no está en la habitación Estará en otro lado O sea que Entiendo que Ahora que Claro Pero por aquí No hay más opciones A las que ir En realidad O sea que Habrá que ir Para acá Eso Vamos a hablar con esta Hola Jeremy ¿Has visto a Ulrich? Como no No va a preguntar Otra cosa Por lo que sea Creo que ha ido A ver a Yumi Este como buen Gilipollas Se lo cuento Que verán Esa chica Ahí está Vale Y Dos por ahí Y Están Cafetería No La cafetería No están Vale O sea que Estarán por aquí Eso Pero Y estoy dando patadas al aire A ver Ya sabes Hablándolo de siempre Padres Profesores Seguro que de eso Las fastidiosas hijas del director Acabo de ver a Sisi Te estaba buscando ¿Cuándo va a entender? Súper filosófico ¿Cuándo va a entender? Lo único que entiende Sisi Es lo que ve en el espejo Facts Quizá debería probar Será mejor que vayamos a ciencias Jeremy Ya debería estar abierto Nos vemos Yumi Y tal O sea que ahora es Volver para atrás Volvemos para atrás Está guay porque No es solo jugar en Lyoko Y ya está Sino Hacer vida en el instituto Obviamente es un poco Lo más pesado Pero Vale El aula de El aula de ciencia Aquí nada No me lo marca arriba tampoco Por aquí no me lo marca Obviamente por aquí no es Porque esto es Gimnasio Aula de ciencia Claro Ese edificio Yo no he llegado todavía Así que Hay que venir Por aquí Manda huevos Que me vaya a tardar más En hacer esto De las misiones de Lyoko Simplemente porque No me conozco El puto mapa La verdad que tiene huevo La cosa Es creo que Donde mismo estábamos Meternos en el edificio Que estaba en el fondo Creo que era por aquí Me suena que sería Ahí al fondo Sí Eso Correcto Y aquí Ahí Correcto Ahí Lo siento Hoy tenía previsto Ver un documental Pero parece que tenemos Un apagón Se cancela la clase Entonces voy a aprovechar Ese tiempo Para charlar con Ulrich Yot Vale Cuenta para atrás Ahora he cambiado La musiquita Guay ¿Qué le ha pasado A la señora Hertz? Ha habido un fallo eléctrico Se ha cancelado la clase Genial La mejor manera De empezar el día Ahora tengo tiempo de sobra Para jugar con el nuevo videojuego O escuchar lo nuevo De subsonics Quizás deberías aprovechar Para estudiar un poco Sí, sí Va a estudiar ahora El fallo eléctrico Es una señal De que necesito divertirme más Se divierte poco El chaval Se divierte poquito Me temo que Shanna Puede estar detrás de esto Sabemos que puede controlar La electricidad Puede llevar un vistazo Por la academia Tuve una sensación extraña Cuando quedé con Yumi En la entrada del parque Esta mañana Quizás tenga que ver Con el apagón Volvemos luego Vale Ya tenemos que investigar Para que no me deje salir Bueno, realmente aquí No tendría que Aquí no creo que tenga Nada que mirar ¿No? No sé ¿Puedo mirar algo ahí? No, no En algún momento Vendremos aquí Supongo Pero en algún momento Nada Se puede entrar A bastantes sitios Del Del mapa O sea, lo que es El instituto como tal De la serie Se puede entrar A muchísimos sitios Muchas gracias Roberto Por seguirme Bienvenido Pedro Bienvenido a todos Los que van entrando Se puede entrar A bastantes sitios De lo que es La serie Puertas de la academia Puertas de la academia Por aquí Por aquí no Puertas de la academia Está por aquí Hay que seguir Yendo para acá Y Por aquí Por aquí Si no Si Estábamos llegando A la entrada Eso sí La hostia De largo Esto O sea Para llegar un sitio Te vuelves loco Ahí está Te vuelves loco Para llegar a un sitio Yo también te digo O sea Lo más largo Fuera coño Lo más largo Es encontrar Donde tienes que ir Del instituto O sea No estoy ni en broma O sea Vamos a tardar Más con eso Que con Que con las misiones En Lyoko A ver Mi escáner Ha detectado Una torre Activada en Lyoko Aelita ¿Estás ahí? Aelita No está Se han bloqueado El programa escáner Y se ha ido La electricidad Y si no hay escáner No se puede ir A Lyoko A menos Creo que puedo usar Mi ordenador portátil Para piratear El hardware Del escáner Buena idea ¿Dónde está Tu ordenador portátil? Se lo preste a Ulrich Para estudiar Creo que está En la biblioteca Vale Ahora tenemos que ir Para la biblioteca Vale Biblioteca Arriba no Claro Al final Biblioteca 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 Es Por aquí Creo Provivirme Para allá Buenas Elvitico ¿Qué tal? Hoy no vamos a jugar Al MotoGP24 Pero muchas gracias Muchas gracias Por Por lo que me dices Tío Al final Los vídeos Están bastante bien Ya hay varios más Programados Para Los tengo ya Preparados Para subirlo Los próximos días Y La temporada Esta De la segunda temporada Esta de Moto3 Que vamos a hacer También la tengo Empezada Así que habrá más vídeos No te preocupes Muchísimas gracias Pero hoy no Hoy no toca Hoy no toca MotoGP A ver Vamos a movernos Por aquí Luego tenemos que ir Para acá No me equivoco Crucijada norte Pero creo que es aquí El edificio Si Correcto Bien Bien Nos vamos orientando Nos vamos orientando Bien Es que si No es un lío Vale Es para la derecha Pues está al revés Está por aquí Uy Pues no puedo entrar ¿Eh? No puedo entrar No sé si tengo que hablar Hablar con alguien Por aquí Ah no Es esta puerta Ah Pues la otra Me resaltaba También la biblioteca Es lo que he escondido El tío ¿Ha averiguado algo Más de la pago? Sí Evidentemente China está detrás De todo Necesito mi ordenador Portátil ¿Lo tiene? Claro Aquí está Vale Para ver que Tenemos el ordenador Portátil Y La batería Está casi agotada Necesitamos encontrar Otra fuente de energía Llama a Yumi Out Y diles que vengan rápido Vale Será mejor que intenten Encontrar otra batería Ahora tenemos que buscar Una batería El laboratorio Ojalá hay algo Aquí a lo mejor Tenemos que buscar Una batería ¿Y dónde Cuyo puede haber Una batería? Claro Esto es Hiper rando La batería Puede haber No puedo saber Tú dónde Pia Qué grande Es esto Joder Es que hasta La zona De esta De la 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 Fuera Coña El mapa Está Currado O sea Es la Puta Serie Puede entrar A todos Sitios Es una Barbaridad Sala De mando A lo mejor Aquí hay algo Esto es enorme Me parece Una Barbaridad Pasan Más Tiempo Vamos Vamos A pasar Mucho Más Tiempo Aquí Que En Las Misiones Delion Ahora Entiendo Las reviews Del Haul Untubit La Entrada O sea Me he recorrido Toda esta Zona Y no hay Nada El objetivo Me lo marca Aquí Dentro Lo tengo Que buscar Por algún Lado Estamos Dentro Del pasillo Principal Tal Pero De momento A ver Aquí viene Todo esto Estaba a punto De superar Mi récord En el videojuego Ahí está Mira Te ha dado La batería El gilipollas Tenían que hablar Con él Simplemente Claro Claro A Nintendo DS Funciona con carbón El puto irónico El irónico El tío Va a usar El escáner Con una batería De Nintendo DS Vale Un momento Debería tener Suficiente energía Para piratear El escáner Con la batería Del videojuego Y activarlo Luego Desde el laboratorio Vale Puzzle Básicamente Al laboratorio Muy bien Bien eh Avanzamos Ahora si que empieza La fiesta Del león Youtube Hemos despegado La torre activada Está en el sector Bosque Ojo que nos vamos Para el bosque Ahora Nos vamos Para el bosque Vamos para allá Oye De momento viene Oye Lo del mapa Es una barbaridad O sea Eh Lo del mapa Me parece una burrada En serio La de zonas A las que puedes llegar Del mapa Es que Es literalmente La serie Pero literalmente Es la serie Me parece una barbaridad Lo digo En serio A empezar Con el otro Aquí ya tenemos Más libertad Ya no es tanto Vale Aquí ya Nos tenemos Que buscar la vida Un poquito Por aquí No puedo pillar Más datos Y tal Simplemente Para pillar Los del centro Ahora Ahora nos iremos Aumentando A ver Tengo que mirar El coste De cada una De las cosas Pero vamos Esto hay que aprovecharlo Vamos Que esto es otra Movida Ya Y ya A tu A tu puto A tu puto Rollo Hostia Lo estallan En la cara Que jibadita Vale Hostia Sale cuatro más Ojo 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 Que esto Eso pone interesante Bien 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 Ok Podemos subir A esto Que es secundario Para pillar Esos datos De ahí Es básicamente Moneda Si tuvieron la play 2 En algunos países Porque podría ser Para fan Joder Si a ver Al final No deja de ser Irónico Que Con una nintendo De esa Haya puesto El super scanner Al final Videojuego Cuidado Vale Con darles un toque A cada uno Ya estallan solitos Han aparecido Dos más Cuidado Eso Joder Spamean infinito O como Ya está ¿No? No Spamean infinito Así que nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos permite cambiar De personaje Aquí Vale Bueno Puedo usar a elita Ya incluso No sé si ya Tenemos que usar a elita Todavía Nos queda camino Que recorrer Ojito Uy Avispón Vale Buena hostia Aquí Corre 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 No Que filipollas Buena Buenísima Esa La verdad Me ha gustado La de tirarme Ahí Me ha gustado La verdad ¿Dónde empiezo Ahora? Ahora mismo Punto control ¿No? Bueno Caladón Caladón Bueno Lo bueno es que ya no tenemos que cargarnos A la peñita Vale Tenemos un camino a la derecha Y ahí me imagino que habrá algún tipo de combate Vale Esto es para elita Así que Veamos Porque esto es para elita Porque el iconito de las manos Para que ella le evite Y para que es esto Para pillar esto Ojo Vale Vale Claro Lo que con ella no puedo atacar Ese es el problema Ese es el problemito Y con ella no puedo atacar Porque creo que no puedo lanzar ningún ataque Así Bien 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 señores Bien Es fácil caerse Pero lo que pasa es que el control es bastante toro Entonces A ver Es facilito caerse Cuidado Vamos a cambiar personal otra vez Es un cortafuegos azul Parece que estas barreras no están conectadas a monstruos Sino que las controla una plataforma de enlace Necesitas ponerte encima de la plataforma de enlace Para desactivar el cortafuego Parece frágil Parece fácil He leído frágil Pero primero tienes que encontrar el enlace El enlace es esto Un poco Lo tengo que encontrar Como si fuese Un acertijo Barbaría Bueno Gabriel Hoy no voy a jugar a MotoGP MotoGP ya seguramente Lo continuaremos la semana que viene Tío No estoy con el personaje más adecuado Para estar contra los avispones Ojo Un cubito Me ha tirado Joder Ojo Cuidado eh Voy perdiendo vida cada vez que Cada vez que me caigo Con alguno de ellos Así que Hostia Hostia El combate Quieras que no es complicado Porque los controles Son bastante Tostos Vale Uno fuera Venga Perfecto Vía vida un poquito Es que te da varias siglas El tío Complicado Complicado con la tontería Listo Listo Bien 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 Ahora volvemos atrás Y cambiamos de personaje La tontería va a ser complicadito Esto Pero mola Mola A ver Podría aprovechar Primero Una cosa Podría aprovechar Primero Para ver Estas cositas Cuanto cuesta Mejorarlas Hostia 2000 eh Hostia Son caras Las mejoras Pero bueno También es verdad Que no son No son mucho Los niveles Que O sea De vida Estamos al máximo Al final Un poco Vale Ahora puzzle Que esto Facilito Vale A ver Esta por ejemplo No Esta no nos vale Esta si nos vale Si Bien Fácil Muy bien Nivel Completado Capítulo 3 No se Cuantos Capítulos Serán La verdad Porque Los capítulos Van bastante Rápido O sea Tengo dudas De cuantos Capítulos Tendrá esto Tío Ahora estamos Con ove Tengo tiempo Antes de que Empiece la clase Vamos a ver Que pasa En el patio Otra Aquí Por favor O sea Vale Ajo Vamos Vamos a hablar Con estas No Si Hay algo Que quieras Compartir Con nuestros Lectores Si Otra Alguna Novedad Bueno Casi he superado Mi récord En este Videojuego Pero nada Más Espero que pase Algo Emocionante Pronto Me aburro Podríamos Entrevistarte Para el Periódico Escolar Otra Sería Interesante Apuesto A que Guardas Secretos Geniales En otro Momento Primera Voy a Buscar A Ulrich Tenemos que ir Zona Cafetería De nuevo A ver Al final Esto Cuando me vaya Memorizando Un poquillo El Mamba Va a ser Un poco Más fácil Cuidado Hay bastante Gente Hola Buscas A Ulrich Seguro Que menos Que tu Apuesto A que Está Con Yumi Si Siempre Está Con Yumi Celosa Si Por casualidad Le ves Empiezan A sonar Los teléfonos De todos A lo mejor Era Terminador Secreto Han sonado Todos Si Han sonado Todos Los teléfonos Ojo El director Móviles En horas De clase Sabéis Que en Cádiz Están Prohibidos Los móviles Voy a Confiscarlos Todos Entregádmelo No Discutas Si Puede Que Si Pasas Sin teléfono Puede Que Si Pasas Sin teléfono Un par De Días Aprendas A no Pasarte La vida Pegada A él Podríamos Haber Dicho Simplemente Puede Que Pasando Sin teléfono O estando Sin teléfono Un par De Días No Tan complicado Vale Pues No tenemos Teléfono Objeto Que de Momento No hemos Utilizado Así Que del mar Nos ha Quitado Los teléfonos Incluso El De Sisi Si Vino Por la Vino A clase Por la Tarde Y También Se Llevó Los Nuestros Es Como Estar Sin Ropa Joder Parece Que Las Cosas Mejoran No Bullrich A ver Te das Cuenta De Lo Que Significa Esto Si Los Móviles No Hay Manera De Comunicar Aparte De Hablar Quiere Decir No Me Refiere A Que Si San Ataca No Podré Avisar Jeremy Tiene Razón Tenemos Que Recuperar Los Teléfonos Apuesto A que Están En La Oficina Del director Podríamos Colar Gran Idea Si no Fuera Porque Siempre La Cierra Con Llave Cuando Se Va Siempre Tiene Razón Pues Vaya Cosa Las Puertas Cerradas No Son Problema Para Alguien Como Yo Bueno El Ladrón Solo Tenemos Que Coger La Llave De La Mesa De La Señorita Weber Y Sin Que Nadie Nos Vea Seguro Que Hay Una Forma Solo Necesitamos Una Distracción Vamos Al Edificio De Administración Allar Un Vistazo Seguimos Controlando A Out Y Administración Que Tenemos Que Ir Por Que Vuelta Más Tonta Verdad Tienes Que Ir Por Aquí Luego Veniste Para Acá Y Luego Ir Por Aquí Una Vuelta Hiper Innecesaria Al Final Lo Que Hay Puedo Hablar Con Él No Para Adentro Directo Ah Pues No Hay Que Hablar Con Él No Más Dejado El Edificio De Administración Está Tras Esas Puertas Yo Me Quedaré En La Ventana De La Señorita Weber Para Distraerla Cuando No Mire Coge La Llave Vale Tenemos Que Entrar Al Despacho Y Pillar La Llave Cuando No Mire Vale Vale Pero No No Puedo Entrar Me Explico O No Me Explico Aquí ¿Qué ¿Qué Puedo ¿Qué puedo hacer Por Usted Señor De La Robia ¿Otra Vez En Problema? No Señorita Weber Solo Quería Saber Si El Director Del Más Está En Su Oficina No Ha Salido Entró Con Un montón De Teléfonos Móviles Y Volvió A Salir Ahora Llega Jeremy Señorita Weber Mire Esto ¿Y Dónde Está El No Me Hago Tiempo Ahora Hemos pillado La Llave Así Hasta Luego Vaya Fail Volvemos Para Fuera Fácil Fácil Sencillo Para toda La Familia ¿Tienes La Llave? Claro Le dije Que No Habría Problemas De Acuerdo Son Más De Las Cinco La Señorita Weber Se Habrá A Vamos A La Oficina Del Director A Recuperar Nuestros Móviles Después Reúnete Conmigo En El Edificio Administrativo Buenas Percy Dale Estamos Tío Buenas Tardes Que Guapo El Código Leoco Si Ya Lleva Varios Diciendo Que Quería Empezarlo Y Aquí Está El Código Leoco Juego De 2007 De La Nintendo DS Y La Primera Vez Que Me Lo Estoy Pasando Vamos Por El Capítulo 3 Vamos Por El Capítulo 3 Un Capítulo Más O Menos Corto Y De Momento Pues Estamos En El Tercero Vale Tenemos Que Entrar Aquí De Nuevo Y De Aquí Evidentemente Entiendo Que Se Abrir Hasta Puerta De Ver El Espacio Del Más Y Recuperar Los Teléfonos Móviles Que No Es Uno De Los Teléfonos De La Mandilla Y Lo He Pillado Y El Teléfono De Jeremy El De Yumi Y Debería Haber Hermano El De Or El Tuyo Básicamente Propio Falta El De Ulrich Se Supone Vale Llevo Tres Ya Si Si Me Falta Uno O A Lo Mejor Es Todo Ya No Ya Está Todo No Creo No Porque Si No Nos Marcaria Como Objetivo Mira Todo El Rato Me Marca Este Tal Faltaría El Del El Del Urrich Pero No Se Por Que No Me No Aparece Aquí Ah Vale Nos daba con El lado Correcto Para Pilarlo Simplemente Vale Va para afuera Y ha cambiado hasta la música Y todo Super chill Aquí Aquí está Ojo Transición Bien Ahí Luego Habrá que Mirar el Teléfono Extraño Supongo Chana Está detrás Del incidente De los Móviles Intenta Apoderarse De un Satélite Vale No sabía que a Chana Le gusta Z Hasta la Televisión Ahí está Payasada De turno Me refiero a un Satélite Militar Tenemos que Evitarlo En un sitio Rastrear La torre Activada Hasta el Sector Montaña Guay Vamos a la Montaña Ahora Dirigida A la Sala De los Scáneres Mientras Aviso A Elita De que Vais Para León La música Es que La música De esta Serie Es la La música De esta Serie Es espectacular Ahí está Todos Palioco Nivel Completado Bien Vale Ahora No tenemos A Ulrich O Si No No tenemos A Ulrich Están Yumi Odd Y Aelita Vamos A ir Con Odd Básicamente Porque Le tenemos Maxeada La vida Pero son Caras Mejorar El personaje Es caro La verdad Es caro Que te Cagas Nos corto 2000 Aumentarle La salud Muy bestia Vale Joder Vale 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 Esto Viamos Todo Cuidado Que ahora Están Los Los Mobos Que explotan Bien Perfecto Cuidado Que me estalla La cara Tengo Bastante vida Todavía Vale Todos Eliminados Guay Vale Hay dos Caminos Ahora Hay dos Plataformas Ahora Vamos Por la Izquierda A ver Primero Que hay Más Caminos Hostia Esto Es un Curro Joder Acá Vamos De Llegar Otra Zona Que Vete A Saber Lo Que Es O sea El Juego Es Bastante A ver El juego Es muy Lineal Evidentemente Pero Menos De lo Que yo Me Esperaba Me Pensaba Que Estos Niveles De Lioko También Iba A Ser Super Lineal Pero No Tiene Bastante Libertad Para Moverte Y Villar Caminos Secundarios Para Villar Datos Y Demas O sea Me Está Sorprendiendo Me Está Sorprendiendo Sinceramente Aquí Que Hay Más Datos Esto Es Secundario Me Salió De Ahí Cuidado Cuidado Me Apareció Un Bichote Por Ahí Dispara Vale Bien 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 Vamos a cambiar de personaje aquí Aquí tenemos un punto de control ya Vale Otro punto de control Vamos a ver que podemos hacer por esta zona Esta zona tiene pinta ya de ser más principal La verdad Tiene pinta de ser más principal Pero tenía en la cara y no me ha dado Estaba pegado a él Más plataformas por aquí Hostia Me está sorprendiendo esto Tío Los niveles son Grandes Me estoy Me estoy quedando muy sorprendido Tío De verdad te lo digo No me esperaba yo esto La verdad No me esperaba algo Más lineal En el sentido de menos libertad Para moverte Pero esto es A ver Como un semi abierto ¿Sabes lo que te digo? No es un mundo abierto Pero coño Tiene mucha libertad O sea Puedes ir por bastantes caminos secundarios Está bastante guay No esperaba esto para nada Otro punto de control Bien Es un cubo creo Lo que estoy escuchando Ah pues no Me saco un cubo Vale Pensaba que era un cubito Vale Aquí no está la torre Aquí tenemos más datos Esto sigue siendo secundario también Bien Bien Vamos a ver el punto de control Que nos podemos mejorar De otro Sobre todo Me interesa mejorarme Lo bastante Porque es de los que más Utilidad le veo Por ejemplo Mejora de ataque Mira Son 500 solo Bastante bien Mejora de defensa Son 500 también Disparos de rastreo No sé lo que es Disparo una esfera rastreadora Dos veces a la X Y una vez a la A Vamos a olvidarlo también Disparos de tres direcciones Buah Esta es increíble Esta es muy buena Perfecto Y ya Hemos agotado Casi todas las monedas Bien Bien Me mola Me mola Me mola Para seguirlo Maxeando Porque Es que Ode es el que De los que más utilidad le veo En el combate De los que más utilidad le veo Vale 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 Ey Hostia Casi me tira Casi se buguea Eso ahí Vale 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 Pero aquí realmente No es No No, no Tenemos que salirnos De esta plataforma E irnos Para otro lado Luego tenemos que volver E ir Correcto Por aquí Por la derecha Vale Vamos a ver que nos encontramos Por aquí Vale Aquí vamos a tener que usar Ayumi Así que hay que cambiar El El Personaje Importante No tenemos el punto de controlar Y vamos a la Ayumi Oye Me está molando Me está molando Me está molando Me está sorprendiendo Bastante Sobre todo esta parte De 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 Lyoko Me está sorprendiendo Si tengo combate Aquí Va a estar complicado Porque con Yumi Es verdad Que el combate Es un poco más jodido Mira Ahora podemos cambiar Otra vez A Otra Cambiamos A él Otra vez Ay Dios mío Estupendo Tira para adelante Campeón Que se viene pelea Probablemente En esta zona Hostia Y no poco combate No es poco El combate Mira devuelves Algunos disparos Esto está bastante guay Están reventando Una cosa Bárbara Necesito pillar vida Porque Joder Complicado Además los aviscones Se te van alejando Y es por ti No le doy a que No le doy a ninguno No le doy a ninguno Muy jodido Darle Me role No le doy a ninguno Y nada Me revienta para poder darle, que si no es imposible ahí está, venga hostia, más todavía wow está jodido joder pilla vida, pilla este un poquito de vida porque si no hostia, está complicado esto, eh venga, el primero fuera, bien perfecto que complicado mucho más complicado el combate de lo que me pensaba, sinceramente pero mola, mola, mola mola aquí tenemos bastantes datos, podemos volver a cambiar el personaje, tenemos un punto de control aquí bastante chulo ya veo la torre o sea, que nos estamos acercando a ver, ya era hora, la verdad, o sea están siendo largos, tío los niveles me sigo preguntando cuántos capítulos tendrá este juego claro 10 vale, hay algo por aquí, por la izquierda sí, miren lo que hay, combate combate muy rico hostia tres, tres avispones a la vez hostia qué complicado no me puedo mover aquí mierda que cuando está lejos practica cuando están lejos es prácticamente imposible darle venga hostia cuatro nah, estás loco de la puta cabeza tío tú estás loco ¿cómo que cuatro, tío? ¿cómo que cuatro, tío? hay que estar loco de la cabeza me matan, me matan, me matan es imposible hostia qué puta locura ¿cómo que cuatro, tío? ¿cómo me vas a meter con cuatro a la vez? eso es una barbaridad nada, nada, nada ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? ¿estamos locos, tío? ¿estamos locos? qué barbaridad lo bueno es que ahora empiezo full vida pero esto es una locura o sea, son tres y luego cuatro está jodido qué barbaridad tú que es el capítulo 3 escúchame que es el capítulo 3 y me lo estás poniendo jodido ya joder joder ¿vale? joder venga venga cuidado venga venga uno fuera corre pilla esta vida que me hace falta perfecto 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 vamos ya qué duro, tío a ver si lo haces bien no te quita mucha vida pero wow la verdad wow y wow tenemos punto de control aquí así que guay vamos a pillar a Yumi podemos levantar esta roca de aquí imagino que será para cosas para pillar las monedas los datos básicamente básicamente eso muy bien ok voy a pillar a Oda aunque creo no veo más puntos de control así que yo creo que ya llegamos arriba con elita sin problema pero no mire coño los cojones que a los avizones son un porculo increíble son complicados de matar robo Vale, otro fuera. Queda uno. Vamos a meter cuatro más ahora. Hostia, no. Hubo. Hostia puta. Hostia, no te ataca el hijo de puta, mientras te estás poniéndole escudo. Los cubos son más fáciles de derrotar que los avispones. Me tira eso verde. Cuidado. Ah, es que de lejos es muy difícil darle. Quieres darle, por Dios. Vamos, venga. Dios, que complicado. Al final los controles también con una cruzeta pues, obviamente, no. Aquí ya creo que si es torre 100% y podemos guiar a la elite. Yo creo. No sé. Creo. Diría. Vale. Puzzlecito. Ya me voy a saltar la cinemática porque es siempre lo mismo. Ahí sí que lo siento, pero lastimosamente. Ver la misma cinemática siempre. Perfecto. Ahí está. Nivel completado. Guardamos y continuamos. Capítulo 4. Capítulo 4. No sé cuántos capítulos tienen estos, pero Está guapo, eh. Aquí sí que hay imagen, digamos, capítulo imagen de introducción. Claro, se convierte en la rata asesina. Ahí está. Plaga de rata. Hola, Yumi. Unrich, me llamas un domingo. ¿Qué pasa? Está pasando algo extraño en la academia. Ota, oído gritos en el dormitorio de las chicas, pero no podemos encontrar a Yim. ¿Debería ir? Sí, puede que tenga algo que ver con Shan. Guapo, eh. Este capítulo ya ha tenido cinemática introductoria. Ota, ha estado bastante bien, eh. Veremos en el dormitorio, en la planta de las chicas, ¿vale? Tía, ahora estamos en la casa de la Yumi. Tócate los cojones. Debería decirle a mi madre dónde voy. Tócate las pelotas, tío. En la casa de la Yumi. Qué barbaridad. ¿Vas a salir, Yumi? ¿No ibas a ayudarme con la colada? Me encantaría, mamá, pero tengo algo que hacer en la academia. ¿Un domingo el qué? ¿No estarás saliendo con ese chico? ¿Cómo se llamaba? Ulrich. Y no, solo voy a recoger unos libros. Me acuerdo, no te amo. Hostia, puta, tío. Me parece una barbaridad. La verdad, me parece una barbaridad que hasta la casa de la Yumi esté aquí en el puto mapa. Pero la ciudad y todo, venga, hombre. Estás vacilando. Pero hasta la puta ciudad y todo. Qué locura, tío. Hermano, a mí esto me parece una puta exageración. Fuera, coña. Me parece hasta exagerado. Tantísimo mapa. Me parece hasta exagerado. No puedo ir por aquí. Claro, y te haces todo el camino hasta llegar al instituto. Me parece, en serio, muy exagerado. No estoy ni en broma, no. Vale, y la academia... Es que creo que no es por aquí. Me he equivocado. Creo que es por aquí. Esageración, ¿eh? Me parece... Esto me parece hasta exagerado. Lo digo en serio. Me parece demasiado mapa. Para el juego de Nintendo que me parece demasiado mapa. Y ahora por aquí. Ahí están las ratas. Seguro que Ulrich se refería a esas ratas. Será mejor que las siga para ver a dónde van. Pues de dónde venía, hija. Cafetería, ¿no? Yumi, hay ratas por todas partes. Siento. Y nos atacan. Lo sé, las he visto. ¿Dónde están? Otro día. Otro día. Otro día estamos atrapados con las chicas en la cafetería. Jeremy ha ido a la fábrica. Deberías ir para allá. Ve a Lyoko y ayuda a Elinda. Estamos bien. Las ratas no pueden entrar aquí. Voy de camino a la fábrica. Es espectacular. O sea, ahora tenemos que ir al Lyoko y solo vamos a tener a Yumi y a Elinda. Y eso sí que me da más miedo que mi Edinda. Eso sí que me da bastante más miedo, la verdad. De estar solamente con la... Con la Yumi. Eso sí que es jodido. Mira el Jeremy aquí. Vale, Yumi. Genial. Creía que tendría que ir a Lyoko sola. ¿Cómo? ¿Cómo que sola? No hace falta hacerlo de las ratas. Vamos a la fábrica. ¿Qué vamos? ¿Por aquí va? Está cerrado. Supongo que tendremos que ir por el parque. No hay tiempo. Creo que Jim guarda una llave escondida en el almacén. Mira a ver si puedes encontrarla. Vale. Ah no, todo el vestuario. El almacén es esta. No, tampoco. El vestuario de los tíos. Dios, aquí te escondía tú. Llave, 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 llave. 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 Sigue sin abrir. Espera un momento. Es la llave de una taquilla. Prueba. Prueba en el vestuario de los chicos. Perfecto. De manera tan innecesaria de alargarlo. Qué barbaro. Llave del cuarto de caldera ahora. Sales hasta el pabellón y todo. O sea, el mapa es una puta locura. El mapa es una locura. La verdad te lo digo. No tiene sentido. Alcantarillas. Joder. Hasta las alcantarillas y todo que siempre pillan en la serie. Esto es muy bestia. Me parece muy exagerado el mapa. O sea, está guapo porque está recreado el mapa entero. Pero entero. Pero me parece exagerado. Alcantarillas. Me parece exagerado. Me refiero para hacer un juego de Nintendo. Sinceramente. Pero está guapo. Está guapo, la verdad. Me sorprende, tío. Ah, no puedo ir aquí. ¿Tocáis primero al ordenador o qué? Vale. ¿Y por qué no? ¿Qué tengo que hablar con el Jeremy primero? ¿Sí, no? Vale. Dirígete los escáneres. Perfecto. Vale. Tengo que hablar con él primero. Un poco innecesario, pero bueno. Virtualizazado. Nivel completado. La parte de Lyoko se viene ahora. Pero solo con Yumi y Aelita. Wow. Me da miedo, eh. La verdad. Tengo que decirlo que me da algo de miedo. Y como el nivel sea muy largo, podemos sufrir de lo lindo, la verdad. De lo lindo. Ahí es. Antes lo digo. No sé qué clase de ataque son esos, pero ya he perdido casi toda la vida con todos los escarabajos. Lo bueno es que en cuerpo a cuerpo es más o menos rápido que los cargas, pero joder. Cuidado, cuidado, cuidado. A esto es lo que me refiero. En cuanto nos encontremos enemigos más bestias, voy a sufrir de lo lindo. Mira cuánto me has dejado tú. Me has dejado tú temblando. Qué barbaridad. Parece que Shanna se está volviendo precavido. Hay un cortafoja azul doble, lo que significa que hay que encontrar dos plataformas de enlace. Y tendrás que luchar por ella. Nada, nada. Esta gente se ha fumado un porro. Esta gente se ha fumado un porro. Se ha fumado un porro. Y para mejorar la vida necesito dos mil de dados, ¿verdad? Uf, esta gente se ha fumado un porro. Esto es un porro. Esto es un porro increíble. Vamos con la elita. Pero porro, porro, porro increíble. Porro increíble. Tremendo porrazo. Apillar a esta mujer de nuevo. Apillar los cuadritos esto de vida, pero no, no, no. Con Yumi, ¿pelear solo con Yumi? Esto va a estar muy complicado. No, me van a matar. Ahí está. Que no, que no, que no. Que no, que no. Y recargar cuesta 100 de esto. Recargar cuesta 100. A ver, ahora con 100 de vida si me lo hago, pero joder. Complicado de cojón. Me ha dado. Es que mira cuánto me quitan, ¿eh? Que son los primeros. Avispones. Nada, nada. Que te olvides. Mira, que te estás fumando un porro, tío. Que te estás fumando un porro enorme, tío. Te voy a pelear yo con esta tía contra tres avispones. Que no, que no, que no, que tú flipas, que tú flipas. Tú flipas, tú flipas. Flipas, flipas, flipas. Estás flipando. Que no, que no. Que no, que no, que está gente se ha fumado un porro espectacular. Está gente se ha fumado un porro enorme, tío. ¿Qué hago con 7 de vida yo? ¿Me puedo explicar? No, no. Esta gente, esta gente aquí se ha fumado un porro increíble. No, no. ¿Me puedo aumentar? Eso sí son los puntos de ataque o de defensa. Eso sí. Realiza un giro de 360 grados. 750, vale. Ráfaga atrás. Empuja al enemigo y le lanza un abanico. No. Pack de puntos de vida. Rellena totalmente el contador de puntos de vida. Voy a mejorarme el ataque. Y, ostia, es que gastame 750 horas. Y mejorame la defensa. No, mejoramos el ataque y la defensa. Y a ver así. Pero, la gente se ha flipado muy bien ahora. A ver, activamente no tengo el tiempo ni para atacar. Cosa, también. Guay. Guay, guay, guay. Vale. Cuidado, 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 cuidado. Es que además tiene súper poco alcance la Yumi, tío. Es que tiene súper poco alcance. Un nanas increíble esto. Súper complicada, mierda. Un nanas, que no, que no, que no, bro. Que esto es un porro, tío. Qué puta locura esto que mierda es, hermano. Qué mierda es esta, tío. Es que mira el alcance, tío. Es que el alcance es una basura. Es que no, que no, que no, que no. Que no, que no. Ya tú me dirás, o sea, es que no. No sé. No, no, no entiendo yo mucho. No, 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 no. Si encima estos tíos ya me dan dos hostias ya nada más de empezar, pues vamos, vamos bien servidos, la verdad. Justo me quito el escudo y me das, ¿no? Tremendo. Vale. Eso es, contra los avispones, cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, si están juntos. Vale, buenísima. Ahora sí. Bien, bien, bien. Vale, bien, bien. Bien, le hemos pillado la mecánica, eh. Contra los avispones. Tiene que ser cuerpo a cuerpo, porque si no, se complica. Pero bien, bien. Le hemos pillado la mecánica, eh. Guay. Un puntito control. Y ya tenemos un... Una llave de estas, un punto de esto que accionar para... Para la plataforma. Para quitar el cortafuego. Así que guay. Aquí no hay nada más, así que podemos... Volver a poner ahí un... Por ese caso. Bien, señores, bien. Ha costado, pero se ha conseguido. Era simplemente pillarle la mecánica. Opción histórico. Vale, no me hago daño. Así que ya ves tú. Devolvemos. Vale. Digamos otra vez a... Agelita. Está costando, eh. Con la tontería. Pero... Está guay. Está guay. Espiarle... La mecánica y cómo matar a cada enemigo... De mejor forma. Así que en ese sentido, guay. Realmente tenemos que ir por aquí. Evidentemente tendremos más peleitas. Como no va a ser de otra manera. Aquí tenemos... Vale. Aquí tenemos... Esto es de vida. Si me tiro. Obviamente. Bien. Abispones de nuevo. Atacamos aquí en área. Cuidado, 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 cuidado. Que me revientan. Nada, nada. Perfecto. Muy bien. Ahora si. Perfecto. Maravilloso. Maravilloso. Si señor. Muy bien, eh. muy bien muy bien activado hemos quitado el corta fuego ya oye puntos de poder de éste no se recargan o como? hay ningún sitio para recargarlo? está la niña con poquitos puntos está guiando sin ellos por loco ah mira aquí puedo recargar un poco cuidado madre mía hay que avanzar bastante con el tema de levitar veo la torre la vamos acercando bajamos simplemente guay pillamos los datos y aquí cambiamos el personaje bien no tenemos muchos puntos de vida con yumi ahora mismo así que debemos tener cuidado si tenemos algún combate por delante que evidentemente con todo el camino que nos queda hay combate bien se viene combate duro yo creo aquí no más adelante perfecto 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 cuidado perfecto 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 bien, otros 3 bien, este ataque en área bien, 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 muy bien este ataque en área, muy bien, fantástico tenemos otros 2 aquí juntitos no puedo pillarles juntos vale, no ha faltado mucho la verdad, me han dejado bastante tocado nos queda todavía que bajar un poquito llevamos más puntitos de vida ya está, ya no podemos seguir por aquí vale, mira, más datos aquí otro puntito de control no sé si habrá que cambiar personas aquí ya no, viene viene perfecto, cuidado cuidado hijo puto bien hostia me ha matado en serio atropellándome me ha matado atropellándome hostia pues hay que ver como mato a ese puta idea la primera vez que nos enfrentamos entra un megatank mira, cargatelo cuidado, cuidado joder mega tanque ahora cuidado otra vez todo el puto día me va a atropellar otra vez es que que puta mierda si es que no te da tiempo a esquivarlo vale es que no te da tiempo a esquivarlo que locura eso sí recupera un huevo de vida cuando te lo carga vale listo listo listo, no sé vale perfecto pues cambiamos a elita y lo tenemos hostia pues ha costado ha costado esperte primero vamos a subirle la vida a Yumi porque le hace falta cuando tengamos que ir solos con ella le hace falta le hace falta porque con Yumi con Yumi las peleas son duras con Yumi las peleas son duras joder si que tarda en cargártelo venga para la torre vale mira aquí la cosa ya es un poquito más compleja compleja este no nos sirve vamos a ver si esto es mejor y no 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 vamos a poner este vamos a poner este y ahora y esto perfecto muy bien nivelito completado capítulo 5 capítulo 5 pareces preocupado colega que pasa no puedo encontrar mi diario tienes un diario puede que Yumi lo haya visto si tal vez vale vamos a preguntarle a Yumi hola Ulrich hola Yumi has visto mi diario diario interesante no no lo he visto donde puede estar bueno odio decirte esto pero ante pie a Sisi en la planta de los chicos no sería capaz de no ¿crees que lo ha cogido ella? nos vemos luego Jeremy será mejor que encuentre a Sisi vamos a buscarla aquí está hola Ulrich podemos hablar un momento ahí está por casualidad no tendrás algo que me pertenece no sé de qué me hablo pero si tuviera algo tuyo te lo vería encantado no sé eso seguro de verdad y quisiera salir conmigo ahí está durante un mes por ejemplo eso es chantaje ¿crees que voy a aceptar? bueno no creo que tengas elección además estoy segura de que en cuanto pases algo de tiempo conmigo empezaré a ajustarte bueno ¿qué dices? ni en broma ojo voy a decirle a tu padre que me ha robado el diario vale estoy segura de que le encantará saber lo de la fábrica Lioco y Shana sean lo que sean nos vemos después de las clases para almohar juntos adiós por ahora hija de puta ¿has encontrado tu diario Ulrich? va a ser que no no pero sé no pero sé quien lo tiene déjame adivinar hija del director si no salgo con ella le dirá a todo el mundo lo de Lioco ¿has escrito lo de Lioco en tu diario? sí ¿tiene más secretos en ese diario Ulrich? quizá algo sobre otra chica una que viste de negro y cállate no es divertido no te preocupes solo tenemos que descubrir donde ha escondido Sisi el diario no sé verdad registremos su habitación vale o tira es la de las chicas así que tiene que estar arriba vale un cepillo una muñeca de Sisi podría ser útil o sea ya está simplemente tenía que encontrar eso simplemente algo con lo que chantajearla a ella ¿no? entiendo ¿lo has encontrado? me muero de hambre no no está aquí puede que se lo haya dado a alguien tal vez ¿quién haría algo por Sisi? Fer y el otro está colado por Sisi casi tanto como tú por tengo que encontrar a Herb vale creo que le he visto a la encrucijada hace un rato ¿a la encrucijada? ah vale vamos capítulo tranquilo de momento no ha pasado nada con Shanna ni nada simplemente tenemos el lío de los diarios aquí está el Jero oye Nicolás ¿hablas conmigo? sí es a ti pero a alguien pero a quien busco es a tu amigo Jero ¿por qué? no hay igual ¿dónde está? dijo que se había dejado la mochila en el gimnasio supongo que habrá ido para allá vale si le ves dile que le estoy buscando vale para el gimnasio para el gimnasio acabo de decir por la puta cara entonces para el gimnasio está en la otra punta así que vamos para acá vamos para el fondo ahora luego por aquí no tenemos que ir por aquí y pues realmente podemos ir yendo desde aquí tiene pico que lento Dios mío un poco más rápido cabrón pisando huevos hijo puta que barbaridad se supone que está por aquí pues se supone que está aquí que coño dámelo aquí por la cara y no lo he visto Herm ¿tienes algo que me pertenece? ¿qué? no ¿estás seguro? algo que te haya dado Sisi si lo tuvieras no te lo daría es gilipollas ¿sabes lo que es el pencaxilat? es donde vive ¿es donde vive? ¿lioco? no es un arte marcial una técnica de lucha llevo años practicando ¿te gustaría una demostración? no gracias entonces te sugiero que me des mi diario ahora vale vale aquí lo tienes venga vale gracias y ahora encargarse de Sisi se supone que debemos que hemos quedado para comer debe estar en la cafetería cojo venganza 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 el mapa es exageradamente grande la verdad se pasaron en su momento haciendo el mapa o sea está muy bien recreado pero se hace demasiado pesado porque tienes que ir manualmente a cada sitio eso es una locura cafetería ojito a la venganza uy las puertas están electrificadas ahí está el lío de Shanna ya estamos atrapados esto es obra de Shanna debo avisar a Oth y Erem vale ahora nos vamos con Oth palioco full reach tenía razón Shanna ha activado una torre en Lyoko vas a tener que ayudar a Elita a desactivarla sin problema voy a los escáneres pero bueno va adentro fiera ahí está pues vámonos para Lyoko perfecto una vez hagamos este nivel de Lyoko lo dejaremos por aquí vale a no ser que me meta a jugar Lucky the Fire aunque creo que no creo que lo dejaremos vale para adentro porque estamos haciendo ya sería este el quinto capítulo y voy a avanzar cinco capítulos en un día yo creo que está no sé cuánto cuánto madre mía qué lío con esto vale que con Oth con Oth estoy mucho más cómodo vale tenemos que activar esto aquí porque no sé cuántos capítulos tiene el juego pero avanzar cinco capítulos en un día yo creo que está bastante bien se viene se viene fiestorro que tal joder muy difícil darle a los capullos casi casi mejor con esto reviéntalo ya porque me tiran hasta los huevos encima vienen 40 más joder y me da ya coño justo quito el escudo me empiezan a dar todas me matan me matan qué barbaridad no puedo dejar que se me acerquen porque me van a dar va me dan dos más y estoy muerto nada es que estoy a un puto hit es una puta locura es una puta locura la verdad es una exageración una exageración lo difícil que es matar a los putos avispones es exagerado increíble como es imposible darle de lejos es que tienes que estar pegado tienes que estar pegado para darle es exageradísimo una cosa de loco vale primero dan la muerte y estoy a tope de vida bien guay bien estamos bien estamos bien está tocado por culo perfecto ya lo tenemos bien vamos bien a veces renta más que te mate e ir con full vida la verdad hay veces que te renta muchas veces te renta aquí podemos aquí podemos ir aquí podemos ir para algún lado esto será como secundario me imagino oye esto tío joder no me robes así dios mío de mi vida joder nada más llegar se mueve la otra que locura dame un puto segundo que bárbaro tío lo rápido que se ha movido la puta plataforma que no entiendo que bestia encima estas tardan media hora me toca todos los cojones dame esto ahora este se va joder esto es muy lento tío esto tendría que ser más rápido que no te da tiempo para nada casi hostia y este es el camino principal madre mía no 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 quiero ir para acá todavía es el camino principal ya que estoy quiero explorar bien los niveles que me dan el máximo de cositas mira me cago en toda la puta madre que lo parió ay de verdad de verdad me atraco encima tendré que ir otra vez a la zona del principio no sé a la zona aquella de antes que prácticamente no te da ni tiempo vale no no joder vaya mierda plataformas te lo digo vaya puta mierda plataformas mal hechas de rápidas por toda la cara sin motivo sin ningún motivo las han hecho tan rápidas vale aquí podemos escalar y nada más pues arriba vale bien datos extras esto guay esto nos viene muy bien antes de seguir a la torre coño que al final no nos beneficia vale vale estupendo que puta barbaridad y mal hecho tío esto que mal hecho está esta puta parte esas plataformas están ellas vamos como como una mierda tío están hechas que barbaridad impresionante disparos felinos corre como un gato salta y dispara dos granadas mil venga yo los combos de momento hay algunos que he comprado y no me han servido yo le he dado después la combinación de botones y no hay una mierda ni puta idea no yo sé que no te da miedo para nada que barbaridad mierda de cubo ve yo hago los combos y no valen para nada para de basura necesito tomar por el culo cubo de mierda otro otro buo ostia Me mata, me mata Jeje, es que toca Tócate las putas pelotas Y me empieza desde atrás, ¿no? Esta parte está hecha Con el puto culo Pero con el culo Con un puto checkpoint Antes de esta basura Es mío, mi vida, tío Que bárbaro, macho Oh, no, 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 no Dang Poco a poco Me devuelve todos los disparos El filipolle Vamos a por culo, juguito Vale Bien, bien ¿En serio tengo que volver para atrás para esto? ¿De verdad me lo estás diciendo? Dios mío, mi vida Qué asco Qué asco Qué asco Qué mal hecho Qué locura, tío Qué locura, qué locura Qué locura Qué locura Qué mal hecho Una barbaridad No me pones ni un punto de control Siquiera ahí al acabar la pelea Sino que me tengo que volver aquí atrás Para poder hacerlo O sea, esta parte Mira que los niveles en general Genial Pero este está Está hecho una mierda Vamos Fatal, tío Cómo me vas a hacer esparcidio Es que no me da tiempo a nada Es que no sé qué coño quieres que haga Qué bestia, tío Vale Venga, va, eh No, que nos queda poquito A ver si hay un punto de control adelante Por favor Está bastante bien, la verdad Lara Timo感eto Timo, timo, timo Timo, timo, timo Timo, timo Timo, timo Uy ¿Y esto? What? Está nuevo, evidentemente Yeah Mira, esta por ejemplo podría ser... Y esta, correcto. ¿Cómo? Seguimos exactamente aquí. Justo a tiempo conseguí hackear el sistema y crear un cebo de Aelita que ya... Ya que había caído en manos de uno de los monstruos de Shanna. Ese guardián parecía inmune en los ataques. Vale. Joder puta eh, como sale. Venga. Dos cubitos. Fuera. Vale. Y aquí podemos volver a cambiar de personaje. Perfecto. Que ya me imagino que podremos ir con Aelita sin problema. Vale. Llegamos a la torre. Y ahora... Mira, voy a meter... Ah no, que es uno grande por la cara. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Día número dos de Código Lyoko de la Nintendo DS. Juego el cual nunca me he pasado. El primer día hicimos ya los primeros cinco capítulos. Lo que representa, según pone ahí, un 28% del juego completado. Así que yo creo que estamos bastante bien por lo que he estado leyendo. En wikis y demás. Son 15 capítulos los que componen este juego. Así que hoy vamos a intentar llegar al episodio número 10. Evidentemente desde el 6 hasta el 10. Así que vamos para adentro y que comience la aventura de nuevo. Continuar. Y no sé por qué me salen estas opciones en... En... En interrogante. La verdad. Ojito. Ojito. Porque es verdad que estábamos en el capítulo 6 en la parte... Parece en la parte del Lyoko. De esto no me acordaba yo. Así que... Ojito, eh. ¿Con quién empezamos, tío? ¿Con quién podríamos empezar ahora mismo? Eh... Yo iría con el Ulrich. Un momento. Vamos a ver. Vale. Parte de bosque. Así que puede ser que necesitemos a... Al Ulrich. Perfecto. Venga. Venga. Vamos al lío. Vamos a ir pillando... Todos estos datos que son la moneda del juego básicamente. Ahí tenemos el primer checkpoint. ¿Está? Esto hay que moverlo. Así que necesitaremos a... Yumi. Necesitamos ir ahorrando estas... Estos datos. Estas moneditas. Para evidentemente luego... Poder... Seguir mejorando los personajes. Eso es importante. Vale. Perfecto. Continuamos ahora... Con... Yumi. Hay otro checkpoint. Así que a lo mejor tenemos que cambiar de personaje. Ojito. Ojito. Vale. Vale. Fuera. Vamos a pillar distancia un poquito. Eso es. Vale. Cuidado que vienen cuatro más. Perfecto. Vienen los tres juntos. Que ya lo hemos... Eso es. Muy bien. Perfecto. Bien hecho. Bienvenido en uno. Bienvenidos a todos los que van entrando. Aquí tenemos otro checkpoint. Y tenemos dos caminos. Uno en la parte inferior. Y otro en la parte superior. Voy a ir al de... Diría al de arriba primero. Fue un poco indiferente parece ser. Cuidado. Perfecto. Eso eh. Ojo. Cubo eh. Cuidado. Cuidado con cubo si que no me lo esperaba yo esto ahora. Cuidado con ese cubito. Vale. Me ha dado la explosión ahí. Cuidado. Me está quitando bastante vida el cubo de mierda. Me ha dado con el a otra vez. Vale. Bien hecho. La Yumi se ha quedado un poquito bugeada aquí. Que más la cámara aquí coño. Ponte de frente. Vale. Y por aquí podemos... Ir a la parte de antes. O sea que aquí realmente... Uy cuidado. 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 Nos alejamos un poquito. Vale. Vale. Ahora sí que me ha dado. Pero nos lo cargamos. Cuidado. Largo. 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 Eso eh. bien hecho muy bien, bien gestionadas de momento las peleas me gusta vale, aquí podemos cambiar de personaje, aquí podemos cambiar de personaje, nos da la posibilidad yo lo voy a cambiar por si acaso vamos a pillar a Oth de momento ya que nos da la opción estamos consiguiendo también bastantes datos ojo cubo igual con Yumi no hubiéramos estado mal para la pelea con el cubo me ha gustado más la pelea con con Yumi para derrotar al cubo que con el Oth bien, nos lo cargamos de todas formas, así que guay la plataforma está tarde en llegar uy no viene la plataforma o que hostia que lenta hostia que reaparece el cubo que reaparece si me voy su puta madre joder pero esto no me gusta con el cubo me devuelve muchos golpes con el Oth vale, vamos uy claro su puta madre no me he dado cuenta de esto uy, uy, uy hostia, pues he perdido bastante vida con el Oth vamos con Yumi vamos con Yumi pues vamos con vamos con Yumi vamos con Yumi mejor porque para los cubos es mejor es mejor usar a Yumi la verdad se ve mejor más útil más fácil mucho más fácil perfecto ahí está buenas Pablo que tal hola bro se ve bueno este juego si, es un juego de código Lioco de Nintendo DS de hace bastantes años y es la primera vez que me lo estoy pasando tío estamos por el capítulo 6 del juego el juego se supone que tiene 15 capítulos así que estamos bastante bastante bien hemos avanzado un poquito ya y nada tío la verdad que me está molando me está molando tío cuidado, cuidado, cuidado 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 hostia esto es secundario ¿no? esto es principal uy esto es principal uy voy uy voy primera vez contra uno de estos hostia claro da cuerpo a cuerpo también cuidado este es complicado uy otro más los cangrejos son complicaditos la verdad lárgate 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 los cangrejos son complicaditos bien vale uy uy los cangrejos son más complicaditos uy esto es principal tío me he dejado todos los secundarios atrás me he dejado todos los secundarios atrás tío en verdad es que interesa ir para atrás pero claro se va tan lento para atrás que ahora mismo me ha dado toda la pereza todo este intercambio de plataformas no me gusta porque hay veces que van demasiado rápido y los controles son bastante toscos la verdad aquí viene combate entiendo obviamente a ver guay porque estamos con yumi y yumi va los jugos bien me disparo los dos a la vez veis que con yumi no me devuelve no se pone a girar el cubo está muy bien bien ahora vendrá algo más cubos otra vez o cangrejos cangrejos cuidado muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien oye estamos gestionando bien las peleas por ahora y ahora ya sí que sí fácil seleccionamos a a elita y desactivamos torres no hemos hecho no hemos recogido todos los secundarios pero la verdad volver para atrás me daba bastante pereza viendo lo lento que se volvía para atrás a ver puzzlecito tiene pinta de que esta va a ser falta y esta también y mira esta también y hala en un momento ahí está desactivada nivel completado guardar y continuar evidentemente y estamos de vuelta en el en el instituto estamos de vuelta en el instituto estamos donde tenemos que estar o sea hay que hablar entiendo con estas dos o algo sí las cosas han vuelto a la normalidad podría podría pasar por la encrucijada y ver a quien me encuentro ahí hola mili hola tamilla yumi estábamos hablando con la de la nueva edición del periódico va a ser genial qué noticias tenéis estábamos hablando de la nueva edición del periódico otra vez por repetir uy uy bucle bucle claro eh eso eh decir que va a ser genial torre y a la otra de acuerdo chicas seguí jugando a ver si encuentro a alguien que diga algo con sentido si no recuerdo mal jime estaba por aquí hace un rato ojo jime no nos hemos cruzado con el jime en el juego puede estar guay eso míralo qué grande qué grande ese tío hola jime y si llamas vas a la reunión de atletismo no fue la semana pasada claro que sí claro eso pensaba que hay como un bucle temporal o algo así no parece sí ahí está le tengo que irme jime no me encuentro bien tengo que encontrar a los otros odio Ulrich suelen estar en el parque en este momento vale en el parque en el parque no sé para el parque tengo que volver para acá creo recordemos que aquí el mapa es vamos es el mapa de la serie pero una cosa vastísima la verdad incluso se pasaron o el vídeo que yo creo que se pasaron haciendo el mapa porque lo han hecho demasiado largo para un juego de nintendo la verdad que mola no deja de sorprenderme el tamaño del mapa pero me pareció exagerado incluso demasiado vale esto es gimnasio a ver creo que creo que del gimnasio puedo ir para el parque si no me equivoco por este lado es que estas partes suelen ser no sé si llamarlo más más complicada no más más lenta que que las misiones de Lyoko al final las misiones de Lyoko son aquí estamos hemos llegado por el otro extremo pero no pasa mira ahí está el cobertizo que no hemos entrado nunca en algún momento habrá que entrar seguramente el mapa es enorme de verdad está hecho todo el parque todo el bosque o sea de verdad que es una cosa exageradísima lo grande que es esto está hecho el mapa pero pero una cosa bárbara que pasa Sergi tío que tal estamos que recuerdo de la serie ni me acordaba ya ves o sea a ver yo este juego no me lo he pasado en mi vida tío y entonces voy por el capítulo 6 del juego y el mapa es increíble como está hecho tío el mapa es una barbaridad pero una cosa exagerada que pasa eduart tío mis primos tenían una DS que recuerdo a la nintendo DS tío yo tengo la mía todavía funciona perfectamente está como nueva todavía está nuevita todavía me encanta lo llaman el canal sur por las noches yo me acuerdo de verlo a ver si yo también lo veía por las noches rollo a la hora de cenar y tal me lo me lo veía tío me encantaba vale ya estamos llegando por fin por dios estamos llegando ya porque de verdad que lo del mapa es increíble el mapa de este juego es el de la serie pero pero una barbaridad pero otro nivel o sea es que esta es ya la casa de Yumi una parte lo poco que a veces las escenas que había de ciudad o sea bueno bueno una barbaridad tío me tienes que enseñar a bajar emuladores que no tengo ni idea pues yo tengo emuladores descargados bueno configurados y descargados o sea descargados y configurados bien tengo este el de nintendo DS tengo el de play 2 el de play 1 el de la psp también el único que no me no he consiguió echar a andar todavía era el de play 3 el de play 3 no me va y no sé por qué vale ya hemos encontrado a ulrich y a ot así que vamos a ver porque parece que hay como un bucle temporal aquí hola chicos habéis notado algo raro hoy como que gente que actúa de forma extraña al único que he visto raro es a ulrich claro que siempre ha sido un poco raro ahí está la gracieta ojo la sisi espérate que ven la sisi tú bienvenida cristina bienvenido sergio bienvenido todos los que van entrando ojo eh ojo la camiseta de sisi estás intentando conseguir el papel de plátano en la función que bueno idiota el amarillo es lo que se lleva en esta temporada sí seguramente la verdad seguramente pues vete como un limón si quieres no hace falta que te pongas así mira 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 ha dicho lo mismo otra vez ves es lo que te digo hay como un bucle como un disco rayado eso eh podría ser cosa de sisi ya sabes nunca dice nada con sentido sobre todo con Ulrich cerca ¿crees que Shanna trama algo? tiene toda la pinta de ser cosa suya voy a buscar a Jeremy a esta hora suele estar cerca del gimnasio nos vemos luego vale 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 a ver para el gimnasio en verdad tendríamos que deshacer simplemente todo el camino que hemos andado y ya está yo creo que sería la forma más más simple volver sobre nuestros pasos y listo es que el mapa el mapa es otro nivel de verdad o sea el mapa de este juego es otro nivel tiene todo lo de la serie literal pero literal hasta el momento pero impresionante una cosa tremenda de las mayores sorpresas que me he llevado yo con este juego ha sido esa la del la del mapa el mapa es increíble a ver de aquí eso y ahora por aquí o que han dicho que estaba en el gimnasio o que debería estar en el gimnasio hasta ahora hazmelo aquí fuera hola Jeremy me alegro de encontrarte está pasando algo raro raro como que no he notado nada raro de verdad creo que Shanna trama algo lo dudo no he recibido ningún mensaje de torres activada bueno como sea pero algo pasa no creo Yumi nos vemos luego ¿cómo? ah que Jeremy también está en bucle de acuerdo nos vemos luego debería contarle esto a los chicos ojo que el Jeremy también está en bucle super rayado ¿para cuándo directo de MotoGP24? pues creo que mañana si puedo mañana si puedo mañana haremos las tres últimas carreras de la temporada de Moto3 a ver si nos llevamos el título y damos el salto a Moto2 bueno el salto a Moto2 lo voy a dar si o si consiga el título o no porque ya la segunda temporada con Moto3 pero por lo menos vamos a intentar llevarnos el el título con la con la onda pero si puedo mañana hacemos el directo de un directito de MotoGP24 vale he ido por aquí por aquí no es por aquí si no me equivoco si y luego creo que era por este lado volvemos y se lo contamos a estos dos desde luego algo raro está pasando y sea lo que sea parece que también le afecta a Jeremy Shanna vuelve a hacer de la suya deberíamos ir a la fábrica y comprobar el laboratorio se pone la musiquita interesante entrado a la sala de máquinas yo no quiero entrar a la sala de máquinas ah por aquí me he rayado ahora nos vamos al laboratorio deberíamos mirar el superordenador de Jeremy para saber si ha detectado algo hombre probablemente entiendo que si suena bien a ver si me deja interactuar se me ha puesto como un circulito por aquí para interactuar con algo pero no me ha dejado ahora aquí normalmente Jeremy lo utiliza extraño que pasa no lo entiendo no hay conexión es como si Lyoko hubiera desaparecido quizás sea eso lo que ha pasado y hasta que Jeremy aquí de repente ahora ¿por qué? Jeremy ¿qué está pasando? he recibido un mensaje de Adelita han activado una torre ha dicho algo de un programa para borrar Lyoko no sé nada de ella desde desde eso básicamente un minuto si han cortado la conexión ¿cómo vas a enviarnos? he creado un nuevo protocolo de acceso solo necesitamos los escáneres vamos Yumi adelante que raro tío es que claro 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 nos quieren mandar para allá para borrarnos a todos ¿no? ¿de qué habla Yumi? soy yo Jeremy alto Yumi tiene razón es una trampa bueno hay dos Jeremy como en la serie Shanna eso es lo mejor que sabes hacer un doble ridículo para hacernos perder tiempo está mintiendo él es el doble como todo esto no habéis regresado del último viaje de Lyoko estáis en un mundo virtual eso lo explicaría a todos ojo exacto Shanna comete errores sabe muy poco del mundo real quiere que entréis en el escáner para que desaparezcáis para siempre increíble ¿cómo podemos saber quién miente? si estamos en un mundo virtual ¿cómo han venido? usando el escáner esto es una imagen virtual te has descubierto todos sabemos que el verdadero Jeremy jamás entraría en un escáner le da miedo bueno creo que lo haría si supiera que sus amigos están en peligro ¿a quién cree Yumi? ¿cómo? ¿ahora qué hago? no sé qué hacer elige tú ¿o y vos? ¿y son los dos iguales con quién hablo? Jeremy haría cualquier cosa por sus amigos ojo no deberías haberme desafiado como en la serie loco qué guapo míralo 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 es como en la serie y ahora nos vamos con la elita bueno primero nivel completado yo corto rollo ojo 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 porque ahora estamos en Lyoku con la elita solamente ojito con esto parece que Shanna ha concentrado sus fuerzas en otra parte pero no va a ser fácil eres la única que puede hacer esto pero ten cuidado por favor solo vamos con a Elipda vale si solo vamos con a Elipda el tema es cuando haya combate porque habrá combate está clarísimo que va a haber combate digo yo mira por aquí un caminito tal vale vamos a ver si podemos mejorar un poquito a Elita aunque sea ponerle algo de puntos de vida o ataque o algo puntos de vida costaba 2000 no es que es muchísimo es una barbaridad es mucho mejora de escudo por ejemplo le voy a poner lo del escudo eso si le vamos a poner lo del escudo no le voy a poner puntos de vida porque eso vale 2000 y para Elita no renta mucho ahora mismo la verdad pero uy voy a dar la selección va vale mucho mucha plataforma y mucha movida de esta la verdad tía que raro se maneja esto aquí vale 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 a ver de momento no hay combate puede ser que sea un nivel simplemente de plataformeo y ya está pero a ver se me haría raro sinceramente aquí tenemos un vale esto es para desbloquear los puntos de desbloqueo así que ok hay algo por aquí más datos ok bien importante eso vale hemos activado uno de los puntos de desbloqueo ahora podemos ir por aquí la cosa es que esto uy voz vale ok eso es vale esto es algún secundario pero bien importante voy a esperar a ver si suben las plataformas bueno un carajo la verdad uy me he matado me he matado bueno ahora reaparezco con menos vida cagadón cagadón ahí la verdad vale bien 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 hecho bien hecho más datos aquí aquí tenemos otro punto para desbloquear eso no desbloquea me imagino lo del principio o sea volver ahora que coñazo no o podemos volver por aquí que quiero pisar con cuidado para no matarme porque no sé que me voy a encontrar como no puedo girar la cámara quiero ir con cuidado vale yo la plataforma ahí me voy a esperar van bastante lentas eso es lo bueno por lo general va bastante lentita te da bastante tiempo a a ver un poco todo vale este es el principio si esto es para volver bien es un atajo para volver efectivamente pero esto sigue bloqueado vale porque hay un camino por aquí hay un camino por aquí que es bajar ahí está otro jake point aquí vamos para adelante nivel muy tranquilito por ahora de plataforma simplemente de no matarse tampoco tiene mucha historia pillamos esto mira esto es secundario esto es para pillar más datos esto no viene muy bien esto es para mejorar los personajes básicamente tampoco tiene más historia uy joder al final me ha matado con la tontería que ya estoy con 50 pero en verdad puedo hacer así pack de puntos de vida vale 250 y ya está oye el pack de puntos de vida me han robado vale entonces esto es secundario bueno pero se supone que ya la barrera debe de haber desaparecido se supone sí correcto problema estoy con 50 de vida ese es el problema como haya combate lo vamos a tener complicado la verdad como haya combate va a estar complicado vale aquí vamos a necesitar lo de uy nos están atacando solo tengo un momento esa copula brillante es el mundo virtual en el que Shanna nos ha encerrado necesitas encontrar una terminal de datos y hackearla para liberarnos deprisa estamos jodidos básicamente me evita venga ya está perfecto muchas cosas de datos para pillar aquí por el camino vale y ahora otra vez la esfera la esfera es enorme la esfera que guapa ¿no? vale puzzlecito esto por aquí y esto que sencillo coño lo podrían haber puesto un poco más complicado esto es de la serie también ese mundo virtual cuando lo destruye está muy guapo eso nivel completado vale capítulo 7 let's go por eso empezábamos el capítulo 6 en Lyoko ahora caigo por eso empezábamos el capítulo 6 en Lyoko y no aquí en el mundo en la vida real de esta gente porque es la trampa de Shanna vale a ver que se cuenta el Jeremy parecían nervioso por teléfono ¿qué pasa? por fin he conseguido reunir las claves para la materialización casi he terminado el programa genial eso significa que a Elita viene a la tierra vale a ver si he entendido bien a Elita viene a la tierra si el programa para la materialización casi funciona buen trabajo Jeremy vale gracias seguro que no puedes esperar para ver la cara a cara ¿verdad? genio bueno si pero primero hay que terminar el plan alfa el plan alfa parece un episodio del Dr. Sprank en el hospital de los horrores ya lo habíamos hablado necesitamos una coartada para Elita mientras Jeremy hackea los ordenadores de la academia y le crea un pasado ah vale yo necesito convencer a mis padres para que la dejen quedarse unos días eso me recuerda que tengo que ir a casa le prometí a mi padre que estaría allí esta noche y me interesa que esté contento conmigo estos días de acuerdo Yumi plan alfa adelante ahora tendremos que ir con Yumi para la casa wow pues el camino es largo ah menos mal menos mal porque digo el camino es largo de cojones que me lo recorría una vez vale que ir para el salón ¿no? vamos para el comedor es que mira es que mira es que está hasta la casa ella tío me parece una barbaridad de verdad me parece impresionante de verdad ¿es por aquí? no a ver viniendo para acá tampoco es hostia ¿por dónde es tú? os perdí ves si te digo yo que esto es más complicado ahora esto es más complicado que el Ioco casi ahí está la madre hola Yumi has tenido un buen día y tengo buenas noticias una amiga con la que me carteo ¿cómo que carteo? a ver que se envían cartas ¿cómo que carteo? Aelita viene a estudiar acadics ¿se puede quedar unos días con nosotros? carta nunca nos había hablado de una amiga ¿quién es esa Lita? se llama Aelita madre seguro que te ha hablado de ella ¿es japonesa esa chica? sí 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 bueno a mí no me importa pero puede que tu padre piense diferente quizás si hicieras algo por él estarías más dispuesto a aceptar ¿como qué? esta mañana estaba de mal humor porque había perdido su agenda si la encuentras probablemente se alegre ojo que ha cambiado la música ha cambiado la música cuidado ¿ya está? ¿era solo porque había que buscar la agenda? va a ser gilipoller ¿no? ya la música guapa coño ¿lo has encontrado? no es su diario lo perdió la semana pasada ¿has buscado por todas partes? eso creo aunque pueda pueda haberla perdido fuera tal vez parecía preocupado ¿no? mira por los alrededores vale hay que buscar fuera de la casa ¿no? entonces ha vuelto a cambiar la música los cambios de música me suelen indicar cositas ¿ves lo que te digo? ahora tenemos que mirar por la ciudad flipas flipas es que es un porro yo este camino me lo hice de vuelta una vez hasta el instituto hasta la academia desde aquí hasta la academia bueno bueno un porro impresionante la verdad una fumada lo del mapa es impresionante la verdad lo del mapa es impresionante para ser un juego de Nintendo tiene un mapa enorme es increíble es verdad que es todo en secciones muy pequeñitas pero hostia puta una agenda en la basura ¿cómo la va a perder en la basura? bueno vamos a hacerle a que yo en la calle y a quien la tiró también puede ser pero la agenda está nueva va a estar en la basura ¿dónde te digo? espera por aquí ¿no? hostia me pierdo barbaridad ahora menos mal porque si no que lío que lío maravilloso gracias Yumi tu padre estará encantado seguro que deja que Arlina se quede venga cada momento un nombre diferente se llama Elita pero se la pela Jeremy está bien ahora es caquear los ordenadores de la academia vale no vale vamos a quitar esta entonces vamos a ver si lo podemos hacer con el resto de pieza no 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 Esta no me sirve Porque las piezas que yo sepa No se pueden girar Eh, lo tengo Vale, bien, bien Esta ha estado guay, eh, un poquito más complejo Vale, lo tengo Ahora Aelita tiene un expediente escolar Vale, súper difícil Nos vamos con Oda ahora Muy bien Estoy seguro de que podré convencer al director del MAS Para que deje a Aelita venir a Kadic Soy un tío encantador, sin duda Un tío con carisma Pero está ocupado corrigiendo exámenes y no recibe a nadie Tiene que haber Alguna forma de ver al director ¿Cuándo sueles ir a verle? Hombre, cuando la lea parda, ¿no? Ahí está, salvo cuando me meto en algún lío Exacto ¿Y quién es seguro que te lleva con el director? Jim Brillante Ahí está Hay que liarla Sin más ¿Cómo podemos meternos en un lío? ¿Fácil? Cuando han necesitado ayuda para eso Tienes razón Tengo una idea Hay algunas latas de pintura del cobertizo detrás del gimnasio Podríamos hacer un mural En uno de los muros Parece algo serio No queremos que nos expulsen No pasa nada Solo tenemos que decir que encontramos un graffiti Y que el que lo hizo huyó De todas formas Jim nos llevará a ver al director Térenlo por seguro De acuerdo Vamos al cobertizo ¡Ojo! Dije en su momento Que no habíamos O sea, dije antes Hace un rato Que todavía no habíamos ido al cobertizo Así que mira Primera vez Y de momento No hemos tenido que pisar el lioco Por ahora Entiendo que en algún momento Tendríamos que pisarlo Probablemente Pero de momento La cosa está Centrada aquí en el mundo En el mundo real de esta gente El cobertizo está cerrado Está cerrado Así que hay que encontrar una llave Echemos un vistazo Seguro que el señor Rougier Escorde Esconde Escorde Una llave cerca Vale Mira La llave del cobertizo Súper complicado Llave del cobertizo Ojo del cobertizo Spray de pintura Y ya está No hay nada más Me gustaría mirar A ver si hay algún objeto más La verdad No creo Oye Por mirar no se pierde nada No No hay nada Para afuera La has encontrado Si De acuerdo Haz tu trabajo Yo buscaré allí Vale El muro del gimnasio Será perfecto para el mural Y tengo la imagen Perfecta en mente Verás tú Verás tú Verás tú Lo que va a dibujar este tío Verás tú Lo que va a pintar este tío Verás Va a estar guapo Este parece un buen sitio ¿Y dónde lo vas a pintar? ¿Fieres? ¿Por aquí? ¿Qué es esto? No lo puedo creer Vandalismo en Cádiz De la robia ¿Has hecho tú esto? No Pero vi a un chico salir corriendo Cuando llegué ¿De verdad? ¿Quién? No estoy seguro Pero desde luego Es un buen artista Será mejor que me acompañe Señor crítico de arte Seguro que el director Quiere una explicación Sin excusas El director debe saber esto ahora Hostia El El graffiti Está todo guapo Está todo guapo ¡Maldito! 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 Gracias por ver el video. 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 Me ha dado 25 de vida. Uy, 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 uy. Ulrich mal aquí. No es muy útil Ulrich aquí. No me esperaba combate con cubos, la verdad. Uf. Uf. Estoy a 35, uy, 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 uy. Vamos, uy, 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 uy. Vale, vale. Vale. Tía, pues Ulrich aquí Me da a mí que lo vamos a usar poco Lo vamos a usar poco Vamos a ir con Yumi de momento Yo creo Antes de seguir para adelante que entiendo que será lo principal Vamos a ir Por aquí que estoy viendo un caminito No sé si será principal o secundario Tiene pinta de que es secundario ¡Hostias! Pues bien, ¿eh? Porque Yumi mejor para los cubos Bastante mejor, de hecho Porque con los abanicos Van muy bien Usar Cuidado, cangrejo Sin visiones Sin poder verle Prácticamente Joder, me ha dado a las dos, hijo de puta ¿Vale? Bien Hostia, pues mira Y justo hay que mover esto Qué timing, loco No puedo, ¿eh? Ahora No me ha dejado Ahí está Es secundario Es secundario Muy bien, ¿eh? Muy top Muy top Bien hecho Muy bien hecho, ¿eh? Muy bueno el cambio a A Yumi La verdad que vamos Ni he hecho a post Ey, no te caigas, niña No te caigas, por favor No me seas Y calma, calma Porque Me veo venir yo esto Vamos despacito Que no quiero lío Vamos despacito Que no nos pueda El ansia Veo varias plataformas Ahí Delante Bueno, ya para arriba Uy Vale, bien Podemos continuar Un checkpoint aquí Bastante Importante Ahora ve a la derecha Vale Pero yo quiero ir primero Para la izquierda Porque soy así de listo Buenas, Teo ¿Cuál es el juego? Es un juego de código lío Tío El juego de código lío De Nintendo DS No me ha salido el chat Aquí, ¿eh? En el OBS He tenido que mirar para allá Tío, perdón No haberte leído antes Ahora voy a mirar Qué ha pasado Qué pasa ahí Porque no entiendo No entiendo Por qué no me sale El chat de TikTok En el OBS Tengo que mirar eso Bien Cubo fuera Hostia Dos cangrejos Dos cangrejos Toma No le estoy dando desde aquí No le estoy dando aquí Cuidado, cuidado Están reventando Una cosa bárbara Que no le doy No le doy No le estoy haciendo nada Vale Vale Bien Vale Y ya está O sea Aquí realmente No hay nada más Y ahí no Por aquí Ah Epa Checkpoint Ahí, ¿eh? Oigo No me da cuenta Estaba en el minimapa Y no me da cuenta Que cuerpo a cuerpo No Pero este tío No Pero este tío O sea Oye, muchas gracias A las más de 200 personas Que han dejado su Su me gusta En el like De tiktok Muchas gracias a todos Vale, aquí no hay nada más ¿No? Bueno, hay una plataforma aquí Vale ¿Y esto ahora? Aquí Sí Volvemos al principio Vale, guay Perfecto Hemos hecho los secundarios Bien Importante eso Es para seguir mejorándonos Los personajes De hecho Es lo que voy a hacer ahora Primero Lo primero que voy a hacer Antes de nada Es revisar Qué pasa con el chat De tiktok ¿Por qué no me sale El obs? Eso lo primero No entiendo Por qué no me sale El El chat Lo voy a empezar Espero que me salga Ahora La verdad Espero que me salga Ahora Vale Que le hemos mejorado A esta mujer Tío Al final Fíjate A la Yumi Tío Era la que menos me molaba Y al final Está resultando De las más útiles Tío Pero de las más útiles Qué barbaridad Lanza los abanicos Los recoge Y golpea al enemigo Es que los combos Yo en este juego Los hago Pero no No valen para nada Si No me hace caso Me refiero Entonces no No sé Lanza sus abanicos De metal Al frente A más distancia Voy a pillarme este Pero los combos A mí de momento No van a funcionar En este juego La verdad No sé por qué Vale Ahora tenemos que ir Para la derecha Lo que es para la derecha Que es seguir Por aquí No sé qué Cuidado Cubo Perfecto A tu casa Perfecto Muy bien Se viene combate Aquí otra vez Entiendo Bastante probable Pues no Ah sí Sí Hombre Hombre Faltaría más Falla el tiro De cogenación Ahí Nada No dan una Hostia Dos cangrejos Y un cubo Hostia Toda otra movida Ya Cuidado Que esto no es Ninguna broma Uy 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 Hostias Me revientan Me revientan Muy duro No no Me matan Me matan Hostia Dos cangrejos Es un porro Dos cangrejos Cuidado Que esto es un porro Espectacular Esto Cuidado Doble cangrejo En verdad Podríamos hacerlo Es que con od No lo veo Es que con od Los cubos Los cubos Uff Con od El problema Son los cubos Los cubos Vale Bien hecho O va a estar complicado Este A lo mejor Necesitamos cambiar De personaje Va a ser que con od Yo no lo veo Tio Tentarme contra este Vale Bien devuelto Ahí Bien Mira De aquí Si le doy Al cangrejo Uy Vaya hostia Me ha dado ¿No? ¿O qué? La torta Me ha dado Ey No vale No vale Buah No le doy De aquí No le doy No le doy No le doy Tengo que ir cuerpo a cuerpo No me queda otra Vale Al menos me ha quitado Perfecto Uff Hostia tío Los putos cangrejitos Hay veces que no le das Con el abanico Y tienes que ir cuerpo a cuerpo Y el cuerpo a cuerpo Contra ellos es complicado La verdad Pero bien 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 Qué chiquititas Las plataformas ¿No? Qué pequeñitas Vale Vale Esto es para od Así que tenemos aquí Checkpoint Bien Hemos llegado al checkpoint Perfecto Vamos con el od Ahora Porque tenemos que escalar Un poquito Bienvenidos a todos Los que van entrando Al directo En TikTok Aquí estamos En el juego De código Lyoko De Nintendo De ese Primera vez Que me lo estoy pasando En mi vida Ahora a la derecha Otra vez Pues yo voy a seguir Por la izquierda Porque es secundario Y nos da cosas Se viene pelea Tres cubos Tú Hostia Tres cubos Tres cubos Más después Si me vienen Cangrejos Seguramente Tres cubos 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 Te lo rebotan Que cuesta Tres cubos Vale Cinco cubos Pero madre mía Que es esto Por Dios Como que cinco cubos Tío Oye pero Que fumada es esta Tío Que hace En verdad Con esto no es mala Oye que se me acumula Que la pantalla Y todo No es mala Atacarles con esto Ahora Uno fuera Otro dos fuera Perfecto Muy bien Muy bien Con esto Con esto es la clave Además esto no me lo puede devolver Esto no me lo puede devolver Así que está muy bien Pues mira Ya tenemos la técnica Para Para cargar los cubos Con el Ock Porque esto no nos lo puede devolver Como los disparos Así que Bien 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 Muy bien Muy bien Tío Muy bien La verdad Proplayer Del código Lyoko Y me la pela Y me la pela Casi me caigo Tío Que susto Que barbaridad Seguimos Seguimos Me he dejado Tres Poquillo De datos Ahí Pero bueno Un poco Le va a dar Mucha importancia Dos cangrejos Tres cangrejos Esto es una Barbaridad Nada Esto es un porro Tres cangrejos Es un porro Con el Ock Me los cargo Rápido Eso sí Lo bueno Es que con el Ock Me los cargo Rápido Los disparos Me los como Sí o sí Lo guay Es que puedo atacar Desde la distancia Y no me ¿Qué queda ahora? Hostia Megatanque Tío Si me dan fatal Vale Cuidado 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 Me pilla Me pilla Uff Que bien esquivadito No le estoy dando aquí Ah sí Si le estaba dando Pensaba que no Perfecto Megatanque Nos enfrentamos poco A los megatanques Y hemos llegado A la torre Hemos llegado A la torre Esto es para pasar Al sector bosque O sea que entiendo Que esto no habrá terminado Todavía Ojo Salto Esto es la primera vez Que lo vemos En el juego Usar una torre de paso Nivel completo Nivel completo Efectivamente Me esperaba Me esperaba Que siguiésemos Aquí Lo esperaba La verdad Me he puesto con O Vamos a ver Si es adecuado O no Que creo que no Creo que no Porque necesitamos Levantar esto Efectivamente Así que hay que usar Ayumi Hay que usar Ayumi El día de hoy Está bastante Más interesante Es verdad Que obviamente El principio El principio Me refiero Algo más lento Algo más Tranquilo Pero evidentemente Esto ya es otra Móvil Y esto Hostia Esto explota más rápido Yo creo Ok No Lo que pasa Es que corren más Yo creo Corren más Si Creo que corren Más rápido ¿Lo puedo cargar? No Literalmente Ostias Cuidado 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 Vale 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 Uno fuera Al otro No le puedo dar Desde aquí No le puedo dar Desde aquí Tampoco No le puedo dar Me cago en su puta madre Toma cabrón Ala Bien hecho Bien hecho Bien hecho Muy bien Muy bien Muy bien Veo tres plataformas O sea Hay posibilidades De ir No Ahora me tengo que cargar Otra vez A los cangrejos Por gilipollas Ahora me tengo que cargar Otra vez A todos los enemigos Por retrasados Ahí está Por bobo Vamos a piarnos Esto Para recargar La vida de Yumi Que barbaro Como puedo ser Tan imbécil Tremendo Tremendo Ah no No me los tengo que cargar Bien Pensaba que los tendría Que matar Otra vez Tía Ah que esto Es para pillar Esto nada más La mierda Entonces ni me vale La pena O sea Me he matado Para nada Me he matado Para nada Vamos a pillar esto Me he matado Para nada Y viendo allí Vale Eso es para Ulrich Hay que cambiar A Ulrich Un poquito Para usar El El super Spring Ahí está Perfecto Voy Voy Vale Me quita Bastante Vida Ostia Otros dos Tú Te puedo dar Los dos A la vez Ostia Pero me revientan Ostia Tú Tú Escúchame Que calentada Tío Eh Y si voy Que habla a Yumi Y luego cambio El personaje En verdad No es mala ¿Puedo pillar a Yumi Y cargármelo Y volver Para traer Y volver a cambiar Personaje En verdad O sea No es para nada Mala O con elote Incluso En verdad En lugar de con Yumi Con elote Es más fácil Cargarse los cangrejos Vale Hostia Están dando Bastante Caña Vamos afuera Yo me puedo dar aquí Cuerpo Cuerpo Vale Bien Guay Porque yo ahora puedo Lo que estaba diciendo Vuelvo para atrás Y me cambio a Lulrich A tomar por culo Tan fácil Arreglado Arreglado Señores Ahí está Y soy pro player Soy pro player Aquí A ver esto Por favor Ponerme la cámara Correctamente Quiero ver Ahora Uy 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chiquitines Bien Vale Tenemos otra zona De super spring Aquí Esta más complicada Hostia Que raro Tío El control La madre Que me pare Pero son más raras Hostia Esto que es Solo me han dado Me han hecho Dos de daño Por la cara Ala Todos con un hit Con un hit He detonado A todos De uno De un espadazo Nada Soy increíblemente bueno Pues mira El camino principal Era por aquí Por lo que estoy viendo Quiero ver Vale Espero a la siguiente Ahora Vale Pues era por aquí Es camino principal A ver Estamos muy bien A nivel de monedas Y eso En verdad Me la pela Más que nada Porque ya tengo subido La mayoría de cosas Que quiero De los personajes En verdad Que sobre todo La vida El escudo Tal Y el ataque Porque del resto En verdad Estamos bien Vale Ahora Boom Ahí Tenemos checkpoint Necesitamos a Yumi Muy bien Muy bien ¿En qué capítulo Estamos tú? ¿Estamos en el 6 O en el 7? Que tengo mi duda Yo ahora mismo No sé si estamos En el 6 O en el 7 Pero a ver Estamos avanzando Bastante bien En realidad Se viene combate Estoy bastante jodido De vida Me he sobrado yo De vida Ahora mismo Estoy con 30 de vida Estoy un poquito Jodido Vale Son 10 Hostias Que meten mucho Los cangreos Los cangrejitos Meten mucho Hostia Megatanque Hostia Madre que me paré ¿En serio Vienes a tro... Le he tirado Le he tirado Le he tirado A tomar por culo Hostia Que guapo No sabía que se podía hacer eso Que guapo Y que realista En verdad Que realista Me refiero Con lo que es la serie Que guapo Le puedes tirar Del mapa A los megatanques Que guapo No sabía yo eso Me ha encantado Eso me ha encantado Tía tío Ahora coña El juego está muy bien De verdad Ahora mismo Lo que llevamos De verdad Que el juego Está súper bien Me tiene sorprendido Me tiene muy sorprendido El juego Muy pocas cosas Negativas De momento El juego Está súper bien Me está sorprendiendo Mucho Nivel completado Ojo que ahí está Bienvenida a la tierra Elita No puedo creerlo Ahora podemos Apagar el superordenador Y apagar a Shanna Para siempre Ahí está Elita No me entiendo Que no Porque es Ahora es como Como la movida De lo del padre Y demás Y sigue un poco El lore de la serie Prefiero que lo hagas tú De acuerdo Shanna Nos has causado Muchos problemas Pero conocimos a Elita Gracias a ti Así que adiós Sin rencores Ahora es cuando Le intentaban apagarnos Y pasaba algo No pasaba No sé si era que Elita se moría Ahí está A Elita vuelve a encenderlo Y Hermine No se encuentra bien Encendido Es como en la serie ¿Has descubierto Por qué A Elita se desmayó Cuando apagaste El superordenador? Eso creo Todavía existe Un vínculo Entre A Elita Y Lyoko Shanna Infectado a A Elita Con un virus Lo que significa Que si destruimos A Shanna A Elita muere Obviamente Bueno Desaparece ¿Qué podemos hacer? Tenemos que encontrar El antivirus Y romper el vínculo Entre A Elita Y Shanna Entonces podremos Apagar el superordenador De una vez por todas Nivel completado Capítulo 8 Estábamos en el 7 Vamos muy bien Vamos muy bien Vamos muy bien En cuanto a ritmo La verdad ¿Has pillado esto? Tengo buenas noticias Oh Ojito Vehículos También están En este juego Os he programado Vehículos Ahora podréis Desplazaros Mucho más rápidamente En cambio Tendréis que cuidar Con Tendréis que Tendréis que cuidar Estarás bien lidiar Con los obstáculos Del camino Toca la cruceta Básicamente Hacia la izquierda O derecha Para dirigirte Si tienes suficiente Poder Lyoko Podrás acelerar Con el botón A Y reducir la velocidad Con el botón B ¿Estás listo? Venga Hostia ¿Pero esto qué es? ¿Una carrera tú? ¿Qué coño? ¿Qué es? ¿Carrera para pillar Los datos o qué? Por la cara Qué guapo Puedes usar Los vehículos Ah Que si toco esto Estoy muerto Y empiezo desde cero Tócate las pelotas Hostia Tócate las pelotas Bueno Esto es un poco Como el Como el juego este De móviles Que tiene tres carriles Y te vas moviendo No me acuerdo ¿Cómo se llama ese juego ahora? No me acuerdo De los juegos No me acuerdo De los juegos Checkpoint Vale Guay Pero vamos Es como ese juego No me acuerdo ¿Cómo se llama? Yo lo juego un montón Tío en su momento El ¿Cómo era tío? El Subway Surfers No se llama Creo Hostia Tengo que darle Al A la Antes de atacar No lo bueno Es que empiezo aquí Hostia Qué guapo Esto No No he activado No he activado La mierda No he activado La El ese Vale Empiezo Esto aquí otra vez Tía Pues todo vez Dar con una mano En el ratón Bueno Tampoco es muy complicado No he activado Vale 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 Pero si es Como el Subway Surfers Este Tres carriles Y tienes que ir Esquivando los obstáculos Está guapo Vale Ok Perfecto La habitación De la De la academia La habitación De la Elita Es genial Haberte Encontrar una Habitación En la Academia No es que No me guste Tenerte Como invitada Pero mis padres Pueden ser un poco Agobiantes Fueron muy amables Gracias Yumi O sea Aquí ya directamente Es cuando está Elita En la Academia No pasa nada Para asustar Los amigos ¿Cómo te estás Adaptando? Bien Supongo Todo me parece Nuevo y extraño No es como Lyoko Claro Ni que lo digas No hay monstruos Acellando Aparte de Sisi Creo que debería Quedarme en Lyoko Si Shanna activa Una torre Ella está ahí Directamente Bueno Jeremy ha programado Su nuevo super escáner Con uno O sea Con eso bastará Para avisarnos De los ataques De Shanna De los ataques De Shanna Eso es perro ¿Vas a ir a la excursión De hoy? Sí Es un trabajo Para la señorita Hertz Sacar fotos De plantas Y flores Pero no tengo cámara No te preocupes Sé donde podés Encontrar una Vamos al sótano Del edificio De ciencia Va Capítulo 8 Es que esto ya Esto es Esto es Bastante avanzado En la serie Yo creo Sí porque ya está Esta élita en la tierra A ver Es medianamente avanzado En la serie A ver Se supone que el juego Son 15 capítulos Estamos en el En el ecuador Pasado un poquito El ecuador Del Del juego Ya Estamos Bastante Avanzado Esto es Esto es El almacén Está prohibido Entrar Pero yo Vigilo ¿Estás segura? No quiero que te metas En lío No te preocupes Hermanita Quédate conmigo Y no pasará nada Date prisa Y coge la cámara Cámara Y para afuera Míralo El gym ¿Qué estás haciendo Ahí dentro Jovencita? ¿Y quién eres? Soy elita Elita Spawns Como el grupo de rock Soy prima de otro De la robia Espero que no te metas En líos Tanto como él ¿Qué hacías En ese almacén? Se ha quedado A rayar Es culpa mía Jim Le estaba enseñando A la academia Elita Y nos equivocamos De camino Creí que era El aula de historia Sospelloso Bueno Mejor nos vamos Vamos a llegar Tata a la excursión Van a salir En cualquier momento De acuerdo Pero aléjese De la señora De la zona restringida Señorita Stones Podría meterse En líos Gracias Lo haré Muy bien Vete a dar una vuelta Por el parque Elita Te alcanzaré Me he dejado El ordenador portátil En la habitación Hostia Vale 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 Uy Uy Cuidado Cuidado Que esto va a estar guapo Vale Por aquí no era Que me he equivocado Por aquí Que esto va a estar guapo Ahí está Son las voces originales De la serie No tengo ni idea O sea No en español Evidentemente Hola A ver Soy Jeremy Mi super escáner Ha detectado una torre activada Shanna Ataca Aelita está en el parque Encuéntrala Y vete a la fábrica De acuerdo Voy para allá Vale Vamos a buscar Aelita Aelita Ha encontrado la libreta De aelita En el parque Esta es la libreta De aelita Tiene que estar cerca Toma kiwi Google a la libreta Y encuentra a aelita Por aquí Conseguir al perro Vamos a ver La ermita Que guapo Es que es como La puta serie El mapa Y todo Es que Hasta la ermita Que bestia Cerrado Vale Vale Está cerrado Vale Por la parte de atrás No es por la entrada De la ermita Sino por atrás Mírala aquí Aelita ¿Estás bien? ¿Dónde estamos? ¿Cómo he llegado aquí? Estamos en una especie De casa abandonada En el parque Se parece al hospital De los horrores Del doctor Sran Kiwi Te ha encontrado He tenido un sueño Muy raro Me perseguían Unos lobos Y Ay coño Es que tengo ganas De estos nojes No me salen No hay tiempo Para eso ahora El super escaler De Jeremy Ha detectado Una torre activada En Lyoko Tenemos que ir A la fábrica Vale Ojo No estoy segura Tengo un presentimiento Creo que esto Es un atajo A las alcantarillas De acuerdo Lo otro se la pela Pues si Efectivamente Y adiós Igual que en la serie Bueno Que bestia Muy bestia Muy bestia Es una barbaridad Chafra coña El juego Me está gustando Mucho Me está gustando Mucho El puto juego Y ya estamos Que barbaridad Que guapo Vale Guardamos Y continuamos Segunda parte Del episodio 8 Solo tenemos A Odia Elita Importante A ver Es verdad Que tenemos Monedas De sobra Primer checkpoint Voy a hacer una cosa Que es Comprarme Unos puntos de vida Por si Que nos complica la cosa Como vale Como vale muy barato Vamos a ir Anticipado De lo que pueda ocurrir Tenemos camino Por aquí también Vale Aquí podemos escalar De acuerdo Vamos entonces Por arriba Bien Cosita secundaria Bien Importante Esa vaina Me he matado Que gilipollas Me he matado De la forma Más absurda Del planeta Pero bueno Las monedas Ya las habíamos pillado Así que wey Primer combate Si Vale Dijimos que Contra los cubos Lo mejor era esto Porque no pueden Devolverme esto Básicamente Me han quitado Un punto de vida Venga El primero fuera Buen lanzamiento Dijo Buen 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 Tengo el presentimiento De que ahora Vendrán cangrejitos Después de los cubos Cangrejos y cubos Uy Pues no Solo cubos Eso si Son cuatro cubos Le damos A dos A la vez Ahí Perfecto Espectacular Ey ¿Dónde vas tú? Eso, eso Juntarlos un poquito Eso es Eso es lo que yo quería Para tenerlo más juntito Ahí está Eso es Soy tremendamente bueno Qué barbaridad Vale Checkpoint Maravilloso Tira Tira Qué alto Esto ¿No? Juntos Vale Vale Siguiente Tres cubitos Más Perfecto Vamos Eso es Bien 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 Nada Nada Lo tenemos dominado Esto Esto parece Como el sector 5 Me parece un poco El rollo sector 5 Vamos a pillar a Elita A Elita en verdad Le podríamos mejorar la vida Ahora mismo Estando tan sobrados De moneda De datos Es la moneda del juego Estamos bien Perfecto Muy bien Eso es Vale Checkpoint Aquí Tiene pinta De que Habrá combate Vamos Vamos Tía Zona Grande La zona Es gran Ya decía yo Porque la zona Es gran Ya decía yo Me pilla Me pilla Me pilla No me pilla Traquea Traquea Hasta luego Otro Another one Toma Nada Nada Increíble Me he bajado Dos megatanques Como si nada Soy increíblemente bueno Perfecto Checkpoint Ojo Parece que no soy El único Que ha estado Ocupado Escribiendo Nuevos programas Shanna También ha creado Nuevos monstruos Ten cuidado Todavía no sé Lo que pueden hacer Estas tarántulas Ojo Tarántulas Ojo Tarántulas Se cubren De los disparos Y de esto De esto no se cubre Bien 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 Ole Otra dos Cuidado Tarántulas Que guay No las habíamos visto Todavía Lo que pasa es que Estos disparos consecutivos Me matan También me destrozan No tienen tanta vida Caen bastante rápido Pero es que también es normal Porque es que disparan Con mucha Muy seguido A ver si les tiro bombas Muy seguido No pueden ni dispararme Si quieren O sea que Guay 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 Que tenemos en cuenta Nuevos enemigos Tenemos las tarántulas Ya presentes Por ahí ¿Puedo cambiar de personaje Arriba O tengo que bajar? Tengo que bajar Vale Pues nada Vamos aquí Y que se encargue A él Lita Pero muy bien O sea Estamos jugando A un nivel increíble La verdad Es espectacular Otro nivel Casi me mato Torre Y se viene Puzzlecito Un puzzle Muy Juguetón Y dentro De este puzzle Juguetón Entiendo Que esto irá aquí Probablemente Esto irá aquí Muy probablemente Luego Esto aquí No Porque no cuadra Ojo Que no es tan fácil Espérate Que no es tan fácil Esto cuadra un poco más Por ejemplo Esto ya no cuadra aquí Esto tampoco Esto sí Pero esto no Uh Cuidado que este Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ahí Lo he resuelto Sin querer incluso Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Maravilloso Maravilloso Capítulo 9 Let's go Hola Jeremy Música del bosque Música de De recuerdos de Aelita Me encanta Aelita, ¿cómo te encuentras? Bien, supongo Me encuentro confusa Normal Todo esto es nuevo para ti ¿Te dice algo el nombre De Franz Hopper? Qué guapo, tío No, ¿debería? Tal vez Ha estado investigando Sobre la casa Que encontraste Le llaman La ermita He descubierto Que pertenecía A alguien llamado Franz Hopper Franz Hopper ¿En serio? Sí Pero eso no es todo El tal Franz Hopper Era profesor de ciencia En la academia Kádica Ojo, eh Qué guapo, tío Me encanta Me encanta Me encanta Lo recuerdas? No, fue hace años Pero voy a investigar más Solo necesito los archivos De la academia Que están en el edificio De administración Yo No sé qué pensar Lo siento Supongo que debería ir Al edificio de administración Vale Pues para el edificio De administración Que nos vamos Uy El William Tú Ojo Presentación De William También, eh Ojo, ojo Hola Jeremy ¿Conoces a William? No Hola Jeremy Encantado de conocerte William es nuevo Le estaba hablando De los profesores De Cádica Ah, sí ¿Sabes un richago De esto? ¿Qué tiene que ver Con un richago? Nada Tengo que irme Hijo de puta Jeremy Me encanta A ver Edificio de administración Creo que es este de aquí Es ir por aquí Por la cafetería E ir Por este lado Ahí Eso Edificio de administración Y es esta de aquí Ojo Jeremy Belbois ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Sabes que no puedes entrar aquí? Sí, señorita Weber Lo siento Ojo Tengo que encontrar Una forma de sacar La señorita Weber De ahí Quizá hay algo En su oficina ¿Vale? ¿Qué puedo dejar aquí? Tiene el nombre Jim Escrito dentro De un corazón Entonces A la señorita Weber Le gusta Jim Su habitación Está junto a la mía Espero que esté allí Ojo 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 El despacho Del director Se me ha metido Como si nada Vale Volvemos Volvemos Para las habitaciones Si no Hostia Hola Jeremy ¿De vuelta tan pronto? Sí Pero no puedo quedarme ¿Va todo bien Jeremy? Con ya sabes quién ¿Quién es ya sabes quién? Da igual Sí Parece que todo va bien ¿Has visto a Jim? Acaba de pasar Creo que subía A su habitación Nada El juego de verdad Está muy bien En serio Esta es la habitación De Jim Aquí vamos Belboa ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No sabes lo que es llamar? Lo siento Jim Tenía prisa Tengo un mensaje De la señorita Weber Dice que tienes Que llamarla enseguida ¿La señorita Weber? ¿Por qué? No lo sé No me ha dicho nada De acuerdo La llamaré ¿Por qué no sale Belboa? Supongo que necesitas intimidad Jim Vale Ojito ¿Sigues ahí Belboa? Deja de quedarte en los pasillos Voy a salir No te metas en el lío Mientras no estoy Chiflado Perfecto Ahora A ver si hay información En los archivos Sobre Franz Home Perfecto Vamos para allá Entonces Volvemos Ahí está Eso eh Qué nivel Hago los caminos Ya a veces como si nada Hay cosas que todavía Obviamente no No retengo Me imagino que aquí detrás Tenía toda la pinta Este archivo contiene información Sobre el antiguo profesor De Gadig Franz Hopper Parece que Franz Hopper Fue Si fue profesor De Gadig Y vivía en la ermita Tengo que ir allí Y echar un vistazo Y que voy yo solo Ojo eh No me acuerdo Si esto era así En la serie Yo rollo que El El Jeremy Se iba solo A la ermita A investigar No me acuerdo Pero que guapo Pero la puerta Estaba cerrada Ah no Pues ahora está aberta Simplemente Es que antes Estaba bloqueado Vale Hay que ir aquí Ahí está Has encontrado Un libro de historia En la ermita Mira Y eso Y eso Y ese Y eso Azul Que está En el centro De la pantalla Que es Que hace esto Aquí La guerra Spoonica Con la guerra Entre romanos Y cartagineses ¿Por qué tendría Ese libro Franz Hopper? Mire Miraré Mi ordenador Ok Mire usted Su ordenador Adelita Ha ido A Lioco Vale Aquí es cuando Adelita Vuelve a Lioco Porque no quiere Estar en El mundo real ¿No? De acuerdo De acuerdo He seguido Adelita Hasta el sector Bosque Sigue ¿Qué va? ¿Otzol O vamos todos? O va todo el equipo ¿Va Ulrich? Nada Van todos Vale Guardar y continuar Vale Vamos a empezar Con Yumi Ahora es cuando Hace falta Ulrich O Otro Pero no Mira Bien empezado Con Yumi Fíjate Porque la vamos A necesitar A Yilo Toma Los tres De un hit Hostia Hostia Pero estos Estos avispones Su puta madre Cuidado Estos avispones Son más rápidos Uy 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 Cuidado A avispones Nuevos Son más rápidos Cuidado 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 Que esto Poca broma Con esto Poca broma Con esto Porque además Me están Dando por culo Me matan Me matan Me matan Me matan Bien recargado Los puntos De vida Menos mal Que lo he hecho Rápido Madre mía Que barbaridad Vale Queda uno Queda uno Está bien Ok Hostia Los nuevos Avispones Cuidado Que los avispones Nos toca pelotas Pero bien 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 lidiado Con ellos Hemos lidiado Bien con ellos Me cago en la puta Menos mal Que hay checkpoint Menos mal Que hay checkpoint Porque si no Madre de mi vida Madre de mi vida Menos mal Que hay checkpoint Que barbaridad Hostia Ahí está Plataforma Dos horas Aquí Combate Hostia Puta Hermano Que cojones Que me revientan Estamos locos Estamos locos Esto que coño Es No, no, no Que no Que no Que no Que no Que no Que te has calentado Que te olvides Vaya puta calentada Que coño es esto Vaya calentada Voy a ir con el Elot Yo creo mejor Vaya calentada Esto que coño es Bueno es que no puedo No puedo Hacerlo con otro Lo tengo que hacer Con Yumi Oye esto Es una calentada Espectacular Que calentada Tío Como me voy a A cargar Bueno Que no son cinco Son cinco Más los que Aparezcan Luego O sea Escúchame No, no Esto es calentada Histórica Dios mío De mi vida Que puta locura No, no Aquí los combos No van Una puta mierda Te lo digo Los combos No valen Para nada Vaya basura La basura Los combos No me sirven Para nada Los combos No voy a gastar Nada en mejorar Los combos En desbloquear Combos Para los personajes Porque sencillamente Es que no me van No sé por qué Pero no van No funcionan Vale Calentada Calentada Histórica Ya vamos Bien Me he bajado A tres ya Bien Bien Buenísimo Si voy a meles Más fácil Por todo Cuando son Tanto Si voy a meles Más fácil Hostia Nada, nada Vaya calentada Espectacular No Quería usarlo De la Joder Tío Dios mío De mi vida Ya coño De verdad Quería usarlo De recargarme Los puntos De vida Oye ¿Puedes Por un segundo Hacerme caso Moverte Para adelante Y lo que yo quiero Y no tocarme Las pelotas De esta manera ¿Qué le estoy dando Para adelante Tío No le estoy dando Para la izquierda ¿Qué coño Estás haciendo? Hija mía ¿Quieres mover Para donde yo te digo? ¿Qué estás Tonta perdida? Coño Con la puta O sea Tío Que me ha matado Dos veces aquí Por la cara Por esto Tío Pero estaba dando Para adelante Y el juego Me ha dado Para la izquierda Coño Joder Encima Como me toca Enfrentar A 80 bispones Tío Ahora voy Con 100 de vida Es que Tócate la polla Tío Tócate la polla Tío De verdad Te lo digo Tócate las pelotas Tío Barbaridad De verdad Te lo digo Es que Ahora Ahora me revientan Porque están mucho Más separados Es que Tócate la Voy a tener Que usar ya esto En serio En serio Voy a tener Que usar esto Ya En serio Me lo estás Diciendo Voy a usarlo Ya Es que Si no Madre mía De mi vida Joder Te tomas por el culo Tú ya Te vas a mamarla Coño Joder Que barbaridad Tío Nada Nada Que absurda Barbaridad Ha aparecido uno Debajo del césped Debajo del suelo Estoy a 30 de vida Es que Olvídate Estoy a 30 de vida Hermanito Que no se puede Tío Que no se puede Bro Que no se puede Tío Que coño Es esta Mierda Joder Tío De verdad Que coño Es esto Tío Como me vas a poner Contra tanta peña Tío Que además Los combos No me funcionan Parbaridad Tío Joder Tío Tío Los avispones Estos nuevos Tío Que se follow Donde ha sido Coño Que no me he enterado Muchas gracias Por seguirme No se donde ha sido La verdad Espérate En geek Muchísimas gracias José Luis Tío A ver No me acordaba De que habían sacado Este juego en consola Me acuerdo de ver La serie con mi Ahijada hace años Te doy follow Mucha suerte Muchas gracias Tío Muchas gracias Muchas gracias Yo es la primera vez Que me estoy pasando Este juego De pequeño Es que prácticamente Recuerdo jugar Royal Tutorial Y ya Que me quedé ahí Pero Me está gustando Un montón Tío Lo que pasa Que ahora Esta parte Está súper complicada Tío Pero si Si es genial Tío Además Es súper Fiel a la serie El juego A nivel de Narrativo Y eso Es súper fiel A la A la historia Tío Me están encantando Súper bien Me tendría que haber comprado Lo de los puntos de vida Y no me lo he pillado Tío Que fallo Que fallo Esto Esto me va a costar Otra vez El tener que empezar Me da miedo De ser No sé que lo haga muy bien Ahora Tío de verdad Joder Es que si vuelas Por fuera del mapa Como quieres que te pille Tío Joder Es que si no lo pillo Nunca Es que aquí Es donde está Lo complicado Es que aquí No puedo Necesito los puntos Necesito comprar El pack de puntos Tío Es que si no Es imposible Es imposible Tío Que locura De verdad Esta parte Si que Esta parte Me está jodiendo La vida De verdad Necesito Lo de los puntos De vida Es que si no No puedo Ya empezamos Otra vez Tío 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 Por favor De verdad Por favor Por favor Tío Quieres ir Para adelante Y no ir Para la izquierda Tío De verdad Te lo pido Ya Otra vez Iba para la izquierda La muy idiota Tío Se buguea ahí Te lo juro Le doy para adelante Y no va para adelante Tío Tío Que parte más Eh Más jodida Tío Que parte más jodida Tío Venga va Calma 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 Venga uno fuera Va Oye Pero por qué estoy ya Con tan poco de vida Tío Pero es que Esto que mierda es Tío Tío Que estoy a 25 De vida ya Es que me cago en la puta Nada Es que no Es que no Es que Es que Uff Dios mío Que parte Tío Llevo todo el directo Haciéndolo todo De puta madre Tío Y ahora esto Nada Es que no hay manera No hay manera Esto ahora Hacérselo Tío Tío Es que Esto es una fumada Esto sí que es una fumada Tío Es que son 5 avispones Y después otra vez Otros 3 avispones Más un cangrejo Tío Y voy con la Yumi Tío Es que de verdad Es que de verdad Tío Cuidado Venga Dos fuera Va Que barbaridad Que barbaridad Que absoluta Que absoluta barbaridad Que absoluta barbaridad Tío Me caigo Fuera del mapa Tío Pero es que Tú dime Que hago Tío Si con el abanico No le doy Porque el abanico Contra los avispones Va fatal Hostia Te lo prometo Que desesperación Tío Todo perfecto Y he llegado aquí Y a la mierda Tío Que locura La primera vez en este juego Que estoy trabado En una zona Tío Que puta locura Y la de La de datos Que me estoy gastando Tío Para poder basarme esto Tío Que bestia Tío Que bestia Tío Que barbaridad Joder Andar Que la plataforma También va rápido Madre que me parió De verdad Venga Venga Por Dios Dame un segundo Tío Voy a hacer un momento Una cosa Bueno Cuando llegue arriba Mejor Por si acaso Vamos a hacer Un poquito De De truco Y ya está Si muero Reaparezco directamente Aquí Y ya está Es lo que hay Vamos a tirar De No son Bueno Si De truquito De ventaja De tener el emulador Y ya está Que si no Esto es Una basura Vale Dos fuera Es increíble Como me revientan Es que no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Nada 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 Que barbaridad 20 de vida Para 3 Avispones Que exagero Impresionante Joder Joder Es que se me ponen En la espalda Tío Que me rodean Tío Venga Venga va Por dios Rápido 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 De verdad De verdad Que locura Vamos Estoy dando a 3 Aquí Muy bien Aquí Coño Muere ya Tío Cuántos te he dado Ya Tío Venga Coño Besado Venga va Es exageradísimo Es exageradísimo Tío De verdad Por favor Tío Por favor Por favor Tío Es que es una puta locura Esto Tío Joder Es que me acribillan Tío Nada más Nada más aparece Es que Que cojones Esto O sea Tan exagerada Te lo prometo No tiene ningún sentido Exageradísimo Tío Vamos hija Vamos 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 No te salgas Del mapa Esto De puta Venga yo Vete a tomar por culo Ya coño ¿Qué pasao? Mío Tío Nada nada Te ha acojonante Mierda Va por favor Vamos coño Dios mío No te mates Aquí ahora Por favor No me puedo caer Ahora Ahora no me puedo caer Por favor No me puedo caer Ahora Tío Shakepoint Va Dios Por fin Por fin A tomar por el culo Tío Que barbaridad Vaya fumada Esta parte Tío No me puedes poner Con tanto Con tanto Avispone Es que no puede Debería de ser Vamos Debería de ser Delito Debería de ser Delito Esto es para continuar Yo creo Vamos a volver para atrás Sin caer No va a poder ser Y hacer esto Que entiendo Que será secundario A lo mejor no A lo mejor Esto tiene pinta Esa secundario Pues no Esto es principal Hostia Hostia Pues Ah no Pasa Pasa Vale Angrejito Cuidado Vale Muy bien Muy bien Muy bien Y nos vamos Va Nos ha costado Esa parte Me ha costado Un puto huevo Tío Pero bueno Por lo menos Mucha isla Flotante Muchísima Tío Muchísima Isla Flotante Coño Joder Vaya vuelta ¿No? ¿Qué me ha sacado ahí? He escuchado el sonido No reconocía el sonido La verdad Tenemos la torre Allá adelante Creo No sé si en otra Islita o qué A ver Yo más de esto No voy a coger Más que nada Porque tenemos 6.000 Y a pesar de todo Pues tenemos Un montón todavía A élita No sé en la pantalla Espera ¿Qué está pasando? Lo tengo La señal es débil Pero Qué raro Ya no está en este sector Ni en ningún sector Un sector Un sector Que no existe Un quinto sector Parece que hay una forma De llegar allí Pero hace falta Una contraseña Bienvenida a Cártago Espera Algo relacionado Con Cártago Entrar en Cártago ¿Quién derrotó A los cartagineses? Es Sipión Ahí está Qué guapo Eso ¿Nos vamos al sector 5? Ojo Ojo Que nos vamos al sector 5 Qué guapo Qué guapo Es que es como la serie Literal Es literalmente Como la serie Brutalísimo Nivel completado Capítulo 10 Hostia Pues no Todavía no Claro Evidentemente El objetivo Será rescatar A A Elita Pero Bienvenido Al sector 5 Parece que aquí Las cosas son diferentes Es como si estuviéramos Dentro del propio Shanna He seguido el rastro De Aelita Hasta el núcleo Hay que darse prisa Para alcanzarla Hostia Sector 5 Estamos dentro Del sector 5 Vamos a ver Vale Hostia Pero con la cámara Si yo no puedo calcular La altura A la que van las piezas También te digo Coño Esto me va a dar por culo Yo creo Joder Como que es el culo Desde la isométrica Como si fuera tan fácil Tógate las pelotas Uf Hostia La madre que me parió Casi me caigo Casi me caigo Hostia Pero esto es un porro Uy Bueno 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 Que fumada No no Esto es un fumadón Un fumadón Histórico A donde estoy yendo No tengo ni idea Ni a donde estoy yendo Pero ni puta idea Hay un checkpoint ahí Ese es mi objetivo A partir de ahí Si activan las llaves Las alas del núcleo Cambian Y las puertas se abren Hay una llave En el muro de enfrente Para activarla Hay que golpearla Con un arma O un rayo Vale Esta Y que quieres ahora Vale Checkpoint Perfecto Que fumadón A ver Tiene sentido Que sea así Evidentemente Pero Hostia Es un porro Importante La verdad Sobre todo Porque desde la isométrica Apenas puedes diferenciar La altura Que van las piezas Es un poco raro En ese sentido Pero Uy Sonidito Que ha sido eso Alguien se ha suscrito Alguien se ha suscrito A Youtube Creo Muchísimas gracias A la persona Que se ha suscrito A canal de Youtube Ahí está Uy Ha sonado dos veces No sé por qué Bueno Muchas gracias Por el apoyo Siempre a todos Alita está rodeada De arañas Hay que darse prisa ¿Arañas? ¿Cómo que arañas? ¿Cómo arañas? Oh Claro Las arañas Del sector 5 O sea Vale Mismo sistema Que las tarántulas Tío Tío Pero dispara muy seguido Tío Dispara muy seguido Las putas arañas Estas Disparan muy seguido Tío Son un problema No Me tengo que mover Pero yo así No puedo hacer nada Me mata Me mata Joder Ya empezamos Ya empezamos Joder Es que las arañas Disparan super seguido Tío Las arañas Las arañas Disparando tan seguido Es complicado Complicado La verdad Que hago así todo el rato Apenas me puede dar Pero Si Hostia Tengo que pillar el spot Bueno para dispararle A las dos A la vez Eso Me matan Si me matan Pero que Esta mierda Que casi me matan Tú Y ahora que Aelita está salvo por ahora Pero hay algo más He descubierto Que muchas de las habitaciones Del sector 5 Cambian con el tiempo Tienes que golpear la llave Antes de que Esta habitación Te encierre para siempre Vea por la llave Vale Voy por aquí Vaya fumada de sector Que realmente Tiene sentido Que sea así Pero Joder Vale Ok Bueno Vale Pues nada Ok Está guay eso Se empujan por la cara Sin estar delante La verdad que me ha gustado Sinceramente me ha gustado Hostia No va a ser largo Esto Ahora por aquí Ahora vuelvo para acá Porque esto ha cambiado Ya Que sonar raro Checkpoint Bien Hay bastantes Checkpoints Lo cual se agradece Y es bastante lógico Hay un muro Hay un muro ahí Un nuevo tipo De cortafuegos No parece haber Mecanismos que lo desactivan Tendré que hackearlo Desde aquí un momento Vale ¿Esto qué? Ah vale Lo tengo que hacer yo Con el Con el puzzle Vale Ok 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 No tiene pinta A ver Vamos a probar así Por ejemplo No Así tampoco Tampoco No Tampoco Eh Eh Vale Muy bien Bienvenidos a Gemma Bienvenidos a todos Vale Hackeado Bajamos por aquí Hostia Gemma Muchísimas gracias Por seguirme Tío Bienvenido Ya gracias Tío Con este ataque De área Más o menos Me puedo Hostia Lo he dicho muy pronto Ahí Joder La madre Que me parió Vaya timing De mierda Vale Al Ulrich Me lo tendría Me lo tendría Que mejorar Ahora Yo creo Que va a ser Un momento Que ya me lo mejore Porque Ahí con 150 De vida No me hubiesen Matado Vamos a mejorar Ataque Y vamos a mejorar La defensa Que ya va a ser Vamos a intentar Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos los que están Por el directo Muchas gracias Estoy bastante Concentrado Entonces no estoy muy pendiente Del chat Pero bueno Esto no hace falta Ya hackearlo Ya lo teníamos hecho Venga va Vamos ahora Ya con el Ahí está Vamos pero ahora Ahora porque me he caído Así que calme Vaya gilipollas que soy tú Espérate Vamos a pillarle Un paquete de De puntos de vida Porque Lo necesito Necesito Vamos a aplicárselo ya Porque si antes con 100 Me mataron las arañas Ahora con 75 Pues te vas a salir La idea No sé si me hubiesen Matado o no Venga vamos a bajar Si puede ser Sin matarme Porfa La verdad No ser tan idiota Sería bastante bien Si le da tiempo A golpearme Joder Es que las arañas Son muy pesadas Son muy pesadas Me matan otra vez Increíble No me lo puedo creer Voy a necesitar En serio Un pack de puntos de vida Voy a necesitar Un pack de puntos de vida Para enfrentarme A las arañas Increíble Que barbaridad Pues no estoy palmando Ni nada en este nivel En este capítulo Impresionante La verdad Tremendo Tremendo Pues no estoy muy sobrado Yo de los dados Para estar Palmando así La verdad Yo no estoy sobrado Para estar palmando De esta manera Perfecto Perfecto Vale Venga Joder Que barbaridad Vale Ahora es Para Acá Checkpoint Bien Se agradece Tía Esto que es Hoy va Dios mío Tío Que nivel Lleno de trampas Tío Que acabe esto ya Por favor Que acabe este capítulo Ya Tío Que barbaridad Como estoy pillando Tío Que manera De pillar Qué exageración Tampoco es esta La buena ¿Cuál ha subido? Tío No me he dado cuenta Esta Sí Vale Checkpoint Ya Antes de nada Ay Dios mío Qué carencias Tío ¿Hay datos por aquí? Dime que sí ¿Hay datos aquí Para pillar? Bueno No son muchos Pero oye Venos de una piedra Me te digo Y ven delante Unas escaleras Que aparecen Y desaparecen Eso va a estar guapo También Va a estar guapo Eso también Esto es para elita Yo creo Esto creo que es para elita Tiene toda la pinta Con el tema de De levitar Y eso Yo creo Yo creo Que va a ser Para ella Sí Efectivamente Efectivamente Señor Ahora disparo esto Cambiamos lo de la llave Tenemos un checkpoint aquí Y aquí tenemos Las maravillosas escaleras Estas Que no sé Si tendré que hacerlo También con el Con el Unrich ¿Qué pasa Tiger? Tío ¿Cómo estamos señor? ¿Dale estamos tío? ¿No te he ido por Mónaco? Sí No pude Al final Al final No pude Me tengo que ver La carrera Que no la he visto Uy Espérate Bueno Yo bajo rápido ¿Por si acaso? ¿Y a dónde me lleva esto? Uy 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 Que me mato Vale Ok ¿Puedo bajar? Ah no Esto es lo de antes Vale Así que por aquí no Vale Seguimos para la Carrera de locos No me imagino Es que en Mónaco Es que en Mónaco O sea que El láser ese Me da un poquito De miedo La verdad Voy a ponerme esto Por si acaso Con cuidado Parece que Sean Ha creado algún tipo De protección Aparte de los monstruos Estos ojos láser Deben Seguir algún patrón Observa el rayo Al golpear el suelo Calcula el tiempo Y pasa corriendo A ver El patrón Es que da vueltas En círculos Si tampoco Si tampoco Que tú digas Que sea muy complicado No había mucho patrón Que investigar La verdad Voy a suponer Que esto va aquí No Tan fácil No es Evidentemente A estas alturas de juego Este sí Bien Dime que ha terminado Por favor Capítulo 10 Por fin Capítulo 10 Va Tío Volvemos a la ermita Es que es como En la serie Como en la serie No estoy segura De esto Yere Hay una conexión Entre este sitio Y tú Adelita Tenemos que explorarlo Mejor Pero mi sueño Da tanto miedo El de los lobos Si Ahí está Imágenes de la serie No son exactamente Las de la serie Creo Pero son Calcadas Vamos Yo creo que son adaptadas Simplemente a la consola Y listo Entremos Yo cuidaré de ti Ah La controlo a ella Entremos Y está el Jeremy Fuera Se la pela El Jeremy se la pela Pero un nivel increíble Entremos Y se queda Se queda afuera El tío Ya es un cigarro Se la suda Hay que subir Aunque en verdad Podríamos explorar Otras salas No sé si habrá Algunas otras salas Aquí Podrán Podamos pillar Algunos objetos O algo Yo creo que no Más que nada Porque al final Esto es Lineal Y Lo más probable Es que no Ojo Bueno Lo que vamos a entrar La que era Su habitación Creo No estoy equivocado Ojo Aelita ¿Estás bien? Sí Solo he tenido otra visión Un elfo En un agujero O bajo un árbol Hay que mirar Algún objeto O algo Por aquí ¿Has encontrado? Aquí está El muñeco ¿Qué es eso? ¿Un muñeco? Mr. Puck ¿Mr. qué? ¿Recuerdas ese juguete Aelita? No Pero he soñado con él ¿Puedo llevarle un vistazo? Ojo Entregar Ha caído algo Coño Si que ha caído lejos Una llave Es una llave pequeña ¿Qué crees que abre? La cajita que ha tenido En el sueño Parece que Parece la llave De una caja A una taquilla Mírala más de cerca Tiene el número 167 Y la imagen De un tren Una consigna De una estación Una taquilla De estación Estoy seguro Qué guapo Ya Ha cambiado la música Taquillas Has encontrado el diario En CD De Franz Hopper Es el diario De Franz Hopper Grabado en CD-ROM Vamos a mi ordenador Vale Volvemos al instituto Ahora Básicamente Ahora Volver Para la habitación Música Chill Ya Hombre Si el capítulo Este Es un poco Más chill La verdad Que yo lo agradecería Después de todo Lo que hemos mamado En el 9 La verdad Que estaría bien A ver Qué hay en estos CD En este CD ¿No? Bueno Son varios El diario Está codificado Tengo que decodificar Los CD Parece que hay Cuatro llaves Para los diarios Escondidos en Lyoko Tenemos que buscar allí Para poder Descodificar los diarios Méralo Poseído Ahí está Se pone interesante Esto Toma Calambrazo Y dormí otra vez Hola Yumi Ulrich Creo que Jeremy Ha sido oposido Por uno de los Espectros de Shanna Lo he visto con Elita De acuerdo Nos vemos en la fábrica ¿Vale? Guay Porque ahora No hay tanto viaje Y tal Si no es Todo como mucho más Directo Últimamente Así que eso mola Vamos Para adentro Laboratorio Entiendo Ojo Yumi Tenemos problemas Shanna Ha enviado a Elita Al sector 5 Sola Oh tío Estamos luchando Con Jeremy Poseído con Shanna Tendrás que ir A Lyoko Sola Bueno Es que vamos A mamar Increíble Otra vez Va a ser Espectacular Me he equivocado Vamos a mamar Lo más grande Va a ser Increíble Primero Tengo que activar Los escáneres Con el Superordenador Del laboratorio ¿Vale? Madre mía Madre mía Ahora sí Guardar y continuar Madre mía Con Yumi Sola Verás tú Con las arañas Con las arañas Y yo con Yumi Verás tú Va a estar guapo De cojones Ah que es vehículo Es nivel de Ah pero esto es para llegar Sector 5 Vale Momento Subway Surfer Momento Subway Surfer Bastante Chulo Como me ha disparado El cangrejillo Ese Hostia No Tiempo Vamos la puta Venga va Encima pierdo 10 puntos de vida Cada vez que la palmo Entonces No tía lógica A ver Vamos a concentrarnos Porque estamos Haciendo el capullo Una cosa Increíble Es que ya Desde el Del nivel 9 La verdad Que es normal Que está haciendo El capullo Bastante normal Venga Pido eso Aprovechando Vale Checkpoint Guay Vaya esquivadita Esto es para ir Para acelerar Básicamente Este es solo de dos Creo Vale Checkpoint Bien Tres carriles De nuevo Creo Hemos activado Eso Bien Hostia Rápido 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 Vale Que tengo que hacerlo Con el ratón ¿Sabes? No me queda otro remedio A ver A ver Nos debe Nos debe quedar Poco Yo creo Tiene pinta De que ya Nos queda Poquito Vale A ver Los vehículos Están guay Molaría poder Usarlos En el En Lyoko Como tal No solo niveles Así De Simplemente De Subway Surfer ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno Al menos está guay El poder usar los vehículos Que tengas estos niveles Así un poco cambiados Está guay Vale Dos caminos Vale Listo Pero esto es para llegar Al sector 5 ¿No? Yo creo Esto creo que es simplemente Para llegar al sector 5 Ahí está Buah Como se viene Voy a ir comprando Ya una mejora Una mejora no Puntos de vida Me voy comprando ya Un pack de puntos de vida Porque me veo venir Que aquí vamos a mamar Que da gusto Con Yumi Contra las arañas Lo veo complicado La verdad Va a estar jodido Va a estar jodido La verdad Eso sin contar Las fumadas Aquí con las plataformas Que eso también Es para analizar Láseres Varios Varios láseres Ahí Esto va para la derecha Ahora Vamos a ver Donde nos lleva Esto Vale Vale Una forma De bordear ¿No? Simplemente Correcto Bien Bien El láser Ahí Bien Aquí También Dos Caminos Eh ¿Y esto no me sirve? Oye Que robo Ya empezamos Todo con las cosas Raras Madre mía Me pongo tenso Tío Con las plataformas Oye ¿Para dónde coño Voy ahora? ¿Me puedes explicar? ¿Me puedes explicar Donde tengo que ir ahora? Anda Coño Vale 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 Hostia Es que esto es un fumador Dime que hay aquí algún checkpoint o algo Tío Va No me jodas No hay checkpoint aquí No Vamos a pillar este que sigue yendo para arriba Tío Pero Esto que es Dios mío Pero ¿Y esta plataforma para qué está entonces? Solo me lleva para arriba ¿Qué es esto coño? Uy Nada que no Tengo que llegar a ese checkpoint de abajo Pero no sé cómo coño llegar Ya tío Ya esto es complicado coño Joder No esta no Esta no me sirve para nada Joder tío Que hay un montón de plataformas Vete a tomar por el culo Pero hoy y mañana Desde el principio Es que me cago en la puta Vaya fumadita Vaya fumadita Las plataformas estas Las plataformas estas son un fumadón Madre de mi vida Qué barbaridad Qué barbaridad La fumada que se han pegado con esto Impresionante Impresionante Vaya fumadita Vale Vale Esta es la que yo decía antes Que no me vale para nada No me vale para nada Por los pelos Qué barbaro Venga aquí un checkpoint Va por si me mato Importante eso Llave para que cambie la sala Vale Seguimos por aquí ahora Se ha abierto ya un camino por ahí Que barbaridad Y esto es para volver para atrás Así que esto me la pela Vamos a ver si vamos a completar ya este nivel Y dejar los últimos 5 Evidentemente para el último Para el último Directo de Godio Lyoku En principio 115 episodios Pues a 5 por directo Pues 3 directos tampoco Tampoco hay que ser matemático la verdad Hay una sala aquí delante Que barbaridad Una sala no Esto es una escalera enorme Tú te imaginas que me caigo yo aquí ahora Sería tan dramático ¿Qué hay esto? Este es nuevo Nada Dos arañas ¿no? Ah bueno Hombre si no me ponen araña La verdad que yo lo agradezco Sinceramente Agradezco bastante Que no me pongan araña Bastante de agradecer Los billos no me suenan de nada Ahora mismo la verdad Supongo que salen en la serie Pero A ver de momento De momento me he matado De momento me he matado De momento Todos los billos que han salido Salen en la serie Creo Menos los que explotan Los que explotan No salen en la serie Los escarabajillos que Que explotan No salen en la serie O si No me acuerdo La verdad No me suena Suenarme no me Puedo dejar de matarme Tío En serio En verdad te lo digo Tío Es que estoy Estoy un poquito Descentrado ya Joder Que barbaridad Y un pelín Descentrado Venga No sé exactamente Que acabo de hacer Pero no No Me voy a tirar Más que nada Porque me la pela Perder vida Ahora mismo Voy a volver arriba Porque no sé Esa plataforma No estoy entendiendo yo Algo se me está escapando A mi aquí Ah que me pones aquí Ah ahora tengo que ir Por aquí Si vamos Que me he matado Para nada Es decir Que te digo yo Que Unas carencias Ahora mismo ya Pero claro ¿Cuánto llevo Tío? Llevo dos horas Y media Dos horas Y media He estado un montón De rato En el capítulo Anterior Porque ha sido Mucho sufrimiento En el anterior Capítulo Así que Vale Bueno 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 El porrito Ahí está El porrito El reglamentario Me tiran abajo Ahí está Ahí está Efectivamente Aquí tenemos El porrito Ya Aquí tenemos El primer porrito De la tarde Ahí está El primer porrito Del nivel 10 O sea del capítulo 10 Perdón El primer La primera Fumadita Del capítulo Número 10 Ya la tenemos aquí Ya la tenemos aquí Porque la verdad Que Ponerme dos arañas Ahí Justo Con un hueco En el centro Para que me tiren Está muy bien Me encanta Me flipas Impresionante La verdad No había otra idea Posible Tenía que ser Esa idea No había otra idea Posible Tenía que ser eso Qué barba Mata Mata Tu casa Tu casa Tu casa Tu casa Tu casa Vale Una vez que ya La hemos mandado A su casa Toda Por aquí ¿No? Sí Vale Tenemos Caminos Por aquí Evidentemente Y esto Por aquí A ver No veo manera Luego volver a subir Mira paso Vamos pa'lante Vamos pa'lante Porque yo paso A tomar por el culo Vale Y ahí se viene Combate otra vez Pero está clarísimo Que se viene Combate Estaba Increíblemente Claro Bueno Bueno pues Ya estaría ¿No? Bueno pues Buantísimo Ostias Nada necesito Necesito Piarme un pack De puntos de vida Esto es un fumadón Increíble La verdad Menos mal Que voy sobrado De datos Y que te puedes Pillar aquí Pack de puntos De vida Hoy Mañana Y pasado Porque si no Que barbaridad No sé a quien se le ocurrió Esto Pero Se flipó Un poquito La verdad Se flipó Un poquito Más de la cuenta Vale Que menos Bien hecho Cuidado 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 Vale Bien hecho En el momento Idóneo Ya está Perfecto Muy bien Muy bien Más enemigos delante Checkpoint Esto que coño Un jefe Es un jefe ¿No? Viendo los Iconitos de vida Eso abajo Eso es un jefe Eso es un jefe De manual Eso es un jefe De manual Tú No Hostia Uy No Claro Es esta Con la Con la Elita Llegamos Juntos de vida Coño Claro Claro Venga 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 Ah que Me han tirado Abajo Otra vez Que barbaridad Que bien Que bien Tien Joder Que guay Que guay La verdad Espectacular Me yuto esto Y vuelvo a comprar Joder Pues a este paso Y por cada vez que me maten Le voy a quitar Uno de vida Al colega Pues va a estar guapa La broma Va a salir cara La broma Casi me mato yo solo O sea que imagínate Como está la cosa Queremos entrar En darle a este Todo lo que pueda En verdad Me las puedo cargar A base de devolverle Disparos Solamente Si Me las puedo cargar A base de devolverle Disparos Ah Esos disparos No llegan Hombre No siempre Los voy a poder Devolver todo Pero Me mata 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 Uy Joder Es que salen infinitas Es que vete a tomar Por el culo Tío Salen infinitas Nada 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 Que fumado Que fumado Que fumado Que fumado Esto es una fumada 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 Increíble Vale Pues Vamos a hacer lo siguiente Me cargo Me cargo a una Dejo a la otra Viva Me cubro De sus disparos Y mientras me voy cargando al jefe Y ya está Porque es que Es que esto es un fumadón increíble La verdad Dejo a una viva Y listo Dejo a una viva Y listo Porque si nos spamean continuamente Paso O sea Paso Paso fuerte La verdad Y voy a hacer otra cosita Que va a ser Un guardado rápido aquí Me la pela Me la pela A otro Libertad Me va a tirar del mapa aquí Yo creo Venga Venga Pugaza Vida 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 Cuidado, 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 cuidado Vale Bien hecho Toma Vamos Eso es, hombre Vale, hackeamos esto ahora Buena, eh Buena, buena, ahora sí Ahora sí Ahora sí No No Ah, sí Eso es Eso es Hombre, habrá un checkpoint por aquí, ¿no? Digo yo Jugosito O final, final Voy a poner esta aquí A ver A ver, esta tiene pinta de que va a ir aquí Y esta aquí Vale, sencillo Este ha sido más sencillo Ojo Guardar Perfecto Muchísimas gracias de nuevo por el apoyo que está teniendo esta serie de este juego En YouTube sobre todo Porque el capítulo, el directo 2 de Código Lyoko ya es el más visto de mi canal Y el directo 1, el primer directo de Código Lyoko también es de los más vistos Así que muchísimas gracias a todos Vamos a ver este tercer día en Código Lyoko de Nintendo DS A ver si hoy somos capaces de terminarlo, ¿vale? Se supone que nos quedan, pues eso Desde el capítulo 11 hasta el 15 ¿Vale? Vamos a ver qué tal se nota Qué cosita Qué cosita nos encontramos A qué nos tenemos que enfrentar Etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué pasa, Mar, guapo? ¿Qué pasa, tío? Vale ¿Con qué personaje empezamos, tío? Tenemos a Ulrich y a Odd Vamos a empezar con Ulrich Aunque no tengo exactamente ni idea Porque... Bueno, es zona de bosque Vamos a ver qué nos encontramos Vamos al lío, va Pedro Acosta se va a KTM A ver, al final a mí no me va a impactar la noticia principalmente Porque como yo las moto Ya lo he dicho muchas veces Que las sigo de forma muy esporádica No sé si es algo... Mal Ulrich aquí Muy mal con Ulrich aquí Ulrich aquí es un problema Mal elegido, eh La verdad Bastante mal elegido Vale, uno fuera Dos fuera Dispara Dispara Vale Otro cinco, tú Es una barbaridad Vale, dos destruidos Bueno, ni tan mal en verdad Bueno, ni tan mal que estoy a 20 de vida Pilla vida, pilla vida aquí Eso es Vale No ha sido el mejor personaje Para enfrentarme contra todo esto Pero bueno No está mal Vale Adelante Estoy virtualizando a Yuumi No pude llegar a tiempo Vale Perfecto Uy Cinemática Uy Uy Ojo Uy Se ha quedado pillado esto Vuelve a pillar a Ulrich No sé la verdad Aquí tenemos check coin De todas formas Tenemos check coin Uy Vivo a tarántula Hostia, mira Cuerpo a cuerpo Te las cargas rápido En verdad Lo que pasa es que Claro Te empiezan a disparar Y te funden Pero mira Cuerpo a cuerpo Se les pelea fácil Oye Bien, bien Cuerpo a cuerpo Bien, eh Bien hecho Cuerpo a cuerpo Bien Uy Vaya gilipollas What an idiot What an idiot Que forma de matarme Yo solo Tengo que enfrentarme Otra vez No Mira Otro check point Aquí Así que esto Entiendo que será Lo principal Voy a ver Si puedo ir por aquí Otra vez Me engaña el mapa Es que me fijo En el mapa Y me engaña Vaya bobo Mira Pues tengo que usar A Ulrich Para avanzar Así que ok Puedo no matarme O sea Estaría bien No matarme Con un capullazo Mira Aquí tenemos que usar A Odd Vamos a pillar A Odd Ahora Vamos a pillarnos A Odd Para escalar Aquello Que entiendo Que será secundario Será para pillar Los datos Y eso Lo que si puedo hacer También es pillarme Un pack De puntos de vida Por si lo necesito Más adelanto Y tenerlo siempre Aquí Ready Que es algo Que nos puede ayudar Bastante Vamos a hacer Lo de la escalada Aquí con el Odd Si no me mato Claro Estoy propenso A caerme En esta zona Visto Lo viste Toda la zona de escalada Efectivamente Segundario Bien Nos tiramos Que no pasa nada Y ahora necesitamos Al Ulrich De nuevo Un change Aquí un poquito Perfecto Tarda Uy va Con varios Voy a esperarme Eso Bien esperado Bien esperado Bien esperado Eba A tu casa Ahí está Un cubito suelto Aquí Timidín Voy a cambiar De personaje Voy a pillar al Odd Por si acaso Que me vuelo Que pueda Podemos necesitar Este cambio De personaje Nos puede venir Ojo Vale Vale Una afuera Toma Que he esquivado Nah Es que disparándole Podría Tenemos que Tirarle Vale Se regeneran Constantemente Así que Cuidado Hay que dejar Una viva Tío Tengo que dejar Una viva Para que no se regeneren Hay que dejar Una viva Hay que dejar Una viva Vale 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 Nada Muy bien Perfecto Bien Liberada La La Yumi A tomar Por culo Bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien hecho Muy bien hecho Con calma Aquí ahora La plataforma Va Lentita Mucha plataforma Datos ahí En el centro Interesante Me mate Lastimosamente Me mate What a tonto Que lo de las Plataformas Tío Es una cosa Que siempre Me da por culo Siempre Me cuesta más Estas veces Que los combates La verdad Que es un cañón Deo Esto Venga va Ahí Venga 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 Perfecto Checkpoint Lo primero Antes de nada Ojo combate Muchos cubos Le doy a 4 Aquí a la vez Muy buenas El spot este Muy bueno Nada Increíble Nivel de juego Que rara Está la cámara Aquí Me ha dado Ahora vienen más Tarántula También Muy bien Muy bien Oye Estamos muy bien Al momento Y llegamos A la torre Señor Muy bien Si señor Muy bien Y a esto Y para adentro A ver Bublecito Va Bublecito Esto no me vale Esto me puede valer Aquí Por ejemplo Ahí estamos Nada Tremendo Soy muy bueno Soy muy bueno Guardar y continuar Vale ¿Dónde está Yumi? Ojo No se ha materializado Tenemos que hablar con Jeremy ¿Vale? Laboratoggi Yumi no ha regresado De Lyoko Lo sé Todavía sigue allí Debo comprobar El programa De desvirtualización Pero Yumi Está sola en Lyoko No pasa nada Está escondido En una torre allí Debería estar a salvo De los monstruos De Shanna Y las clases Hoy es el día De la foto La castigarán Si no se saca La foto Vais a tener Que disimular ¿Vale? ¿Cómo vamos a ocultar Que Yumi no estaba? Ahora tenemos Capitulito en La vida real Bienvenidos a todos Los que están en el directo Muchísimas gracias A todos Tengo una idea Sabéis que soy Un actor genial Con una peluca Un vestido Y un poco de maquillaje Puedo salir en la foto En lugar de Yumi Todo perfecto Claro Todo imperfecto Quérate decir Ni en broma Y si convencemos A alguien Para que salga En lugar de Yumi ¿No te refieras? Ah, ahí está Sisi Ojo, eh A hablar con la Sisi ¿Dónde estás? Ah, bueno, claro En la En la planta De las De las chicas Aquí está Hostia Mira, mira Me asoma Su habitación Y me piro La pela Ahora Hola Sisi ¿Puedo hablar contigo Un momento? Claro Obviamente Tengo algo Muy importante Que pedirte A cambio Y haré lo que quiera Bueno Ya la has liado Ya la has liado Ya la has liado Casi cualquier cosa Ahí está No tenemos clases Esta mañana Y bien ¿Saldrías en la foto De nuestra clase En lugar de Yumi? Suplantar a Yumi Haría cualquier cosa Por ti Bullrich Pero Quizás Si te doy algo ¿Cómo? Hostia Mi muñeca La has encontrado Si La he encontrado No se la quitamos No, no Para nada Lo haré Pero tendrás que llevarme Al concierto de Subsonics La próxima semana Y voy a necesitar Ropa de Yumi Normalmente No suelo vestir De funeral como ella Joder Joder Hostia Tenemos que ir a la casa Claro Tendré que tener cuidado Para conseguir la ropa No puedo dejar Que la señora Y si llama Me vea O sea Hay que colarse Vaya movida Vale Creo que la La madre Solía estar en En La cocina Creo Esta es la habitación De ella Has conseguido Este juguete En la habitación De Yumi Por la cara Eso vale Ropa Esto debería bastar Vale Como cualquier mujer No seré yo Quien Lo niegue La verdad Hombre Ahora no me hagas Volver a Me vas a hacer Volver ahora Todo el camino Hostia puta No me lo puedo ver Que coñazo La madre que me parió No hombre Hazme una transición Tío No me hagas Volver ahora Todo el pateazo Para allá La madre que me parió Joder A volver a la academia Desde la casa De la Yumi Con lo grande Que es el mapa Que barbaridad A ponerme una transición Aquí hombre Y volvemos al instituto Con la misma Está feo esto El mapa es enorme Tío Está toda la puta ciudad Es una exageración De verdad Es una exageración No tiene sentido Cruces de la ciudad Vale Venga Puertas de la academia Venga Poco a poco Va Poco a poco Poquito a poco Tenemos que ir Creo que por aquí Quiero recordar Que era por aquí Luego por aquí Luego Por aquí Creo que por aquí No es Pero bueno No esto es para ir a la ermita Me parece Es que vaya lío Entrada del parque Bueno esto me sirve Esto me sirve Esto me sirve Esto me sirve Lo bolsillo Que barbaridad Que barbaridad Adentro El vestido No le va a dar el peluche Bien No es precisamente bonito Pero servirá Puedes contar conmigo Vale Gracias Sisi Te debo una Ojo Malo eso Mal negocio Alguien se dará cuenta De que He comprobado el programa Parece que Yubi Tira un virus ¿Cómo? La gripe Ahí está Un virus de Shanna Como le pasaba A Elita Bueno No era un virus Exactamente Sino que tiene algo Que le impide volver A Elita ha ido a buscarle Al sector bosque Tenés que llevar a Yumi Al sector 5 Para que A Elita Pueda destruir el virus Vale Hostia Sector 5 Que puta Me veo un tiro Sector 5 otra vez Tío Con los jodidos que son Con los jodidos que son Los niveles del sector 5 Mamita la que viene Que barbaridad Vale Guardar y continuar Esto solo es el episodio 11 Y vamos dos viajes a Lioco Ojo Dos viajes para Lioco Cuidamos ya A ver Voy a comenzar Con Lulrich Otra vez Tenía comprado Lo del punto de vida Si Bien Importante eso Por si Cualquier cosa Fíjame esto Que esto es importante Siempre No hay combate aquí No Parece ser No Vamos directamente Al sector 5 No Claro Me tengo que esperar Porque se Eso Ahora Me espero Es que me lo Me lo Me lo Me lo Me lo Me lo Venir Bien hecho Checkpoint por aquí O todavía no Sí Checkpoint Bien Perfecto Combate que viene ahora Zona amplia Uy va Y esto Uy Estos son nuevos Hostia Y aguantan Tienen aguante Tienen bastante aguante Los cabrones Viva 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 Matan Matan con la bobería Los pichitos estos Vía vida Vía vida Vía vida Porque te van a matar Me ha matado Me ha matado Por la cara Voy con el otro Por la cara Me ha matado Como osina Vamos con el ot Vamos a dejar No tontería Estos son nuevos No me esperaba esto La verdad Así es mucho más fácil Mucho más fácil Quitan bastante Siendo Los chiquitines Esto Lo que pasa es que Son como Reforzados Venga Venga Vienen más Joder Como vegan Bastante exagerado Como vegan Maridad Vale Que pasa Juanjo Tío Como estamos Que tal Tío Aquí estoy pasando Un juego de Nintendo Tío Un juego de código Lioco Estamos cerquita De Bueno Cerquita del final Todavía no Estamos en el capítulo Once De 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 Pero Vamos a avanzadito Ya en el juego Tío Que tal Vale Echamos pa'ca Esto es lo mismo Es el mismo escenario Este es el mismo sector Bosque que hicimos antes Exactamente el mismo Lo que pasa es que con diferentes enemigos Pero esto ya lo hicimos antes Es el mismo Es para ir al sector 5 simplemente O sea que Uy Mierda Tío ¿Por qué todos los caneros Tenés la misma voz? Bueno No sé Por forma Por expresiones Supongo Y forma de De hablar A ver Que me he matado Esto Las plataformas Estas Son Horribles De verdad Horribles Horribles Ay Dios mío Al final Me voy a tener que Poner los puntos de vida Con el otro La madre que me parió Los voy a poner De hecho Vale Ahí está Uy Seguimos por aquí No sabes cosa Yo no puedo comentar De política Que me banean Que tengo Tengo que seguir Cobrando A ver Combate Uy Tarántula Otra Otra Bien Vamos Bien 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 Si no fuera Con su amiga Le pediría Instagram de uno Hostia Aquí hay que ir Con Aelita Vale Vale Esta zona Si que es nueva Esta zona Si que es nueva Y esta es la Torre de antes Vale Vale Hostia Míralo El chiquitín Que pasa Chiquitín Venga A tu casa Vale Esta es la parte nueva Bien 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 A partir de aquí Esto si que cambia El escenario Has dicho Una mujer Siempre está En la cocina No Eso lo has dicho Tu Yo he dicho Que supongo Que estaría En la cocina Porque cuando Hemos hecho Misiones En la casa De Yumi Casi siempre Ha estado La madre En la cocina O sea Que Técnicamente No he sido Yo Vamos a pillar La Yumi A ver Que tal Pídeselo Pídeselo Tira Para delante Como dirían Canary Como está Esta piba Así Literal Literal Son Factos Eso Te voy a dar A Melee Yo creo Fíralo Que a Melee Pega fuerte El chiquitín Ahora tenemos Que ir Con Ulrich Para allá Joder Cuanto cambio Tío Venga Dale Con los Con los Mejor a distancia Cortafuegos Azul Aquí Hostia Esto es Grande Tío Esto es Grande Voy a hacerme Primero lo de Ulrich Atrás Yo creo O sea Esto Esto aquí Grandito Tío Uy Me mato Ah que Estás aquí Otra vez Pesado Tira por ahí A tu casa A ver Vale Ahora tengo que esperar ¿Estás aquí O qué? Grande A ver Entre tú y yo Si hasta aquí Lo tienes más fácil Si hasta aquí Si hasta aquí La verdad Que lo tienes más fácil Entonces La verdad Para que mentir Por lo que sea Lo tienes más fácil Uy Es que Es que el ataque Es que el ataque Es que el ataque Son los tronquitos Estos Dios mío Es que es lo que te digo Es que el ataque Es que el ataque Les va la Les va la La marcha Tienen ese Tienen eso Te enganchas Y Te enganchas Tío Joder Dios mío Entonces Tienen eso Tienen eso Tienen eso Y Y Y lo digo Por experiencia También Obviamente Final Porque no Se lo ha dicho A Rubia Porque Rubia Tiene bastante Allí Que deja Un poco Para los demás Escuchame Qué barbaridad Oye tío Por Dios Qué asco Hermano Por favor Tío La mierda Los troncos Estos Tío Qué asco Por favor Qué basura Tío Joder Tiene esto Ahora que me parió Con los putos Troncos Estos Tío Qué basura De verdad Qué tremenda Que tremenda Basura Tío Venga Coño Por Dios Ah Que esto Es para Activar Una llave Venga Hasta luego Oye Pues No voy a estar Volviendo Otra vez Todo Hasta luego Facilito No me complico La vida Arreglado Tenemos Una Uno de los puntos Activados Para desbloquear El cortafuego Voy a pillar Otro pack De puntitos De vida Y me lo voy a poner Si poco a poco Te puedes ir haciendo Toda la cilda Es como Es como un videojuego Es que las de aquí Tienen eso Las de aquí Obviamente Hay excepciones Pero A muchas Les va la Les va la fiesta Y Les gusta el cachondeo Se queda embobado Con ella Después pasa Lo que pasa No con todas Lógicamente Pero Pero muchas Si son así Vale Llegamos Voy a terminar De pillar Los datos Listo El acento Es espectacular Ojo Nos vamos Al sector 5 Señores Si esto Ha costado Al sector 5 Si esto Ha costado El sector 5 Nos cagamos Encima Engancha El punto Acento Si si Aquí Aquí hay buenas Vistas No solo No solo Por los paisajes Continuamos Episodio 11 Episodio 11 No hemos terminado El episodio 11 Vaya Callondeo Venga va Sector 5 Sector 5 Es igual A sufrir Sector 5 Es igual A sufrir Esto que es Un laberinto O que Bueno Yo vi datos Por aquí De primeras Pero parece Un laberinto Por la cara Checkpoint Y esto Uy Esto es secundario Esto es secundario Yo creo Ah no Es para que cambie la sala Bien Había que hacerlo Acabo de pirarme del tren Y ya me ha escrito Por Instagram Toma ya Joder Si es que Te lo he dicho Que Que es Camino Suele ser Camino fácil La verdad Putas arañas Tío Las arañas Estas son Topes Sajero Me matan Me matan Me matan Es que son muy pesados Me matan Me matan Me matan Me matan 100% Blah Madre que me Ay dios mio De verdad Vamos a pillar No de poder No de puntos de vida Vamos a pillar No paran No paran De disparar Es que Disparan Constante Muy difícil Prácticamente No tienen Cooldown Es una locura Y me Me cubre Los disparos Con la cola Que mierda Es Está de puto Venga Y nos queda Este ya Así que guay Vale Bien 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 Cuando entraste al tren De hielo Ojo ya Te lo he dicho Y eso que yo no soy aquí El más experimentado Te lo digo Pero 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 es que Sé lo que hay No hace falta Mucho recorrido Para saberlo Uy Wow Fiesta Que coño Eh Hola Vale Hostia No tenía que bajar Pensaba que tenía que bajar Pero Ya he visto que no Vale 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 Y que hago Lumbrera de mierda Tengo que desbloquear algo Yo creo Ah O levitar Igual Levitando Espérate Aunque no me ha puesto nada El juego Pero Igual Igual puedo usar Lo de levitar Aquí Una polla Gordo Un pene gordo Que me como Vale Pues hay que Ver si hay alguna llave Por aquí Que accionar Tiene toda la pinta Porque si No puedo bajar Es que hay que accionar Alguna llave Que cambie La forma De la sala O igual No Igual Me tengo que Buscar la vida Si Me tengo que buscar la vida Zaira Se llama Muy bonito El nombre Vale Pues No se como hacer Esta mierda Por que me Me ha echado Para atrás El juego Por la cara Salen como Más abajo Las plataformas Luego salen Como más Aquí arriba ¿Sabes? Entonces No se Vamos a observar Un poquito Vale 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 Ahora Si Le decía yo Ok Checkpoint Vamos a cambiar De personaje Un poquito Vamos a pillar A Yumi Mimamente Vale Juanjo Tío Guapetón Un abrazo Grande Tío Un abrazo Grande Y suerte Con Con Zaira Aunque no creo Que te hagan Mucha falta Un abrazo Tío A ver Vamos a ver Esto 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 por aquí Esto por aquí Esto por aquí Nada Fácil y sencillo Para toda la familia Señores Venga Live se denunció Como contenido Sexualmente provocativo Muy bien La verdad Lo de TikTok Es una cosa Lo de TikTok Es una cosa No se puede hablar Aquí de tías Y no porque las hable yo Sino porque Me las han hablado En el chat Espectacular Me han denunciado El live Y lo tengo En más 18 Espectacular Pues nada Ya estaría No sabía yo Que era delito Hablarte Tía La verdad Estaba clarísimo Estaba clarísimo Que me iban a reventar Vamos a pillar Alot Vamos a pillar Recarga de puntos De vida Estaba clarísimo Descarga ¿Quién ha denunciado? Yo que sé Seguramente será alguien Que según ha abierto El directo Haya escuchado eso Y la haya dado A denunciar Pero bueno Lo siento Me apela Otro nivel O sea No he dicho Nada Fuera de lugar Así que Yo que sé Si alguien se ha ofendido Pues hermano Que no entre a Twitter En su vida Y se ofende con esto Me es antes Son muy pesadas Las arañas Joder Y otras dos Es imposible Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Que coñazo Las arañas Las arañas Son un puto coñazo Un puto coñazo Las arañas Es que no paran De dispararte Nunca Que coñazo Hermano No tienen cooldown Ninguno Ningún cooldown Es que son muy pesadas Muy pesadas Muy pesadas Son muy pesadas Y es que me pones A tres Es que vaya que yo Venga Pilla toda la vida Rápido Vámonos de aquí Alejate Un poquito Venga Me ha dado Con esa mierda Corre 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 Vale Bien recargado Ahí la vida Venga Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Le damos a la llave Cambiamos Supone Un poquito La La estructura De la sala Voy a pillarme Otro de estos De puntos de vida La verdad que A estas alturas del juego Sí que vamos Sí que vamos Bastante sobrados A nivel de De los datos De las moneditas Del juego Vamos bastante sobrados En ese sentido Así que guay Así que nada Vamos para adelante Uy Láser Láser Uy No Vale 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 Escalada Aquí Ok Creo que es la primera vez Que me toca escalar En el sector 5 Y bastante Bastante Oye que esto es el capítulo 11 O sea esto está siendo Exageradísimo Lo está haciendo Exageradísimo Escaladísimo Vale 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 Tenemos 63 de vida Está bien Vale Cuidado aquí Recargamos los puntitos De vida aquí Cuidado 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 Vale Arañas muertas Bien Difícil estar Perfecto Pro player gameplay Exclusivo 2024 Vale Esto es para Ulrich Clarísimamente Le voy a dar descarga Porque soy Un completo Inútil De la vida Ahora Esto es para Ulrich Ahí está Vamos a esperar un poquito Hostia ¿Esto qué es? Calma 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 Bueno Creo que he pillado El principal Ok No importa No me importa Demasiado La verdad Mira este es largo Este es larguito ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Joder Desde atrás Me cago en la puta Madre No te lo digo Qué mierda es esta Ya coño Oye Qué mierda es esta Tío Qué quieres Qué reacciones Antes de No sé Yo la reacción De un piloto De Fórmula 1 No la tengo ¿Eh? Me toco los cojones ¿Qué basura es esta? Tío Joder Es que hay que ir A toda hostia Tremendo Increíblemente rápido Hay que reaccionar No tiene sentido ¿Eh? No tiene sentido No tiene sentido Es yo un safe aquí Por si me mato No tiene que volverlo a ser entero No tiene sentido Me espero Me espero Escucha ¿Eh? Pero esto Qué mierda es Bro Esto qué coño es Tío Que no se llega Que no se llega Esto qué basura es Hombre ¡Wow! Joder Es que Tócate los huevos Tío Literalmente Hay que hacer Predict Y calcular El tiempo Qué bestia Tío Eh Odd Porque creo que Vamos a enfrentarnos Otra vez A arañas Puede ser Que nos enfrentemos A arañas Otra vez Lo cual sería Toda una sorpresa ¿No? Manta Hostia Es la primera vez Que me enfrento A una manta Mantas Tú Vale Entiendo que Esas cositas Del suelo Si las piso Me hago daño Supongo Vale Vale Dos mantas ¿No? Sí La he vuelto Vaya bro Vale Una muerta Vale Las mantas No son muy difíciles De derrotar Lo complicado Va a ser Cuando me junten Mantas Con Yo que sé Arañas Ahí sí que va a estar Guapa la cosa Muerta Las mantas Bien Manta Easy Easy Las mantas Fáciles Cuando me las pongan Con arañas Me cagaré en la puta Pero de momento Ojo final Estupendo Lo has logrado El virus que tenía Yumi Ha sido Ha sido Por la cara Ahora Voy a volver Todos a la tierra Vale Entonces Vamos a resolver Esto un poquito Voy a poner esto aquí Dando por hecho Que Bueno Puede ser Sí Ah Soy Demasiado bueno En este videojuego Guardar y continuar Y doy por hecho Que ahora sí Será episodio 12 ¿No? O sea Episodio 12 Señores Bien 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 Avanzamos Avanzamos Vos pida Momento Subway Surfer Oh tía Checkpoint Perfecto Toma Esquivadita La Esquivadita la Bifong Ahí Uy va Por los pelos No Mierda Bueno No pasa Eh Que le he dado Oye No me robes Tío Va Joder Cuanto tiempo Tengo que darle Antes Tío Mierda 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 Es esta Pero Oye Me puedes Explicar Esta basura Vale 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 Ok Vamos a hacer Un safe Aquí Porque me estoy Viendo Que voy a Gastar Toda la Vida Que basura Es esta Bro Que coño Es Que no va Que no va Que no va Esta mierda Que le estoy Dando Y no va Que no hace Nada Que estoy Intentando Darle para arriba Incluso Y no va Hermano Ok Ok No hace Nada Literalmente Mira Mira No hace Nada No hace Nada No me hace Caso Tío Que no hace Nada Hermanito Esto es Una basura Increíble Ahora Tócate La Apoya Le Tenía Que dar Click 80 Veces Seguidas Madre Que me Pare Vaya Basurón Histórico Pienso Con mantenerlo De toda La vida Y ya Está Hombre Vaya Basurón Histórico Mierdón Histórico Por la cara Cuando hay que usar Ese tipo de cosas Con los vehículos Siempre Siempre Es mantener Pulsado Nunca Darle 80 veces Toda la cara Venga Check Eso es Mierdón Espectacular Muy por la cara Volvemos al mundo real Ojo Historia Lore 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 Vale Entrada sur Del dormitorio Seguid para afuera Hostia Verde Ay Se han pirado Quería A ver Si podía Hablar Con ellos Hola Elita ¿Cómo estás? Bien Supongo Supongo Tengo teniendo sueños raros Pesadilla Si ¿Sobre qué? Claro No se lo va a contar Sobre el doctor Frank Y el hospital De los horrores No Elita Claro Este programa Puede ser aterrador A veces Si Vamos luego Vale Si buscas A los chicos Están probablemente En la encrucijada Nos vemos Hay que ir Por aquí No puedo ir Así Muy bien Muy bien Epa Mirenlos aquí En batería Todos aquí Hola Elita ¿Me encuentras bien? Si pero anoche Volví a tener sueños raros Los hombres de negro Y la ermita Correcto Ojalá supiera Lo que significa Quizás significa Que debes tener cuidado Con los hombres de negro O que no debería Comer golosinas Antes de dormir Podrías tener un poco Más de tacto Quizás debes volver A la ermita La última vez que fuese Desmayó Creo que deberías Mantenerte lejos De ese sitio Elita Si quizás tengas razón Tengo que irme Nos vemos Joder Nos vamos de todo el mundo Lo siento Yermi Necesito respuestas Va ella sola Va sola Va sola Esto pasaba en la serie También Que iba Había un momento En el que Iba sola Y no estoy equivocado Por aquí Por aquí había saltado Algo La Jimena Está llena De chatarra Ahí está Es que es como En la serie No sé si el de Play 2 Será también Tan fiel A la serie Nunca lo he jugado Tampoco Con muchas ganas De pasarme El de Play 2 La verdad Sobre todo Porque incluso El de Play 2 Hay menos Vídeos En internet Que de este Es muy curioso El de Play 2 Es menos Menos conocido Quizás En internet Esta ventana Da el jardín De la Hermida Vale Hombre de negro Ah Ah Claro Claro Eso era Esto era Lo que daba Las alcantarillas Que lleva Al laboratorio Y eso Alita ¿Dónde estás? En la Hermita Tenía que volver Ahí está ¿Estás bien? Sí ¿Qué ha pasado? Se han activado Una torre Tienes que venir A la fábrica Tan rápido Como puedas Vale 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 El pasadizo Bueno Primero Bajar de aquí Y el pasadizo Estaba por No sé si estaba Por aquí atrás Sí Aquí Eso Es bueno Soy tremendamente bueno El mapa está tal cual De la serie Es una locura Yo lo digo en serio O sea El de Play 2 No creo que sea En este sentido Tan fiel Yo creo que el de Play 2 Está más centrado En Lyoku En pasarte niveles En Lyoku Y demás Pero este Es una barbaridad A nivel de mapa Es una fumada Te lo digo Me parece impresionante Se hace Hasta pesado Porque el mapa Es muy grande Tiene muchas zonas Se viene Lyoku De nuevo Se viene Lyoku De nuevo Bienvenidos a José Antonio Bienvenidos a todos A ver A Elita no la Bueno Está sola Está ella sola O sea que Sector 5 O sea que esto igual Es algún tipo de De trampa O algo ¿Por qué la manda Ella sola? A priori no tiene Mucho sentido Que la mande sola Mucho checkpoint Uy me Uy vos ¿Era esto? Vale Si Era para Asegurarme Vale Eh Bueno Espérate Porque en verdad Por aquí No sé si habrá Bueno no hay nada más Vale Ok Sube Vale Checkpoint Lo primero Vemos ahí Un interrump Bueno Un botón Para Para Desactivar Algún tipo de cortajuegos Que no hemos visto Estará por aquí Evidentemente Ahí está Cortafuja azul Necesitamos ahora Otro Activar Otro Otro más Hay otro botón Por ahí pendiente Que debemos activar También Así que Hay que ver Dónde Dónde está Esto es el principio Esto es el principio Nos falta Otro punto Que será Aquí Tiene pinta Si Vale Sube este Ok Uy No puedo No puedo Vale No puedo Hay alguna Plataforma De aquí Que suba No 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 Pero yo A esto No le puedo dar Creo Ah Si coño Lo que pasa es No le estaba Pillando bien La La Hitbox Ok Ya me Ya me Extrañaba Ok Perfecto A ver Es que si el nivel Es solo con Aelita No creo que sea Todo el nivel Entero Solo con Aelita Pero Es que Creo que esto Alguna vez Ya nos ha pasado Un inicio de nivel Solamente con Aelita Que al final Es Plataformeo Puro y duro No No hay Combate Contra enemigos Porque es que Aelita Solamente tiene La La bola El lanzamiento De la De la bola Esta eléctrica Y tal Uy Aquí los Láseres Te pillan Casi Si o Si En verdad Hay que ver El movimiento De las Plataformas Eso Me ayuda A pasar Mira La que viene Para acá Ahora Me corta El láser Eso Ok Vale Así Me tira Checkpoint Aquí Y Llave Vale Dos Plataformas Una Palante Y Otra Para arriba Y Arrime Rápido Vale Corta Fuego Así que Tenemos Que ir Por la Otra Bien Casi Me caigo Creo Que era Aquí Vale Más Plataformas Por ahí Por este Lado Solamente Están Los Bueno Tiene Pinta De Secundario Nivel Tranquilo Por ahora Nivel Tranquilo Por ahora Vale Activamos Me espero Mira lo que hay Al fondo Mira lo que hay Al fondo Mira lo que hay Al fondo Vienes o O vas a tardar media hora O lenta Tío La puta Plataforma Nos venimos Ahora aquí Subimos Nivel Tranquilito De momento No sé Si más adelante Se virtualizarán Hostias La madre Que me parió Hostia Y donde estaba El checkpoint Ah bueno Aquí Vale Eh No sé si más adelante Se virtualizarán A los demás Y habrá Combate Y eso Pero de momento Yo creo que sí Yo creo Yo creo que sí Pero De momento Es que esto es complicado Porque es En En caliente Por así decirlo Sin parar La plataforma Aquí si se detiene Un poquito Hostia El dato ese Me la pela De una manera Increíble Además Tengo que esperarme Ahora aquí En verdad Me podría tirar Abajo Pero De paso Pillo esto Y a chuparla Vale Casi no reacciono Que barbaridad O lento Vale Perfecto Pa'lante Nivel tranquilito La verdad Se agradece Después del de antes Con las arañas Y eso De momento Este inicio Yo lo agradezco Torta fuego Blanco Vale Simplemente Resolver El puzzle Y hay un enemigo Delante Ya nos lo ha marcado El mapa Que creo Saber el enemigo Que es Espero que no Vamos a hacer entonces Esto Quito Esto Este Este Vamos a poner Este aquí Por ejemplo Este aquí Este no me va a valer Este es de 3 Este es de 3 Vale Igual así Por ejemplo Tampoco Porque es de 3 Lo que pasa De las piezas Si la pudieses girar Lo tendría yo aquí Pero no No, no, no No Vale Uy pues Es complicadillo Este En verdad Es complicadillo Este No No te descargas Los emuladores Están genial Pues mira Creo que de ninguna página En concreto Simplemente he ido buscando Fui poco a poco Buscando Cual es O sea Cual me podía Servir más Para cada Para cada Consola Así decirlo Y Y he ido un poco Probando tío Porque por ejemplo De Nintendo DS Como este Hay muchos Yo uso el Desmume Se llama Para Nintendo Para Nintendo Hay varios De Nintendo DS Me refiero Hay unos cuantos La verdad Y yo he probado varios El Desmume Es el que más me ha gustado Sobre todo Para el streaming Y tal Tiene más opción De personalización A nivel de El tamaño De las pantallas Y demás Está bastante bien Luego de Play 2 Si que está El PC PSX2 Ahí si que no hay Ningún tipo de duda Luego para Play 1 Está el Duck Station Y luego Creo que hay otro más Hay muchas opciones Tío en verdad Está muy guay Está muy guay Ya esto Este me está costando La verdad Este No le pillo 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 Yo creo que Esta creo que no me vale Para nada Esta a lo mejor Me puede servir aquí Por ejemplo Con esta Pero luego tengo dos aquí Que no puedo rellenar De ninguna manera Esta a lo mejor Aquí así Meto este aquí Tampoco Este está complicado No le estoy pillando Y será alguna Gilipolle Muy importante O sea Será algo Muy sencillo de hacer Pero no No lo estoy pillando O sea Me está escapando Algún Alguna movida No Y este Tampoco Me está mareando La música Ya La verdad Este no me vale aquí Y aquí me sigue faltando Uno Ya De nada Tío De todas formas Hay un montón De 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 páginas En internet Donde puedes buscar Tanto los juegos Como la Como los emuladores En youtube También hay muchos Tutoriales De cómo configurarlos Que eso es importante Al principio Sobre todo Lo pesado Es configurarlos A ver Este por ejemplo No Porque este es muy sencillo No necesita mucha Configuración Pero después Hay otros Más complejos Un poco más complejos De configurar Pero hay un montón De tutoriales En youtube O sea Si le dedica 15 minutos 10 minutitos 15 minutitos Los tienes ya Listos Para Para funcionar Es más Coñazo Buscar los juegos Que configurar Los emuladores Al menos En mi experiencia Lo más pesado Lo más pesado No es buscar Los emuladores Sino Buscarte juegos Que estén en español De páginas Que sean fiables Eso es lo más pesado Oye Pues esto Se me sigue Escapando A mi Que barbaridad Oye El puzzle Más complicado Todo el juego Es este O como va Que barbaridad Es increíble Lo que me está costando Impresionante Es que yo aquí Después no tengo Nada Con que rellenar Esto No Esto aquí No me vale Para nada Y aquí Que barbaridad ¿No? Complicadito Esto Ves Mira Yo aquí Ahora Me sí Faltaban Estas dos Y no tengo Con que Rellenarlos No tengo Con que Rellenar Eso Después Estos dos Aquí No tengo Con que Rellenarlos Tampoco Voy a meter Tres aquí Pero después Estos se quedan Un cuadrado Que no Da Hostia La madre Que me paré Lo siento Algo se me está Escapando a mí Aquí Pero no No caigo en ello Que barbaridad La música Me tiene Mareado Que mareado La música Tío Como llevo ya Media hora En este menú La música Me tiene ya Torturado Vale Pero Ahora que O sea Estoy en las mismas Literal En las mismas Literal No Hostia Puta Que si Lo doy aquí Me dan una pista Hombre Claro Gracias Sé que Esta pieza La voy a necesitar Pero Que barbaridad Tío A ver Necesito Esta También Estoy tirando De pistas Un poco Porque Ah Mira Coño Era bastante Fácil Era bastante Fácil Y no Lo Estaba Pillando Esto Lo había visto Yo Desde arriba Desde arriba Había visto Yo Esto Ahora Tenemos que Ir a rescatar Lo Esto Lo había visto Yo Desde arriba Se veía Desde arriba Si te fijabas O sea Que ahora Tenemos que Ir a rescatar La Evidentemente Voy a ir Con el O De momento Pero Que vamos Con ellos Desde el Principio Ah No Ya Desde aquí Vale Que bien Que bien Porque pensaba Que tendríamos Que ir Desde el Principio Del nivel Pero no Compramos Paquetes De puntos De vida Que no va a Hacer Falta Vamos Que si no Pase Falta Clarísimo Lo vamos A necesitar Toma Ya Tres Arañas Si es que Estaba Clarísimo Vamos A cargarnos A dos Vale Porque si no Siguen Spawneando Cuidado Bueno Desde aquí No me da Los cojones No me da La madre Que me parió Es que no puedo Cargarme Las tres Porque si no Respawnean Es que Respawnean Ah que no Le estoy dando En vez de Tomar por el Culo Joder Vale Venga Venga Ok Ok Y Jekpoint Que No hay Ok No hay Jekpoint Por si Me mato Ahora Uy Jekpoint Jekpoint Comeme Los huevos Espérate Espérate Un momento No 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 me da La gana O sea Porque me matan Y tengo que empezar Otra vez Del principio Que no 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 te calientes No 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 Ni de puta Coña Bueno Espérate Si reaparezco Y no me lo tengo que cargar Otra vez No pasa nada Ah No 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 me lo tengo que cargar Ah Entonces Ah Mira El checkpoint Estaba a la derecha Tócate la Polla Tío Ponlo en el centro Coño Ponlo en el centro Y ya está Me obligas a ir por un lado Vaya gilipolle Tío Mira Aquí está el checkpoint Venga Joder Es que como pegan Que no tienen Cooldown Tío No tienen Puto Cooldown Tío Necesito el pack De punto Es que no me queda Otra Ay Me la puedo hacer De full rata Todo el rato Con el escudo No te digo Eso Esto es un coñazo ¿Sabes lo que te digo? Es muy coñazo Lo puedo hacer así De full De full escudo Todo el día Una mierda Se van a matar Es que barbaridad Lo de las arañas Da un asco Lo de las arañas Da un asco Tremendo No tienen cooldown Ninguno No te da tiempo A nada Apenas te da tiempo A dispararles Apenas te da tiempo A cubrirte Con el escudo Es asqueroso Es muy exagerado Lo de las arañas O sea Es tremendo Tío Lo de las putas arañas La verdad te lo digo Es exageradísimo Mira tú Donde está disparando Este es kilipollas Cabrón No se pone disparo Solo me han quitado O no me han quitado Muy Vale Vale Una afuera Vale Vale Listo Ok Pelea Manta Vale A ver Mantas bien Mantas bien Mantas bien Está una afuera Ahora son dos Pero bueno Es que las mantas Es que son sencillitas Las mantas Son fáciles Las mantas Las mantas Es que no me preocupan Ni lo más mínimo Son muy sencillas Las mantas Bien Hecho Con estos datos Aprenderemos mucho más Sobre Shana Vale Hostia Hostia Que barbaridad Esta está claro Que va aquí Por lo que sea Por lo que sea Esa va ahí Y luego Bueno No me cuadra mucho A priori No me cuadra mucho A priori Luego Esto está como opción Aquí Ey Míralo Ahí está Precioso Guardar y continuar Capítulo 13 Señores Vamos Avanzamos Ole 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 Pues nos queda El 13 El 13 El 14 Y el 15 Pareces nervioso ¿Qué pasa? El Jeremy Tú estás todo rayado Tienes que ir a la fábrica De inmediato El super escala Detectado un ataque De Shana Y este es de los malos ¿Qué tiene de diferente? Hay 5 torres activadas Como que 5 torres Tienes Pero no me hagas Ir con Yumi Hasta las fábricas Desde la casa Tienes No me lo puedo creer Que forma tan innecesaria De alargarme eso Que barbaridad ¿No? A ver Que puedo ir por aquí A la A la fábrica Y al laboratorio Sí Bien Ni tan mal Pero hostia Que forma tan innecesaria De alargarlo En verdad Simplemente Hacerme caminar El mapa Que me has hecho Patearme ya 20 veces A ver Por aquí no es Me he equivocado Laboratorio ¿No? Primero Míralo Ya Ahí está Está esperando Estoy desactivando Las torres Hostia Vale Sin ir a Lyoko Claro Pero ¿Quién eres? Soy Franz Hopper El profesor chiflado No tan chiflado Yo creé En Lyoko Yashana Pero Ha escapado De mi control Fue diseñado Para Oponerse A un proyecto Militar Basado En un sistema Multiagente ¿Y yo qué? Te creé Como guardiana De Lyoko Pero no creí Que llegaría A verte En carne y hueso ¿Dónde has estado Todo este tiempo? Digamos que eras Prisionero Pero conseguí escapar Este es el ataque De Shana Con el retorno Del doctor Poliagof En la última temporada Del doctor Esrank Y Sí, claro Otzo Lo que no tan estúpido ¿Y ahora qué? Claro Tenemos que destruir Shana Nos encantaría Pero ha infectado A Elita Con un virus Si apagamos El superordenador Ella se apaga También Claro Tenemos que encontrar El antivirus ¿Habéis estado usando Los escáneres Para virtualizar Seros humanos? Sí Es lo único Que se nos ocurrió Para desactivar Las torres En Lyoko La virtualización Todavía no estaba Preparada para eso Es un proceso Muy peligroso Con graves Efectos secundarios Por ejemplo Degeneración celular He hecho algunas pruebas Y parece que Todos estáis bien Menos mal Menos Yumi Su cerebro Ha sufrido Degeneración celular Bien hecho Eugenio El doctor Sran Trasplanta Parte de animales A seres humanos Pero comparado Contigo Es un don nadie Necesito estar sola No hay tiempo Para eso Tengo que enviaros Para el sector 5 A recuperar Los datos Del antivirus No decías Que usar los escáneres Era peligroso No hay elección Si queremos ir Al sector 5 Yo en tu lugar Me quitaría De en medio Esto es la serie Tío Esto es un capítulo De la serie Pero tú eres El líder del grupo Tú arreglaste La vida De tus amigos Y tú dejaste Que Shanna Destruyera Mi diario Esto es un capítulo De la serie Tío Tal cual Si no recuerdo mal El Shanna Creaba Un Frank Hopper De mentiras En la vida real Para crear la discordia En el grupo Echar a Jeremy Y quitarse en medio A esta gente Básicamente Si no recuerdo mal Estoy convencido De que esto es Tal cual Un puto capítulo De la serie Y me mola La verdad Mola Mola bastante Bosque ¿No? Ah no Desierto Vale Mira He pillado Lulrich Porque digo Creo que va a hacer falta Lulrich ¿Por qué cambian? ¿Por qué se mueven Tan rápido Las plataformas? Hostia Esto es un porro Es un Tremendo Es un tremendo Smoke Vale Combate Cubos Que los cubos Dan un porculo Tío Es que con un Reach Pelearte Contra los cubos Es una Basura Increíble Y aparte Cuando me los cargue Van a spawnear Todavía más cubos Estaba tan claro Qué barbaridad Vienen más cubos Y dos cangrejos Venga Venga tú Estás flipando Hermano La verdad te lo digo Tú flipas Cubos Tres cubos Y dos cangrejos Venga Ya estaré Un megachech De manual Lo bueno Estos dos cubos Me los cargo Juntos Eso es Ah que no me los he cargado A los dos juntos Estoy a 30 de vida Para enfrentarme A 50 Para enfrentarme A los dos cangrejos Madre mía Qué cachondeo Clarísimo No es que esto Es un porro Bro Cómo voy a enfrentarme Con un riche Contra toda esta peña Es que No tiene sentido No tiene sentido Y es que esto Da igual Si es que los combos A mí no me van A mí los combos No me funcionan En este juego Yo no sé por qué A mí los combos No me funcionan En este juego Voy a pillarme Me he pillado el pack De puntos de vida No sé Venga Lo que voy a hacer es Ah que empiezo Desde aquí Ah que guay Que guay Qué divertido A esperarme Voy a hacer un safe Justo aquí Porque si me matan No va a estar Hacendome esto Todo el rato Lastimosamente Es lo que hay Que los putos Cubos Tío Venga A ver si los atraigo Tío A los cubos Los quiero atraer Porque si no Los cangrejos No se mueven Entonces quiero atraer Un poquito A los cubos Porque aquí Prácticamente Los disparos De los cangrejos Apenas me llegan No se puede Claro que no Cuidado Joder Los cangrejos Como quitan Tío Hostia Puta Joder Madre Que me parió Parbaridad Con los cangrejos Vale Cangrejos Fuera Vale Ahora sí Muy bien Ahora sí Me ha molado Buenas Blaskovic Tío ¿Qué tal estamos? Aquí estoy Tío Con el jueguito De código Lyoko Me quedan Dos episodios Bueno Tres con este En realidad Porque este Hace poco Lo hemos comenzado Viene pelea Aquí Otra vez No Ah pues sí Hostia Por favor Por favor Dios mío De mi vida Dios mío De mi vida Qué locura Es esto Qué sin sentido Qué barbaridad Yo de verdad Que alucino Me arrebenta Esto es Un disparate Esto es Un disparate Bueno A base de cubrirme De los disparos En verdad Venga Hasta luego Hostia Gané la formula En pre-scar 2 Y tengo mi decimocuarto Trofeo Yo no voy al Pre-scar 2 La verdad Creo que tengo el 1 Todavía por ahí Que lo tengo en físico Es verdad Empiezo desde aquí Ahora cuando llegue allí Hago un guardadito rápido Y fuera Para no hacerme esto otra vez Ahora vamos con todo Ahora vamos bien cargados Uy Uf Menos mal que ven yo para atrás Porque yo creo que me caí Mejor 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 Retrocedemos Ahora Tranquilamente Pasamos Porque Porque si no Madre mía Qué miedito Ahora que estoy aquí Guardad Y tranquilísimamente Vamos Cuidado Cuidado porque el cangrejo Me revienta Lógicamente Estoy en medio de todo Vale Cangrejo Fuera A 38 de vida Contra un cangrejo Y un cubo Lo tengo jodido La verdad Lo tengo bastante complicado A ver A ver A base de Bueno no Nada o Venga A ver Te tomas por el culo Nada Nada Que hay un dedo Es que hay dos de vida O sea Yo sigo cubriéndome Vale Me estás vacilando Bro Pero fuerte Además Vacilaba fuerte Esto Sigo cubriéndome No tengo vida suficiente Como para ir a cuerpo A cuerpo Contra todo Me sigo cubriendo Me lo hago a A los guarros Devolviendo tiro Nada más Si fallan La mitad de tiro Que me pegan Tampoco hace mucho Pero no tengo La suficiente vida Como para enfrentarme A ellos Ahora mismo No puedo curarme De ninguna manera Tengo que ir Poco a poco Me ha dado Me ha dado Bueno Allá está bien Fallan casi todos los tiros Es una barbaridad A 15 de vida A 15 de vida Venga Y no me lo he cargado Venga Que chondeo Show No la palma Ni uno Que burrada Y fallan todos los tiros Y los tengo a dos metros Estoy a 30 de vida Va A 19 Corre hijo Tengo que mirar A cuanto está En físico Aquí igual Me lo encuentro Yo más barato Me sigo cubriendo Es que estoy a 19 de vida Hasta que me den Alguna bala Si algún día Me quieren dar Alguna bala Joder Es que Tócate los huevos Nada Nada Estoy fuera Estoy fuera Con que me dé Una de congelarme Me matan Es una barbaridad Es una barbaridad No me dan Ni una Es que estoy a uno De vida O sea Es que no puedo hacer Otra cosa Si lo del paño Ya me ha pasado Otras veces Yo he comprado Bastantes juegos De segunda mano Tío Y sobre todo Juegos de De la equipo 360 De play 2 Juegos más antiguos Y tal Me han matado Vaya puta Fumada Vaya fumada Tío Que cosa tan Esa era Dios mío De mi vida Que sin sentido Que sin sentido La verdad Es una animalada Como me vas a poner Contra todas Estas caudillas Una burrada Es una burrada Se han pasado Otra vez Esta parte Se han pasado Muchísimas Los cangrejos A base De devolverle Los disparos Guay Pero Los cubos En la mierda Vale Mira El cubo Fuera Los cangrejos Me los cargo Así Porque si no Me quitan Muy llave Ahí Vale Perfecto Y ahora Puedo ir un poco Más a saco Contra los cubos Porque tengo Además Tengo también La opción De De Utilizar El Los puntos De vida Extra Vale Ya están Nene Ya están Hombre Que no 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 Venga Hasta luego Por fin Madre mía Me ha costado Como se han pasado Con esta mierda Como se han pasado Que exageración Como se han pasado Muy bestia Vale Que tenemos aquí Combate De nuevo Que cachondeo Que cachondeo Tres cangrejos Es que es una burrada Y me ha dado Con nada Esa tarea Pues bien Como devuelvo disparos Que barbaridad Me ha dado Me ha dado Es que vaya Vaya puta Mierda Ya te lo digo Que exageración Es que se han pasado En esta parte Voy a pillarme A otro personaje Yo creo Voy a pillarme A Lot Porque Que barbaro Hay zonas En las que se han flipado Poniendo Tantos enemigos Se fliparon Mucho En su día Poniendo tantos enemigos Aquí Lo bueno Es lo que tocan Es lo que nos tocan Han dado Dos seguidos El escudo De lote Es una basura Historia Te fija Cuarenta De vida Ya Son tres Cangrejos Otros tres Tarántula Bueno Tarántula Es más fácil Me mata Me mata Me mata Me mata Espera 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 Me mata las tarántulas Digo yo Tarántula Es más fácil He estado a puntito De que me maten Es una cosa Lo de mi timing Es una cosa Vale Bien Esto tiene pinta De ser camino Principal Joder Un cubito Random aquí La verdad Que también Está curioso Venga Digamos Todo esto Bien Voy a aprovechar Para pillarme Aquí Un pack De datos Aprovechar Para el próximo Combate Que tengamos Que será Contra 80 Cangrejos Y 90 Cubos Probablemente Lo damos Así Vale La plataforma ¿No? Lo que estoy viendo Ok Seguimos Casi 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 Me caigo Seguimos Por aquí ¿Vale? Vale Otro J-point Así que aquí Se viene Combate Vale Vale Tres Cuidado Cuidado Que me ha pegado Que me ha pegado Que me ha pegado Venga 5 tarántulas Que bestia Vale J-point De nuevo Y llegamos A la torre Bien 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 Ah que no puedo Ah no No es torre Es verdad Es sector 5 Es sector 5 Es verdad Que es la trampa Esta del Frank Hoppe Es verdad Es verdad Es verdad Sector 5 Encima Como no hemos sufrido Como no hemos sufrido Sector 5 Entre pecho y espalda Que puta barbaridad Dios mío Sector 5 Entre pecho y espalda Ahí está Mira Espera un momento Dijo Tu dejaste que Shanna Destruyera mi diario Como lo supo A menos Shanna Ahí está La élita va A una trampa Tengo que volver A la sala de los escáneres Mejor me llevo también El portátil Es igual que en la serie Es igual que en la serie No sé Por dónde estoy yendo Bueno en verdad Puedo ir por aquí detrás Por algún lado De aquí detrás Puedo ir O no Por aquí no hemos venido Creo en todos los juegos Ah no puedo ir Por aquí detrás Puedo ir Por nada Si no se puede ir por aquí Puedo ir por allá Por un lado Pues por otro Joder que hay que hacerse todo el camino hasta el bosque Bueno hasta el bosque no Tengo que ir Por Que camino era el que llevaba No 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 Por aquí Bueno por aquí Bueno por aquí Es que lo del mapa Es una exageración Una exageración Lo del mapa Si en la DS Bueno a ver Yo porque lo estoy jugando En el emulador También lo estoy jugando Con Con mando Pero En la Nintendo DS Lo que tenías Era la Con la cruceta Entiendo que se podría mover En este juego Con la cruceta Y demás Yo creo que lo estoy usando El joystick del mando Pero porque lo tengo configurado Así en el emulador Pero Lo que es más cómodo Para mí con el joystick Que con la cruceta Lógicamente Vamos por aquí Vaya pateo Me estoy pegando Para llegar También te digo Es que lo del mapa Lo he dicho un montón de veces Soy muy pesado con el rollo Pero Está muy guapo El mapa Porque es tal cual Una pasada El mapa De este juego Pero es exageradamente grande Para un juego De este estilo Es demasiado grande El tiempo que te pegas Caminando de un lado Para otro Bastante bestia Mira y esto está aquí El Frank Hopper Del laboratorio Es una especie de Poli Poli Polimorfización De Shannon Quiere que vayas A Lyoko sola A menos que engañe Al mentiroso ¿En qué estás pensando? Si hackeo los escáneres Con mi ordenador portátil Puedo crear un cebo En Lyoko De ti mismo Parece El tipo de plan Que se le ocurriría A otro Claro De ti Claro Sala de escáneres Sala de escáneres Ahí está Y utilizamos el portátil El escáner virtualiza A los humanos En Lyoko ¿Cómo? Vale Ok Puzzlecito A ver mira Ponemos esto aquí Por ejemplo Luego Igual no Igual no es esta Voy a poner esto aquí De momento Y aquí me cuadra una Y aquí me cuadra la otra Nada Muy sencillo Este es sencillo Vale Ahí es Hablamos con La Elita Es hora de enviar Al clon de Elita Lyoko He añadido Un pequeño virus De mi cosecha Que debería dar A Frank Shanna Algo en que pensar Oh Ahí ya está No no Queda todavía Queda 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 No no El juego Es muy fiel A la serie O sea Hay episodios De este juego Que son clavados A capítulos De la serie Pero tal cual Este juego Hay muchas partes En las que es Super fiel A la serie Está muy guapo Muy guapo De verdad Yo me estoy llevando Una sorpresa Con este juego Te lo digo Me estoy llevando Un sorpresón Con este juego Láseres Los escucho Y hay camino Por la izquierda Entiendo que es El camino principal Pero por aquí Se puede ir También La zona Que coño Hostia Para que me meto Es que para que Me meto a mirar Hostia La madre Que me parió Creo que de todas formas Tendré que Yo si Que bestia No 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 Es que no Ay dios mio Que exageración Que bestia Es que Es tremendo Esto Que puta Exageración Vamos Voy a ir con el Ulrich Para devolverle Todos los disparos A las arañas Y cargarmelas Así Modo Aburrido Pero Es que si No paran De disparar Las arañas Las arañas Disparan Todo el rato Ah No les estoy dando Las del fondo Porque no llega El disparo Que guapo Eso Mola Me están dando Es que Algunas Me dan Si o si Es que Venga Una afuera No les estoy dando Desde aquí Venga Vamos Por dios Madre mia Y queda Otras Tres Arañitas Venga A disfrutar Las arañas Son muy pesadas Es que no paran De disparar No tienen Cooldown Ninguno Que ves Si o si Algún disparo Me dan Tengo que ser Super rápido Para volver Los disparos Mira Me han dado Otra Aquí No me puedo Permitir Que me den Muy llamada Tampoco Vale Venga Me muevo Me muevo Me muevo Me muevo Pillo la vida Perfecto Hola Hola Venga Venga Tampoco Ah Bueno De todas formas Estos no hacen Muchos años Así que no me preocupan Pero Bien 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 Y que hay aquí Tío Este camino Que hay Ah Vale Este es el camino A seguir Entonces hay que ir Por el otro lado Para desbloquear Este Este cortafuegos Azul Vale A ver Bien entonces Porque ya hemos limpiado La zona Por un lado Bien porque ya Esta zona La hemos limpiado A enemigos Pero A ver Láseres Vale Vale Dinámica Láseres Sencilla Los muros Me tapan Los láseres Guay He pillado El buen timing Para pasar Porque he pasado Como si nada Literalmente Ahí estamos Y volvemos Cuidado Vuelven muy rápido Los muros Sencillo Uy Ese si me ha dado Ese si me ha dado Vale Ok Volvemos Ya tenemos El camino Desbloqueado En verdad No se si Seguir con Unrich Es una buena idea Pero bueno Igual habrá Algún checkpoint Aquí cerquita Espero yo Hay un checkpoint Cerca Vale Zona de Plataforma Ok O al menos Es lo que estoy viendo Así un poquito A priori Vamos Vale Esto me tira Simplemente Uy 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 Cuidado Cuidado Ostia Estaba rápido Vete a tomar Por el culo Tío Ay Qué barbaridad Qué absurdo Tío Qué absurdo Que te arrastre Que te arrastre el muro De esa manera No he podido Ni 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 Quitarme Si quiero Tío 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 Vale Me va a dar Madre Mida Joder Dios mío Tío Me desesperan Más estas cosas Tío Con las plataformas Que los putos Combaten Te lo prometo Qué barbaridad Es que Me arrastra Tío Es que me arrastra Tío Es que he dado Dos veces seguidas Ese Voy con calma Porque es que Si no Venga Golpea otra vez Hijo de puta Pesado Tío Qué locura Este golpea Dos también ¿No? Sí Venga Venga Este golpea Dos también Hostia ¿Y cuándo paso? Tío ¿Cuándo paso? Mañana bro ¿Cuándo paso yo ahí? Tío Ay De verdad Ay Dios mío Qué desesperación Con esta mierda Qué me desespera Estas cosas Ay De verdad Casi me da otra vez Tío Dime que hay un checkpoint Aquí No hay nada aquí Es solo para cambiar La llave de sentido Bueno Si me tiran Me la pela Listo Arreglado Ya hemos vuelto Es que yo que sé Ah Que si tenía que seguir por allí Perfecto Pensaba que había que volver para atrás Toma 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 Casi me tira No he visto La bajada Y Joder Te tienes que fijar En verdad Vale Puzzle Es que Lo de las plataformas Me desespera Y más cuando ya llevamos Un buen rato jugando Que ya voy yo Un poquito ¿Vale? No sé Tiene pinta De que Estas dos ¿No? Pues si No Uy No No Vale 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 Este me puede valer aquí Me vale este pero me queda uno libre aquí así que no Ay esta si es buena eh No 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 Me pasa lo mismo ahora Vale Vale Ok Estupendo Ah que me he hecho daño con el Porque he tocado el cortafuegos Antes de que se De que desapareciese Checkpoint Te lo agradezco en el alma Vale Cortafuegos aquí Perfecto Cortafuegos aquí Combate que se viene Clarísimo Muy claro Pues no estoy yo muy preparado para los combates con las arañas eh Porque no tengo el tema de los puntos de No tengo el refuerzo de puntos de vida Si muy bien Pero ahora van a aparecer tres más Y si encima dejo que me den los pequeñines estos Pues vamos a bañar No estoy preparado eh Si me vienen tres arañas más ahora de repente otra vez Que me van a ver tres arañas más Solo una eh Solo una va Pero que complicado 12 puntos de vida Cinco puntos de vida tengo Y me la había cargado ahora Ay que porro Dios mio Que barbaridad Ok Reintentamos Hijo de puta Joder como me han reventado ya bro Joder dios mio Y todo esto también Cuando se lo proponen Eso es muy toca pelota Me ha dado otra vez con la cola Vale Le puedo tirar Dispara Dispara Eh Ahora si Que pasa nosferatu Que tal tío Aquí estamos con un juego de Nintendo Tío Código Lioco Jodeme más Literal eh Si señor Si señor tío Me lo estoy pasando por primera vez eh Porque cuando era pequeño Jugué muy poquito tío Jueguito de código Lioco De la Nintendo Estamos por el episodio O sea por el capítulo 13 del juego Que ya es bastante avanzado O sea que Estamos como en la recta final del juego eh Estamos bastante avanzado El juego es bastante fiel a la serie eh Muchas cosas tío Nintendo tío Es que yo le doy un montón de cariño A Nintendo tío Yo me he jugado un montón de cositas de Nintendo Esto Esto va a ser Levitando ¿no? Tiene toda la pinta ¿o qué? ¿O cómo va el tema? Igual no eh Pero Si efectivamente Esto es Levitando Correcto Ok A ver Podemos ir con calma Mientras no la liemos mucho Vale Usamos aquí esto Levitamos otra vez Y pa'lante Guapa esta parte Sencita Pero mola 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 Ole Bien La música de En general De De la serie Tío Es brutal Pero si Salvajada Ay que me he equivocado Me he dejado la alita Vamos a poner otra vez A lot Por si acaso No vengan más arañitas Uy Pues no Necesitamos a Yumi Espérate Hay que levantar esos bloques Necesitamos a la Yumi Vale pues se viene combate Se viene combate Vaya puto porro Tío Con la Yumi Contra cuatro arañas Yo me parto la polla Qué barbaridad Qué barbaridad Es esa Es que no tiene ningún Puto No tiene sentido No tiene ningún sentido Animalada Animalada Esto es un porro Qué porro Impresionante Absolutamente Impresionante Además es que Con la cola Me Me tiran Nada que lo estoy haciendo yo también Bien esquivando Que no Que no Que no Que te has fumado un porro Te has fumado un porro increíble Te has fumado un porro increíble Con Yumi Contra cuatro arañas Es que no tiene sentido No tiene ningún sentido Ninguno No tiene ningún sentido Voy a tirar un guardado aquí Por si no Tengo que estar todo el rato No No puedo saltar Qué va Qué va Qué va Hay combos en este juego Pero no me van No me funciona Ningún combo No sé por qué A ver Yendo cuerpo a cuerpo Ni tan mal Lo que pasa que Muy esencial Vale Dos cuarenta de vida Si lo gestiono No lo podemos hacer Bueno no Qué coño Si van a aparecer más arañas Luego Es que luego aparecen más arañas O sea Esto es una puta locura Pero aparecen más ¿No? Una Bueno Factible Factible Vale Si es una Factible Si es una Factible A base de volver Disparo Me la cargo A base de volver Disparo Eso Perfecto Muy bien Maravilloso Dispara Disparo Disparo Muy bien Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Avanzamos ¿Ha jugado Ha jugado el Watch Dogs No Ni siquiera sé Si lo tengo Es algo que tendría que mirar Porque creo que ni lo tengo Final 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 del nivel Vale Final del nivel Y Probablemente De capítulo Debería Debería Al menos Debería ser El final Del Del capítulo En principio Yo creo que aquí No va a cuadrar mucho No Esto aquí No Esto aquí No Esto aquí Esto aquí Porque tengo Una suelta aquí Que no me sirve Vale Esto Quizás Es algo que me falla Aquí Ahora Ok 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 No Ok Creo que necesito El cubo grande El cubo grande Creo que lo necesitamos Sí o sí Lo necesitamos Sí o sí Me da miedo Al grandullón Con este O igual no Pero La cosa es donde Ponerlo Yo creo que Hacer falta Hacer falta La cosa es donde Le metemos No No cuadro No cuadro O sea yo creo que No voy desencaminado Pero Me está faltando Alguna cosita Me está faltando Alguna cosita Esto es problema Que se queda uno Suelto abajo Vale Ahí se quedaría Se quedaría De dos Aquí podríamos Meter Este Si sigue quedando Uno suelto abajo Así que Me sirve Vamos a usar Esta también Por ejemplo Aquí se queda uno suelto No me vale No 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 Me voy a meter Esta debajo Pero estamos un poco En las mismas La verdad Estamos un poco En las mismas No Hay algo aquí Me lo voy a meter En las R4 Ahora por tu culpa Ya tengo plan Para esta tarde Es que Hostia El juego está muy guapo Sinceramente Yo Me he llevado Una sorpresa Que te cagas Con los juegos No lo hemos terminado Ya sacaremos Un poquito Conclusiones Cuando me lo termine Pero Yo me he llevado Una sorpresa Muy buena Con este juego Muy muy buena La verdad Muy buena sorpresa Que me he llevado Yo con este juego Lo tenemos Ahora si Let's go Ojo eh Uy Cabrujo Guardar y continuar Ahí está Ojo Jeremy ¿Qué estás haciendo aquí? He venido a ver Cómo te vas Shanna ¿Qué? ¿Qué significa esto? Ya tengo a Elita Demasiado tarde Va a ser que no No Tienes un cebo Ahí está Como la serie Brutal 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 Es muy fiel A la serie Muy fiel A la puta serie Sí señor Sí señor Capítulo 14 Yo creo Me da que no me va a dar tiempo A terminármelo ahora O sea Es que los capítulos Están siendo muy largos Me están llevando Más tiempo Del que me pensaba Igual no me da tiempo Ojo vehículos Bueno Esto puede ayudar Esto puede ayudar Siete vehículos Este Me puede ayudar Modo Momento Subway Surfer Full reach Y dentro de algunos minutos Tendrás que volver A la tierra Se está haciendo tarde Vale Hostia Buena tragada Ahí la verdad No hay problema Venga Sí Venga Unos dos Tres Sí Sí Llego Calma Le he dado una vez Para la izquierda No dos Oye El juego ha interpretado Eso Pues respetemos Lo que el juego quería Si el juego no me quiere Se dice Y puma Esquivado esa Por los pelos Vale Esquivamos ahí Bien Esquivamos un poquito De esto Tíate Cuatro Ahí está Antes del checkpoint No me lo puedo creer Hostia puta Tío Y el checkpoint Delante Tío Qué coñazo Pero qué giros De mierda Son estos No sé si he elegido El camino fácil O el difícil Pero bueno Yo creo que sería similar Vale Bien activado Ahí la La llave Parece que Shanna Te ha clonado Y ha creado Un monstruo Ulrich Se dirige Hacia una torre Del sector Hielo Tienes que Pararla Y rápido Vale Que es una carrera Esto ahora Vale Checkpoint Hostia No me ha dado tiempo Es que tú Tocas algo Al ratón No pasa nada Está el checkpoint Al lado No pasa nada Ok Oh velocidad Total Modo Formula 1 Nos queda todavía Hostia Uy Los pelos J-point Guay Hostia Me la ha comido Él quería hacer tan rápido El movimiento Que me la ha comido Que los giros Son muy raros Hostia Otra vez Es que tengo que soltar El mando Y pillar El ratón Venga Si Está la putada Jugarlo Emular Eso no me queda Otra Si no hacerlo Con el ratón Derecha Camino Fácil Fácil Ya tenemos 15.000 Para Comprar lo que queramos En realidad Ok Y ahora Lyoku Con un richolo De momento Ahora vamos a por el clon Uy 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 Espérate No puedo pillarme De pack De puntos de vida No tiene pinta No Vale Vamos a ver Lo que sucede Aquí El clon Oye 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 Que no le hago nada Bro Que no le hago nada Que no le hago nada Que no puedo darle Que mierda es esta Que no puedo hacerle nada Que Y como Peleo con el Que ninguno De mis ataques Le hace nada Que es esta Mierda Es esta Mierda Si Vale Va a estar Guapo Esto también Si no le puedo hacer Daño La verdad Que va a estar Muy bien Va a estar divertido Va a estar divertido Si me cubro Me hace daño A partir Del segundo toque Si Ah Cuando está cargando El ataque Si le puedo hacer daño Vale Cuando está cargando El ataque este Si puedo darle Pero es que me revienta Hermano Que no tiene sentido Me tengo que comprar Lo de los puntos de vida Me tengo que comprar Lo de los puntos de vida Me tengo que comprar Lo de los puntos de vida Que salvajada Madre de mi vida A ver Pack de puntos Venga Seleccionar Seleccionar Y para no estar Todo el rato Que seguramente Me va a volver a matar Hago un save Aquí rápido Y no tengo que estar Haciendo todo el rato Lo de comprarme Los puntos de vida Venga Al lío Pégame Venga Pega 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 Me voy Tiene un alcance De la host No le he hecho nada Ahí Le he pillado En el momento bueno Y no le he hecho nada Corre Vale Bien Bien Vale Y me han matado Vete a tomar Por el puto culo Vaya hostias Mete Que exageración Vale Me ha quitado Cuarenta De un gol Toma Vosotros Mírate Es mi vida Es que Si lo tengo que usar Tan pronto En la de esto De vida Estoy en la mierda ¿Ha dado? Oye Cuando quieras Usas el ataque Espérate 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 Hostia Buah Vale No lo quieras ¿Eh? Buah Vale No le he quitado Ni la mitad Todavía Buah Que apenas le hago nada Vale 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 Me ha dado Cuidado Uf Voy a cincuenta y cinco ¿Eh? Buah Buah Pírate Pírate Espía quince No me puede dar No me puede dar Me va a dar Me va a dar Es que ya lo tengo Lo tenía hecho Tío Dios mío Que aso Ah que ahora Lo que he hecho Ha sido guardar En lugar de cargar Perfecto Ya gracias Ay Dios mío Ya lo tenía hecho Pues nada Empezamos otra vez Espero que después De la pelea Del jefe Este Saca el capítulo Que barbaridad Que bestia Venga Vale Venga Me ha dado Ok Lo que tú digas Vale ¿Dónde está? Vale Nada de tiempo Anda que Venga Hijo Venga Carga el ataque Venga Vale Me ha dado Vale Pero estamos bien Estamos bien Buah Vale Estaba claro Que esa me la iba a dar Voy a cargar Los puntos de vida Por si acaso Pero estamos muy bien Estoy mejor que antes Cuidado Que aquí me cierra Cuidado Vale Bien Vamos Que le queda poquito Me ha dado Joder Oye Tío Coño No me robes así Tío Tío Puta Otra vez En la mierda Tío Tío Un hit Otra vez Vete a tomar por el culo De verdad te lo digo Vete a tomar por el culo Venga Por dios Que como me de Dos Estoy muerto Otra vez Que mierda Me piro Venga Que le queda poco Va Me da Buf Vale Una mapa ¿Me ha dado? No No me ha dado Vale Por dios Joder Bien 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 Ahora que habéis encontrado Los cuatro fragmentos De la clave Casi he descifrado Los diarios Franz Hopper Pero Shannon No los había destruido Siempre hago copias De seguridad Vale Solo un hackeo más Y debería estar Bien 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 Me ha costado El 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 puto clonte Esta parte Bien Y luego yo creo que con esto Perfecto Señores Muy bien Muy bien A ver que hay escrito Vamos con Oda ahora Genio Apareces hecho polvo Pone nuevo CD Subsonics La segunda pista Te despertará He pasado toda la noche Leyendo los diarios De Frank Hopper Mira esto Os enseñaré Lo más importante 6 de junio 1994 Día 67 El proyecto Cártago Es un programa militar Usado para bloquear Las comunicaciones enemigas Y bueno No sé lo que más Que más ha salido 6 de junio 1994 Día 639 He construido El superordenador Y creado Lyoko Y ahora Shannon Está listo Para destruir Cártago 6 de junio 1994 Día 1265 He planeado Destruir el superordenador Y toda prueba De mis actividades Pero he descubierto Una de sus increíbles Características Viaje al pasado Me ha dado el tiempo Que necesitaba Para perfeccionar Mi gran proyecto Lo único Que me permitirá Escapar De mis enemigos 6 de junio 1994 Día 2546 Eso es Los escáneres Y el programa De virtualización Están listos En unas horas Iré a Lyoko Con Aelita Mi hijo Aelita Tiene las llaves De Lyoko Igual que yo Juntos seremos Sus amos Viviremos Juntos Para siempre Eres una chica real Aelita Tu padre era Frank Hopper Y te virtualizó Para protegerte Las llaves De Lyoko Eso es lo que Shanna Quería robar De tu memoria No puedo creerlo Antes era como vosotros Pero con las llaves Shanna Podría escapar Del superordenador Y dominar El mundo Podrían estar peor Las cosas Pero hay buenas noticias Parece que He estado equivocado Desde el principio Tienes razón Unas noticias genial El Herbe estará encantado Creía que Shanna Había infectado A Aelita Con un virus Así que he estado Buscando un antivirus Pero gracias al diario De Frank Hopper Lo he comprendido Shanna no le ha puesto Nada a Aelita Le ha quitado algo Los recuerdos De su infancia Una de las llaves De Lyoko Exacto Con ella Podría liberarse De Lyoko Para siempre Podríamos apagar El superordenador Sin ponerla En peligro Y derrotar A Shanna Para siempre Y he localizado El fragmento En el sector Sin Vale Vale mar Guapo Que aproveche Guabetón No sé si me va a dar Tiempo a pasármelo Aquí son las 2 De la tarde O sea No sé si me va a dar Tiempo Esto es el capítulo 13 todavía O el 14 Esto creo que es el capítulo 14 todavía Creo que no me va a dar Tiempo A ver A las muy malas Podría meterle directo Por la tarde Antes de que empiece El partido De la Champions Terminándome el juego A las muy malas Pero Hostia No sé Por eso me he pillado Loco Eso Así tampoco Que vaya muy sobra De vida Si no vuelven a aparecer Vale Vienen más arañas No Manta Guay Entonces Si vienen manta Guay Las mantas son fáciles No me preocupo Vale Perfecto Le damos a esto Checkpoint Cuidado con esto aquí Vale Esto va a ser con Ulrich Yo creo Viendo El opción Que me he llevado Tiene pinta De que va a ser Con Ulrich Utilizando el tema Del super sprint Igual no Pero yo creo que si Si Hostia Si que es largo esto ¿No? Hostia puta Si que era largo Tú Mira Y me caigo Vaya gilipollas En verdad Mira ni tan mal ¿Sabes por qué? Porque con el ot Es mejor Y justo tengo Checkpoint Así que Ni tan mal En verdad Haberme caído Me ha venido Hasta bien Porque me iban a reventar Me iban a reventar Que flipo Así que Está bien Perfecto Al lío Ahí lo chiquitine es esto, que no es joder. Vale, más arañas, ¿no? Ahí está. ¡Buah! ¡Tres! Vaya puto porro, tío. ¡Hostias! ¡Vale! ¡Tío, tío! Buenas, Eduard, tío. ¿Qué tal estamos? Aquí estamos con el juego del código Lyoko, tío. Recta final del juego. Me quedan solamente un par de episodios. Y está interesante, tío. La verdad que el juego está muy, muy bien. Me estoy dando una buena sorpresa con el juego. Vale, esto... Tiene pinta de... Aelita, ¿no? ¿Por qué? Vale. Vale, sí, ¿verdad? No sé si estoy en los certos. Estamos en los certos. ¡Hostia, láseres! Cuidado. Vale, vale. Ok, ok. Bien. Mola, mola, mola. Mámosla, mámosla. Mámosla a esa parte, mámosla. Ok. Checkpoint primero que nada. Así le doy a esto. Vamos a cambiar de personaje, yo creo. Cambiamos personaje. Vamos con Lulrich, por ejemplo. Veo por ahí unas plataformas... Que no vamos a coger porque me he matado. Qué bárbaro. Tengo unos momentos de ser muy malo. Perfecto. 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 Y... Creo que tengo que ir a esta. ¿No? Bueno, en verdad no, ¿eh? En verdad no. En verdad a esta no. Sube. La que tengo que pillar es esta. Esta que está entremedia ahora. Bien, ok. Pero... Jodido, ¿eh? Con la araña estoy jodido, la verdad. Lo bueno, que puedo devolver los disparos. Pero... El problema va a ser las mantas, ¿eh? Las mantas... Las mantas va a estar jodido el tiempo. Decía que me estoy comiendo las bombas que van soltando. Venga, esta la tengo pillada aquí ya. Venga, tu casa. Y a esta también. Bueno, aquí ya no le doy. Aquí sí. Dos arañas. Fiesta. Vale. Me he comido una. Cuidado. Las tengo que cargar a base de devolver disparos, ¿eh? Vale, una menos. Bien. Me he comido otra. Vale, listo. Nada, nada. Ya está, ya está, señores. Listo. Bien, bien. Y lo hemos hecho con el Ulrich, ¿eh? Que está complicadito. Con el Ulrich era un poco más complicado. Bien, 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 bien. Tío, los gusanos estos son muy pesados porque no tienen cooldown entre los disparos prácticamente. Disparan muy seguido, tío. Apenas me da tiempo a poder reaccionar, tío. Es una putada. Son muy complicados, tío. Son muy complicados de matar, tío. Muy complicados. Esa es la putada, tío. Por eso me dan tanta rabia, tío. Porque son complicados de matar. Es que entre disparo y disparo apenas hay cooldown. Vale, araña afuera. Mantita es un poco más fácil de eliminar ahora. Vale. Listo. Más mantas fácil. Las mantas guay, ¿eh? Porque las mantas son más fáciles de matar. No me preocupo. Las mantas no me preocupan en absoluto. En absoluto. Que me las vela incluso que me den porque hacen daño. Pero tampoco es una costa. Que se vuelva muy complicado. No, las tarántulas, tío. Me cuesta menos que... Porque las tarántulas no tienen... O sea, son... Te disparan 3, 4 seguidas y paran. Tienen un cooldown. Te disparan varias seguidas. Pero después tienen unos segunditos de cooldown. Las tarántulas son más sencillas de matar aquí, ¿eh? Son más sencillitas de matar. La verdad. Vienen las... Uy, 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 uy. Hostia. Vale. Vale. Uy. Quedado aquí. Seguimos. ¿Más láseres? No. Checkpoint. No estoy muy sobrado de vida. Claro, pero al final también, date cuenta, si lo hacen tal cual como en la serie... Las tarántulas entonces serían prácticamente imposible de matar aquí. Aquí te disparan unas cuantas seguidas y tienen un cooldown después. Buah. Vaya fiesta, tú. Vaya fiestón, tú. El problema con el Ode es que el escudo de Ode es una mierda, tío. El escudo del Ode es una basura. En este juego. Es muy malo el escudo. Vale. Fuera. Aparece más... No, mantas, vale. Mantas bien, mantas bien. Mantas yo hasta lo celebro. Me la pela. Las mantas... Las mantas es chill. La verdad, comparado con los otros... Comparado con los otros, las mantas son muy chill. Vale. Puzzlecito. Buen puzzle que se viene. A ver. Vale. Fija, el cubo es bastante grande. El cubo era más chiquitillo. No, no. El cubo me da a mí que no nos sirve. Tiene pinta de que no nos va a servir. O sí. No, no cabe. Vale. No, vale. Igual este no hay que usarlo. Igual es de otra forma. La vaina. Mira, por ejemplo, este aquí si nos vale. Con este aquí. Ah, no, mira. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Adelante. Vale. Vale, Jake Point. Voy a pillarme puntos de vida otra vez. Por si acaso venga más combate. Vale, pero hay puntos. Ahí está. Perfecto. Bien, 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 bienvenido a Sier. Bienvenido a todos los que están por el directo, tío. Tanto en Twitch como en YouTube como en TikTok. Ya gracias a todos, tío. Tío. Tío, no veo... No... Tío, de aquí no veo una mierda los lazos. No veo la trayectoria que siguen. A ver, mira, voy por aquí. Tranquilamente. Vale. No le dispares al chiquitín, coño. Dispararás a la araña, hostia. No le vas a disparar al chiquitín. Vale, bien. Vale. Y... Botón. Tío, ahí está el pedazo de plataforma. Uy, se va moviendo, eh. Uy, uy, uy. Se va moviendo. Lo más complicado. Vale, por aquí no puedo pasar. Tengo que pasar por allí, lógicamente. Vale. Vale, que es un chiquitín. No me importa. Eh. Ok. Point. Avanzamos. Tío, creo que este es el episodio 13 todavía, ¿verdad? O el 14. Qué hostia, tío. Festín, 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 absoluto. Una puta, lógicamente. Toma. Me he bajado a 3 del tirón. Me las velas. Muy bien, eh. Estaba clarísimo. Estaba clarísimo. Vida a tope y alas. Boom, 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 boom. Con esto hay muchas veces que les impides el disparo. Entonces es bastante clave, la verdad. Vale. Una manta afuera. Que a lo otro le queda poquito ya. Ahí está. Nice. Muy bueno, muy bueno. Controla a elita y asegúrate de que coge el fragmento. Vale. Aquí. Con la elita no tengo muchos puntos de poder, eh. Pero bueno. Me la pelan los datos, eh. Ni los cojo porque... Ojito. Oh, tía. Como no. Hay que salvarla. Vamos, ¿no? Sabes que habría que salvarla. Vamos. 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 Oh, tía. Tiene muchos momentos como en la serie. Muchísimo. A medida que ha ido avanzando el juego, más referencias a la serie hay. Guardar y continuar. Todavía no. Madre, que me he parido. Jeremy, ¿qué está pasando? Es Frank Hopper. Está haciendo que Lyoko renazca. Eso es. Es increíble. Frank Hopper está salvando a su hija. A la sala de escáneres. Ahí está. De acuerdo, que alguien diga algún chiste antes de que me dé un ataque. Mi padre se ha sacrificado por mí. Ni siquiera sabemos si sigue el Lyoko. Perdonadme, pero creo que me va a dar un ataque a este. Todos los recuerdos de tu vida en la tierra. Es el fragmento que Shanna te quitó para atacarte, para atarte a él. Y Frank Hopper ha conseguido devolvértelo. Ahora eres libre, Aelita. Ah, ya está. Pero desgraciadamente Shanna también. Apagar el superordenador ya no sirve para destruir a Shanna. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hacemos siempre. Lucharemos. Shanna puede ser más poderoso, pero no es invencible. Si ataca, contraatacaremos. Encontraremos una forma de acabar con Shanna para siempre. Y haremos lo que haga falta para encontrar a tus padres. Listo. Tienes razón. La batalla continúa. Después de todo, luchar contra Shanna es mi trabajo. Eso es verdad. Ah, vale. Este era el 14, vale. Episodio 15, señores. Va, a ver si me da tiempo, tío. Y nos lo hacemos. El 14 ha sido increíblemente largo. Increíblemente largo, tío. Pero muy guapo, muy guapo. Nunca pensé que me alegraría de volver a la academia. Los demás deben de estar en la encrucijada. Tranquilidad, ¿no? Después de un capítulo tan eterno. Le agradecen, ¿verdad? ¿Para qué mentir? ¿Para qué mentir? No, por aquí no. Por aquí vuelvo a donde estaba antes. ¿Es por aquí, creo? No. De todos los caminos, he puesto todo menos el correcto. Ahí. Bienvenidos, campistas. ¿Me habéis echado mucho de menos? Podíais haber oído hace tres semanas. Ni rastro de Shanna. Sí, lo sé. Hablé de eso con Jeremy al teléfono y me dijo que trabajaba en el superordenador y el superscanner. No lo entendí todo, pero creo que ahora se puede utilizar el superordenador con el internet. ¿Vale? Guay. Luego podrá mandarnos a la busca de Shanna y le aclararemos sus ideas. Ulrich, he pensado mucho durante el verano. Tengo algo importante que decirte. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Obviamente. Oye, Ulrich, seguimos en la misma clase, ¿eh? Genial. Sí, genial. Súper irónico el tío. Claro. Tengo que irme. Está rayado. Si genial significa mala suerte, entonces sí, sí, es genial que estés con nosotros. Es que lo leo internamente con las voces de ellos. Entonces está guay. ¿Dónde te reirás tanto cuando sepas que ya no estás en nuestra clase? Súper rayado. He escuchado a mi padre hablar con Jimmy y decía que va a poner a los tres en clases distintas. Oh, tienes que arreglar esto. Ya es bastante duro que Jimmy esté en otra clase. Yo me encargo. Tú habla con Jimmy. Voy a ver si puedo hablar con el director del más. Creo que la libreta de notas de la señorita Weber puede resultar útil de nuevo. Está en mi habitación. ¡Ojo, eh! A la habitación entonces, ¿no? Tiene pinta de que va a ser un capítulo un poco más largo aquí en lo que es el mundo real de Elioko. De la serie. Y luego puede ocurrir algo con Shanna. No sé si estará el coloso en este juego, la verdad. Tengo curiosidad por saberlo. Vale. Devolverle la libreta. El edificio de... Exacto. La administración, ¿no? Pues nada, vamos para allá. Vamos para allá. Por aquí. Y la primera puerta, ¿no? Sí. Señor de la robia, ¿qué quiere? Necesito ver al director. Imposible. El director del MAS no recibirá ningún estudiante esta mañana. No se lo pido como estudiante, sino como amigo. ¿Amigo? ¿Qué quiere decir? Bueno, he encontrado algo que creo que le pertenece. Ojo, ¿eh? La encontré fuera del suelo. Iba a devolvérsela como amigo. Bueno, supongo que del MAS puede verte un momento pasado. Vale, ¿qué puedo hacer por ti? Necesito cambiar de clase, señor. Imposible, señor de la robia. Cambiar las listas de clase es muy complicado. Y en cualquier caso, el señor Morales ha dicho claramente que quiere que usted, el señor Stern y el señor Belbois, estén separados. ¿Gym de verdad por qué? No tengo ni la más remota idea. ¿Por qué no le preguntar? Ojo, ¿eh? Vamos a hablar con el Jim que está en la habitación. Vale, vuelta para las habitaciones. Sigo diciendo que me flipa el mapa, tío. El mapa es una barbaridad. Ya te lo digo. Ah, que no está. O sea, que hay que buscar algo seguramente, ¿no? Las fotos, tía. Qué mítico. Qué mítico, tío. Momentazo de la serie, tío. Lo del Jim, tío. Con la... Con las pintas... Las ochenteras, tío. Una foto de Jim en una película titulada Paco Rey Disco. Guau, esto puede ser lo que necesito. A buscar a Jim. Momentazo de la serie esto, ¿eh? Sí, señor. ¿Y dónde está? En el... Sí, en el gimnasio. En el rocódromo. Qué guapo, tío. Mira, todos hablando. Ojo, ¿eh? ¿Qué significa solo amigo? ¿No está claro? Hola, tío. He encontrado una forma de volver a la clase, Ulrich. Voy a chantajear a Jim. ¿Chantaje con qué? Digamos que he descubierto un secretillo y no creo que quiera que se corra la voz. Creo que el chantaje es horrible. Bájate del pedestal, Ulrich. Como dicen subsonics, el fin justifica los medios, ¿no? No. Como quieras. Espero que has visto a Jim. Estarán en el gimnasio, supongo. Va, ok. Vamos para el gimnasio, pues. Qué guapo, tío. Esto estaba muy guapo en la serie, la verdad. Bueno, puedo entrar desde aquí, en verdad. Voy por aquí. Y de aquí para acá. Grande, Jim. Señor Morales, es justo la persona que estaba buscando. Ha encontrado algo que le gustará ver. De verdad que... Toma. Disfruta. Esta foto suya de una película. Paco Rey Disco. Si has venido a chantajearme, pierdes el tiempo. No, el chantaje no es mi estilo. Puedes quedarte la foto. Entonces, ¿a qué viene esto? ¿Por qué lo has hecho? No lo sé. La escuela ya es bastante difícil, pero sin amigos es imposible. ¿Quieres cambiar de clase? Mira, veré qué puedo hacer, chico. De verdad, muchas gracias. Eres genial, Jim. Yo también he sido joven, ¿sabes? Qué guapo, como en la serie, tío. ¿Te gustaba bailar? Prefiero no hablar de eso. Ya ahora largo. Hasta la vista, Jim. Debería decirle a Ulrich la buena noticia. Estará en nuestra habitación. Vale, volvemos a la habitación entonces. Mucho tiempo aquí en esta... Real life, ¿no? De Lyoku. Bastante, la verdad. Y no ha pasado absolutamente nada todavía. Absolutamente nada. El Oth va con toda la mayorra, también te digo. Va con toda la tranquilidad, el tío. La pela. Ahora. Soy Jeremy. Ven a la sala de escáner. Enseguida pasa algo en el sector 5. Pues vaya. Hostia, para la fábrica ahora, tú. Es que la vuelta que hay que dar es histórica, ¿eh? La vuelta que hay que pegar es histórica, tú. Bueno, voy por aquí, creo, a la entrada de la academia, ¿no? ¿No te parece? Ha sido más rápido. Vaya vuelta, luego. Igual hay una forma más rápida, ¿eh? Pero bueno, ahora mismo, la verdad es que ya me da bastante igual. Ahora me he metido para el parque, tú. Tocatelo, wow. No, no, al parque no. Al parque no, hijo. Venga, aquí ya llegamos, va. Que se viene. No sé si en esta serie habrá algo del mar digital y esas cosillas. Yo creo que no, porque viendo que estamos en el último capítulo, me da a mí que no. En el de Play 2, sí, ¿eh? En el de Play 2, sí hay bastante mención a eso. Al menos por lo que he visto en YouTube y tal. El de Play 2 tengo muchísimas ganas de jugarme también, ¿eh? Muchísimas. Señores, último, se supone. Última batalla en Lyoko, se supone. ¿Vale? Se supone. Vamos a empezar con... Pero se supone que es la última batalla en Lyoko. Puede que no. La música, ¿eh? Ojo a la música. Vale, necesitamos a Yumi. Vale, necesitamos a Yumi. Ojo a la música, tío. Me flipo. Vamos a pillarnos el pack de puntos de vida. Perfecto. Let's go. No sé qué es esa cosa en forma de cristal, pero detecto un enorme campo de energía a su alrededor. Acercaba a ver que es cuidado. No creo que Shanna vaya a ponernos las cosas fáciles. Eso, evidentemente. Ahí está. Se viene el primer combate. Vale, hay que ver cómo derrotar a este tío, ¿no? Muy guau. Jefe, ¿eh? Uf. Hay que ver cómo se le derrota a este. Me ha dado, me ha dado, me ha dado. Me pisa, me pisa. Hostia, hostia, me atrapa, me atrapa aquí. Hostia, es muy difícil. No tengo pillado todavía como... Uy, esto hay que hacerlo lento, yo creo. Hostia, me pilla todo el rato. Es muy complicado. Es muy complicado. Muy complicado. Hay que aprovechar ahora a saco. A ver, no quita mucho. Es verdad que no quita demasiado cuando te pisa, etcétera, etcétera. Esa es la parte buena. Vale. Pero tiene mucho alcance, tío. Lo malo es que estoy con Yuumi, tío. Yuumi para esta pelea... Horrible, Yuumi, para esta pelea. Para esta pelea, Yuumi, mal. Mal, mal, mal. Necesito recargarme los puntitos de vida. Le he quitado muy poco, ¿eh? En un momento. Le he quitado muy poquito, en un momento. Vale. No. Me ha dado. Joder. No, estoy en el último capítulo, Martín. Los últimos capítulos son larguísimos, tío. El episodio 14 ha sido largo de que te cagas. Y este también. Joder. Estoy jodido, ¿eh? No, no. No. No, no, no. Qué va. Que no le tengo pillado ni los timings, ni nada. Nada de nada, la verdad. Absolutamente nada. Y me da todo el rato. O sea, no. Se gira muy rápido. No me da tiempo a reaccionar. Muy complicado esto. Que tiene muchísimo alcance. Vaya porro, macho. Ah, que ahora se ha... Ah, se ha pirado. Tócate la polla. Tócate la polla, tú. Vale. Save. Entonces, de momento. ¿Qué era eso? Le has hecho ir Yumi. Atentos, mi programa falla. No puedo saber qué viene ahora, ¿vale? Hombre, pues vendrá otra pelea, ¿no? Probablemente. A ver, yo cambiaría a Odd, ¿eh? Para una pelea como esta. Si nos volvemos a encontrar con este, yo cambiaría al Odd, la verdad. Va a ser mejor, yo creo. Que le puedo disparar de más lejos. Porque si no... Cuidado aquí, que esta es de las mías, de matarme fácil. No hay batalla aquí, ¿vale? Te dan bastantes cositas aquí, ¿ok? Checkpoint aquí y se viene la pelea delante. Se viene la pelea delante. Claramente. Igual no, ¿eh? Pero yo creo que aquí arriba se viene pelea gorda. Yo creo que aquí se viene pelea gorda. Joder, ¿cuánto hay que calar, tú? Pues no. Ah, pues sí. Diciendo pues no, pues sí. Me ha dado una ya. Cuidado que viene ya, pisando fuerte. Yo creo que con Odd va a ser mejor esta pelea. Nos viene mejor Odd para esta pelea. Cuidado, 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 vale. Hombre, ahora no creo que lo derrote, ¿no? Seguramente huya otra vez, ¿no? Tiene toda la pinta. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Huye, yo creo, ¿no? Pues no, no huye. Pensaba que huiría. Igual te lo cargas ahora, ¿ya? No, ha huido. Ha huido, ¿eh? Pero lo hemos dejado bastante tocado, ¿eh? Bien, bien, bien. Lo hemos dejado bastante tocadito, ¿eh? Mola, mola, mola. Mola, mola, mola. Me voy a hallar esto y voy a pillar otra vez puntos de vida. Voy bastante, voy sobradísimo, así que... Bien, señores, bien. Este último episodio se nos está dando bien, ¿eh? De momento. Uy, Ulrich, ¿eh? Aquí. Aquí Ulrich. Sí. Clarísimamente. Clarísima, clarísima, clarísimamente. Calma. Me espero otra vez porque van a ir ahora al contrario. Bien. Esperamos. Perfecto. Tendría que haberla tirado ahora, pero bueno, esperamos. Mal timing ahí. Ah, lo he hecho al revés. Bye. Fake, 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 fake. Bienvenidos, Alberto. Bienvenidos a todos. Último episodio de Cold Layout Co. Vale. Vale. Esperamos. Me pilla, ¿eh? Hostia puta. Joder, más todavía. Qué locura. Vale. No sé si haré la trayectoria, Marti. La verdad. Primero quiero probar el juego con volante a ver qué tal. Eso va a empezar. Lo probé con mando. Cuando probé con el volante del juego, según las sensaciones, igual incluso me puedo esperar a la actualización. Y cuando arreglen un poquito la conducción. Pero no sé. A ver, mi idea sería... Ahí me he caído. Mira, vete a tomar por el culo. De verdad. Vaya mierda de zona, tío. Qué asco, coño. Voy a ser guardado rápido, ¿eh? Cuando esté a mitad, tío. Es que esto es una puta mierda, tío. Ponme un checkpoint entre medias, tío. Es que esto así es una basura, tío. Tiene que empezar otra vez desde atrás. Es una puta mierda. Una putísima mierda. Qué sinsentido, tío. Qué barbaridad. Es un sinsentido esto. Van al revés, van al revés. Hostia puta, tío. Ay, qué tocada de polla, Dios mío. Qué ganas de tocar los cojones, macho. De verdad te lo digo. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué ganas de alargar esto de manera innecesaria, tío. Te lo prometo, ¿eh? Qué burrada, colega. Joder, Dios mío de mi vida, tío. Por favor, ¿eh? Vamos, tío. Vamos, tío. Me quiero ir a comer de una puta vez, tío. Ahora sí vas a... Bien, me cago en tu puta madre. Vamos, por Dios. Me parece un coñazo esta parte, ¿eh? Esto me parece un coñazo. Es alargarlo de manera muy innecesaria. Miseramente. Muy innecesario esto. Es alargarlo de forma... Completamente por la cara. No llevo. Voy a guardar aquí, vamos. Lo sabe, lo sabe... Diosito que voy a guardar aquí. Qué barbaridad. Vale. Y este es larguísimo. Hostia puta. La madre que me parió, por Dios. Apurando que flipas, tú. Voy a ponerme puntos de vida aquí, ¿eh? Me van a hacer falta. Y voy con el Ulrich. Hay yo un dedo. Corre, 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 corre. Corre, ¿por qué? Madre mía. Cuidado, cuidado. Buena, ¿eh? Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Hostia, vaya predigno. Me ha hecho el hijo de puta. Buena, 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 buena. Es buena, es buena, es buena. Hostia. Hostia, un histórico. No le puedo dar aquí. Pírate, pírate, pírate. Pírate, me está reventando. Joder, la madre que me paré. Oye, de verdad, por favor. Se pira. Casi me lo cargo, va. Le queda muy poquito, tío. No. Mierda. ¿Vale? Es mío, es mío, es mío, es mío, es mío, es mío, es mío. Se pira, tío. Se pira, tío. Me cago en la puta. Se pira el tío. Hay que pillar a la élita aquí ahora, creo, para levitar, ¿eh? Si no me equivoco. Coño. La élita, el escorpión ha sido neutralizado. ¿Cómo? Puedes alcanzar el cristal. Parece ser el corazón de Lyoko. Muéstranos lo que puedes hacer. ¿Vale? Ojo, eh. Tiene pinta de final, final. El núcleo. El núcleo. El escorpión ha sido neutralizado. Súper neutralizado. Ahora sí. Guardar y continuar. Bien hecho, habéis salvado Lyoko, pero Shannon no ha sido derrotado. Quedan muchas batallas todavía, así que sigue atento a los nuevos episodios de Code Lyoko con más secretos próximamente. ¿Qué coño? Enhorabuena, has completado el videojuego Código Lyoko final, señores. El final del juego es cuando descubres el núcleo. Hostia. Bien hecho, eres casi tan astuto como yo. Pero más modesto. Ahora tienes acceso a mi propio programa de hackers. ¿Por qué no lo juegas de nuevo a ver lo que puedes desbloquear? ¿Cómo? Quizás puedas encontrar secretos interesantes. No olvides visitarnos en CódigoLyoko.com. ¿Qué cojón? Nos vemos pronto. ¡Ojo! Bueno, Yumi, cuando dijiste solo amigo, no creo... Esperemos a ver qué pasa, ¿vale? Hostia, qué guapo. Qué guapo. Pues final, ¿eh? Tío, pues el final ha sido... Curioso. La verdad, no me lo esperaba así, la verdad. Pero ha estado guay, ¿eh? Porque hemos peleado contra el jefe con los tres personajes. Hemos peleado con todos los personajes... Contra el jefe final, contra ese escorpión. Así que ha estado bastante bien. Felicidades. Estás opuesto a los planes de Shanna. Ahora tienes acceso a los puzzles para hackers en el menú de perfiles. Ah, vale. ¡Listo, señores! ¿Se finit? Claro, se supone que el final te lo han hecho. Claro, como el juego salió en la época en la que la serie todavía no había ni terminado ni nada. Te lo dejan abierto para que del juego sigas viendo la serie. Qué guapo. Sí, es como abierto. Es cuando... El final es literalmente cuando descubren el núcleo. Es cuando descubren el núcleo. Está guay, está guay, está guay. Pues señoras y señores, juego de código Lyoko. De la Nintendo DS terminado, tío. Terminadito, terminadito. Y los últimos episodios han sido bastante más largos de lo que me esperaba. Sinceramente, bastante, bastante más largos de lo que me pensaba. Pero sobre todo este último episodio y el 14 me han gustado mucho. El episodio 14 y el 15 están muy, muy guapos. Tiene muchas partes en las que es súper fiel a la serie este juego. La verdad, súper fiel. Hay escenas que son tal cual de la serie. Y episodios que están literalmente hechos del guión de la serie. O sea, que está muy, muy guapo. El juego tiene cosas muy, muy chulas. Sinceramente, no me esperaba... No me lo esperaba tan fiel a la serie. Sinceramente, me lo esperaba un juego más... Pues, lo típico. Te vas pasando niveles y poco más. Y vas viviendo cosillas similares a la serie. Con alguna referencia y demás, pero... No, tiene muchas cosas que son tal cual la serie. El juego está muy chulo. Sinceramente, muy, muy chulo. El mapa es una locura también. El mapa es una barbaridad. Es tal cual el de la serie. Es demasiado grande para lo que es el juego. De verdad, el mapa es demasiado grande para cómo es este juego. Pero el mapa es un calco de la serie. Un calco. De verdad te lo digo. Espectacular, sinceramente. Espectacular. Espectacular. Lo he disfrutado muchísimo. Muchísimo, 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 tío. Lo he disfrutado un montón. Y ha habido partes en las que hemos sufrido también. Ha sido que ha estado muy, muy bien. De verdad. Ha estado muy bien. Así que nada. Otro jueguito terminado en el canal, tío. Otro jueguito terminado en el canal. Sí, señor. Me mola, me mola. Además, el segundo directo que hicimos de este juego es el más visto ya de mi canal. Así que muchísimas gracias por eso, tío.